THE WILD PROJECT Yo soy un hombre y tenía unas ganas locas de hacer un podcast con ella Y lo ideal hubiera sido en persona, pero bueno, por un tema de logística también no ha podido ser Y aquí estamos virtualmente, pero seguro que la voy a volver a traer y lo vamos a hacer in person Estoy nada más y nada menos con la cata de Schrödinger, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Joder, pues encantadísima de estar aquí, como voy a estar encantada Ya sabes que contigo contacté de las primeras para que vinieras Porque es que cuando pensé en personas con las que me gustaría tratar charlar Me vino tu nombre porque me encanta tu canal, me gusta mucho como divulgas Sobre todo porque ya sabes que yo soy muy anticonspiranoico Entonces, gran parte de lo que hace Rocío es, digamos, luchar contra las estupideces y contra las tonterías Sobre todo que en esta época de las redes sociales, ¿verdad? Están como imperando más Pues con este confinamiento la gente la ha dado el coco, ¿eh? Pero la ha dado el coco para mal, para sacar teorías que dices Pero esto aquí te ha dado una implosión mental para sacar esto, ¿eh? Ahora lo hablaremos Yo creo que la gente está muy aburrida, ¿no? Está con un aburrimiento absoluto y la cabeza va loca Empecemos contigo, bueno, antes de decirlo de siempre, ¿vale? Los que veis esto en YouTube, por favor, un like ayuda, suscribiros al canal Ir a ver su canal, Agatha Schrodinger, lo tenéis en la descripción del vídeo Y si estáis escuchando esto en Spotify, Apple Podcasts, iVoox o, yo qué sé, en Marte Estáis ahí en una estación orbital escuchando este podcast Buenas tardes Pues deciros que, nada, no os podéis suscribir Pero creo que sí que le podéis dar a seguir o alguna historia así Entonces, pues me ayudáis muchísimo Y así os enteráis de todas las ediciones de The Wild Project Creo que esta es la número 16 Vamos al lío, lo primero Rocío, de mi vida, Rocío de mi alma, por favor Que voy contigo a tope Cuenta un poquito tu background, ¿de dónde vienes tú? Porque conocemos tu canal de YouTube Pero mucha gente quizás no sabe qué has estudiado Un poquito, ¿de dónde vienes? Cuenta un poquito tu historia Pues mira, yo estudié periodismo de primeras, ¿no? Porque aunque siempre fui una niña muy curiosa, ¿no? Y me gustaba mucho todo el tema de las ciencias, ¿no? Y el saber el porqué de las cosas y todo esto Tuvo una época en la adolescencia que me gustaba mucho escribir Y empecé un blog con 15 años que se llamaba Opinión Adolescente Y sí, sí, sí Muy edgy Muy edgy, totalmente No, no, pero hablaba desde el matrimonio homosexual Hasta la gripe A, que por aquel entonces despuntó Y yo decía, esto no es tanto como nos lo pintan Yo hay modo conspiranoica un poco Pero tuve razón, tuve razón Porque eso sí que fue un boom Y entonces me decidí o me decanté por el periodismo Pero yo siempre me había gustado un periodismo más especializado quizás Y por eso luego me especialicé, estudié publicidad Y luego me especialicé en comunicación científica Y hice el máster aquí en Barcelona donde me encuentro desde entonces Que ya somos por aquí, estamos por la zona los dos Y nada, lo que pasa que es eso Yo siempre, yo tuve un pasado ahí un poco también Que yo no sabía por dónde me venía el aire Pero bueno, al final he seguido el camino del Señor Y he seguido el camino de la luz, de la ciencia Y me he reconducido ¿Cómo era ese momento, Rocío? ¿Qué pensaba en esas épocas más oscuras? A ver, tú ya sabes que la adolescencia es complicada, Jordi Y aquí todos tenemos nuestro pasado oscuro Y el mío, pues Yo, por ejemplo, ¿tú te acuerdas de la Power Balance? Esa pulserita Hombre, por favor Eso te decía que te curaba hasta el cáncer Eso es una maravilla Pues yo era comercial de la Power Balance En el instituto Paren máquinas Que pare todo el mundo, por favor Lo que está haciendo en su casa Y donde esté La Power Balance Creo que el timo más grande de esa época ¿Tú eras comercial de Power Balance? O sea, entre comillas, ¿no? Yo no me llevaba a un duro Pero hacía demostraciones y todo en clase No decía Sin Power Balance Y no me llegaba a tocar los pies Con Power Balance Y me tocaba los pies y todo ¡Oh! Funciona Para la gente que no lo sepa Cuenta un momento que esto era de Porque a lo mejor hay gente Más jovencita Que tiene cuatro años y medio Y no sabe de qué estamos hablando ¿Qué era la Power Balance? La Power Balance era como una pulserita Que en teoría le llevaban deportistas Como Rafa Nadal ¿No? Gente súper top De hecho, claro Pagaron a mucha gente famosa Para que las llevara Y se suponía Que te mejoraba tus capacidades Tanto físicas Como mentales Como tu salud general Porque tenía como unos iones ¿No? Que iban por todo el cuerpo Y la energía te hacía que fueras Bueno, poco más que Superman ¿No? Y claro Pues hasta ahí llegaba El poder de la sugestión Que realmente se demostró Que era un timo Y que no hacía absolutamente nada Y ya es ilegal venderlas Hasta donde yo sé ¿No? Recibieron una multa millonaria Pero por aquel entonces La sugestión llegaba a tal punto Que yo de verdad me creía Que yo era más fuerte Más flexible Y que estaba más sana Con la power balance ¿Cómo lo ves? Hostia, pero Bueno, veo que tenías también Mucho tiempo libre Eso es una realidad absoluta Una adolescente media Pero eso Ahí dentro Si tú cortabas eso con un cuchillo Ahí dentro había algo Había algo Imagínate O sea, aunque fuera para aparentar ¿Sabes? O sea, o simplemente era puta Que vale, era una puta goma No tenía más O sea, una goma de estas como elásticas Esto es rollo cuántico Ya lo sabes cómo funciona A ti te venden que es algo cuántico Que no se ve Y que la fuerza está en el interior ¿No? De la pulserita Pero no solo Y tú en la época Esa de la power balance Mientras estabas Tú creías en eso ¿Cómo fue el tema? ¿Viste que le metían una multa Y que la cosa iba mal Y dijiste es una mierda? Madurez Madurez Ya por madurez Ya me fui dando cuenta De que se me estaba yendo Un poquito la pinza Y también no solo eso Yo también creía La ley de la atracción Por ejemplo Yo tenía ahí un panel en mi casa Con todas las cosas Que quería conseguir Y todos los días Pues las visualizaba Ahí un rato Porque claro La ley de la atracción Es que te dice Que el universo conspira Para que todo salga a tu favor Y que si piensas algo Muy, muy, muy fuerte El universo va a conspirar Para que consigas Todo lo que quieras Los niños de África Lo viven cada día Exacto A su favor O sea, cuando se levantan Y dicen A ver si esta semana ¿Cómo? Desde luego El universo está haciendo Una ecuación Para que vaya todo muy bien Hijo de puta El universo Que se ha olvidado Que se ha olvidado Y de casi un continente entero A ver El universo es como es A ver lo que te digo A veces pues Está ocupado A lo mejor Hostia Se fue a dormir tarde Un poco de fiesta Con otros universos paralelos Y no se acuerda Luego hablaremos De estas Vamos a decir Del negocio de la felicidad Que es un negocio enorme Es un negocio muy potente Luego hablaremos contigo Que tú has hablado también Repetidamente en tu canal Del business De la felicidad ¿No? Cómo la gente está tan desesperada Por conseguir una felicidad Que compraría cualquier producto Se creería cualquier teoría Por estúpida que sea Y estas cosas van un poco Por ahí Entonces tú maduraste Y empezaste ya Con el tema científico Con la divulgación Has estudiado Además de periodismo ¿Has querido entrar en universidad Para estudiar alguna otra carrera O de momento Te vas digamos Informando sin universidad? Me lo he planteado De hecho este año Me planteé seriamente Porque a mí me gusta mucho El tema de la psicología Y más en concreto Las neurociencias Pero ahora mismo Es que tengo el tiempo Tan limitado Que meterme en el fregado De hacer una carrera Es algo que necesita Muchísima dedicación Entonces Yo mi canal Como periodista Pues lo que hago Es informarme realmente Ir a las fuentes Y sobre todo Contactar con muchos expertos Si alguien ve mi canal Sabe que en cada vídeo Estoy asesorada Por dos o tres personas Expertas en ese campo Y que siempre intento Contar con las mejores opiniones Para tener ahí Esa complementación Pero sí que me gustaría En el futuro Por supuesto Complementar con una carrera científica ¿Qué carrera harías? Si tuvieras que decir una Hoy Mañana te apuntas ya Pero hoy decides ¿Cuál sería? Ya digo que yo creo que psicología Porque me encantan las neurociencias Lo que pasa es que no hay una carrera De neurociencia en España Como tal Que es lo que me gustaría Y muchas carreras de psicología Tienen algunas asignaturas Ahí en el límite De lo que es la ciencia Y no la ciencia Para mí psicología no es ciencia Yo soy licenciado en psicología O sea Puedo hablar con Con propiedad Con propiedad Para mí No La psicología es súper interesante Es una carrera muy divertida de hacer Como con todas Con alguna asignatura muy coñazo Sobre todo las que son más de Digamos de memorizar Pero yo Igual que la psiquiatría Sí que pienso que es una Una ciencia O una rama de la medicina Que sí que es con base científica Para mí la psicología no Porque de momento Tú con la misma psicología Tienes seis teorías Que no tienen nada que ver Y que todas están en teoría Validadas Pero claro El método científico se utiliza Pero es tan variable Por eso no se curan las cosas mentales Por eso seguimos siendo Un misterio absoluto Y por eso para mí la ciencia Aunque es muy interesante Te hace madurar mucho Ver mucho Que no todo es blanco y negro Como ciencia Ciencia Cogea de bastantes Por supuesto De bastantes Y porque hay teorías También psicológicas Que directamente rechazan La ciencia totalmente Como puede ser el psicoanálisis O más o menos Siguen su camino Aparte de la ciencia Sin falsabilidad Con teorías Que no se pueden comprobar O que ya han resultado falsas Entonces es muy difícil Saber qué estás estudiando Qué tiene base científica O cómo seguir esa evidencia Porque como bien dices En el caso de la psicología Todavía es una protociencia Digamos Hay tantísimo por descubrir Por eso a mí me interesa Mucho la parte de la neurociencia Que es cómo funciona el cerebro Que aunque todavía Nos queda muchísimo por saber Y lo que nos queda Pues es interesantísimo Es la conducta humana Yo creo que es el futuro Porque luego hay en la psicología La psicología Que se llama conductivista Que es la Hay algún experimento muy famoso Como el de Skinner El de los perros que salivan ¿Lo has escuchado alguna vez? Sí, sí, sí El experimento de los perros Es un experimento Para la gente que no lo sabe Que se hacía por estímulos Se cogían los perros Se tocaba una campana Y se les daba comida Cada vez que sonaba la campana O bueno, da igual Un timbre Lo que queráis Se les daba comida Entonces ellos salivaban Para preparar Todo el estómago Y todo para comer Y luego empezaron A tocar la campana Sin comida Y los perros salivaban igual Aunque no hubiera El estímulo Esto es lo de Bueno Lo que el conductivismo Puro y duro Conductivismo puro y duro Y claro En ese momento Tampoco se ligaba Con la neurociencia Porque no habían escáneres Estamos hablando de Skinner Buf Desde el 1900 No sé si ahora Es que no me acuerdo Ahora lo diré por decir Pero creo que era 40 O algo así O quizás un poco más Claro, ahí no había escáneres Ni tags Ni historias cerebrales Para ver qué zonas Pero bueno, es muy interesante La psicología es muy interesante Pero como ciencia Daría para un debate A lo mejor algún día Traigo otro psicólogo Para charlar De hasta qué punto La psicología es ciencia Pero volvemos con mi gran ídola Rocío Y hablemos de tu gran hit Primer gran hit en YouTube Que fue Las chamanas modernas Si no me equivoco Fue un poco tu despunte ¿No? Sí, sí, sí Yo de hecho tenía No sé si mil suscriptores O así Claro, yo llevaba tres vídeos En el canal Y de repente Claro, este vídeo Se fue de madre Y yo dije ¿Qué ha pasado? ¿Y ahora qué? ¿Qué ha pasado, no? ¿Y ahora qué? Cuenta un poquito Las chamanas modernas O sea, para la gente Que no lo sepa ¿Quiénes son ellas? ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo te enteraste? Y así Enteramos un poquito Pues Las chamanas modernas Son Claudia Ayuso Y María Cadepe Que eran Son dos influencers Que De estilo de vida De moda De maquillaje y tal Que un día Dieron como un poco de viraje A su canal Y empezaron a ser más New wage Más alternativas Tenían vídeos Sobre cómo hacer yoga O cómo Qué piedras utilizar Para depende de qué cosas ¿No? María Cadepe enseñaba una piedra Y dice Esta te la pones Entre el ordenador Y tú Y así evitas Todas las caquitas Que te produce la tecnología ¿No? Y yo digo Vaya, vaya Esto es Cuando has dicho piedra Estaba pensando en otra cosa En el fumatorio O sea, me has asustado Vale, bien, bien Yo creo que Daría para mucha explicación De todo lo que Seguramente Pero es eso, ¿no? Que si caquitas de la tecnología Que si el aura Que si chakras Todo eso ¿Qué pasa? Que yo me enteré un poco esto Así en off the record En una comida Con otros youtubers Me dijeron Que hay dos youtubers Que se les está yendo Un poco la pinza Y investigaba un poco Sobre este tema Y yo, claro Llevaba tres vídeos Pero yo ya tenía Esa un poco Esa vena dentro De un poco Antiseudociencias Y todo esto Y me puse a investigar Y descubrí Que se acababan de montar Una especie de negocio Con otras Tres influencers Que eran Eran londinenses Todas Y que lo manejaba La ex astróloga Ojo De Lady Di Ella sí había sido La que las había captado A las cinco Cinco chicas Pues Cinco chicas jóvenes Influencers Monas y tal Y les había puesto Pues a hacer Reiki por Skype Te hacían una sección Una sesión de Reiki Por el módico precio De 200 libras La sesión por Skype Luego también te leían Tu carta astral Por no sé si 60 o 70 libras Tenían un pack Ahí de todo tipo De ¿Sabes? Para limpiarte la obra Chakras Limpiarte todos los males Y yo dije ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y claro Entonces hablé de ello En mi canal Dije Ojo Porque aparte De Este tipo de Gurús de la salud Que ahora se está poniendo De moda Y que es ciertamente Peligroso Y tiene un tinte sectario Incluso Aparte Tenéis un montón De seguidores jóvenes Que les estáis diciendo Que si no hacen Su Reiki por Skype Que si les duele la cabeza Es porque la tecnología Les ha metido caquitas dentro Ojito a la responsabilidad Que tenéis Y que estáis haciendo Que vuestras seguidoras Y seguidores más jóvenes Pues pierdan El dinero Y la salud probablemente ¿No? Porque si tienen un problema De salud real Que es siempre El problema que hay con esto Pues si piensan Que lo pueden arreglar Con una piedra De cincuenta euros A lo mejor están evitando Ir al médico Y que de verdad Les diga lo que tienen Es el problema de siempre Además que veo Que barato no era Porque un Reiki Por 200 euros Hostia Yo con eso me hago Unos cuantos masajes Ya te lo digo rápidamente Y eso si que es verdad Te tocan Te quedas a gustísimo Ni Reiki ni hostias Y además Reiki online Es que eso es maravilloso Y creo recordar En tu vídeo Que decías algo De un animal Que te decían Como tu animal Mi animal espiritual Claro Eso si que era barato Por 20 euros 20 euros Me mandaban Mi animal espiritual Para que Pues ya está Pero eso que era un mail O sea era Era una plantilla Antonia14 Tienes el animal Tuyo es el cerdo Ibérico Vale gracias El vietnamita yo creo El vietnamita mejor Si 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 Y claro Y tu pues muchas gracias Esta información Me sirve para mi vida A partir de ahora Viviré mi vida En base a esto No no A mi desde que me hicieron Reiki Y me abrí el canal de Youtube O sea A ti te han hecho Reiki Lo mal que me ha ido A mi si eh A mi si A tu si si Oye yo no estoy Yo no estoy en cuenta Que me lo hagan Yo sé que no va a hacer Una puta mierda Porque si que Y además yo estoy Cero sugestionable Porque no lo creo Y no El efecto placebo No te va a actuar Es el gran efecto De todo esto No me va a actuar Pero oye Daño no hace A ver Lo que está claro Es que estas cosas Daño no hacen Pero Hacer un daño Yo creo A nivel de cultura De ignorancia Y luego Si te cobran Un daño monetario Porque te están cobrando O incluso un daño a la salud Porque si a lo mejor Tienes algo Que tendrías que ir al médico Pero haces una terapia de estas De los chinos Y no te cura nada Y ah mira Pues ya voy a estar bien Aquí es donde está el problema ¿No? Y yo creo que también Tu vídeo iba mucho Por el tema de la estafa ¿No? Que esto realmente Te están Asegurando algo Que es mentira Exacto Básicamente es eso Claro Si te están diciendo Que van a curar Tus problemas de salud Tus problemas emocionales Y del alma Y de todo Estás mintiendo directamente O sea Tú esto no lo estás haciendo Tú puedes venderlo Como mira Es una terapia alternativa Que puede que te relaje Que puede que te haga sentir mejor Porque el efecto placebo Es así Y si tú estás abierto Y receptivo Es también probable Que te produzca Un efecto relajante Y que te puedas sentir mejor Incluso de ciertos dolores ¿No? Porque al final Es todo un ambiente Utiliza mucho los olores La música Y todo eso Sí que es un conjunto Que te puede relajar Hasta cierto punto Pero tú lo que no puedes hacer Es para empezar Cobrar un pastizal Diciendo que vas a curar X Y problema emocional Problema mental O problema de salud Eso es lo peligroso Que sustituya una terapia real Y probada Y eso una vez Hiciste el vídeo Que se hizo viral Y un boom muy grande Yo no te conocía Porque habías empezado Y hostia Habías visto ese vídeo Y digo Coño Tampoco Es que no conocía ni a ellas Una me sonaba No recuerdo Cuatro de las dos Pero me sonaba Lo típico ¿No? De uno que conoce Pero no sabía quién eran Y me quedé un poco alucinado Y sí que es verdad Que tenía un rollo casi sectario El estilo de irse a vivir ahí Con todas a la vez Con estas historias El tipo de reuniones Y tal Todo eso Es ese tipo de sectas New Age Que están ahora muy de moda Y que son peligrosas Porque pueden captar A mucha gente joven Que no sabe ni dónde Se está metiendo Claro ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué pasó con el vídeo? ¿Contactaste con ellas? ¿Contactaron contigo? ¿Tuviste algún problema? A nivel incluso legal ¿Pasó algo? ¿O se quedó ahí? Porque yo sinceramente No sé ni ellas dónde paran O sea, no sé si siguen con esto No, no Yo creo que Hacen cosas de astrología Y todo esto Pero que yo sepa Nada a ese nivel Se estarán cuidando Evidentemente Al menos en público Pero nunca nos pusimos en contacto Ellas amenazaban O sea, ellas todo el tiempo Decían en sus podcasts Y las explicaciones que dieron Todo el rato decían Que me habían denunciado Pero yo jamás he recibido Ninguna denuncia Así que supongo que era un poquito Pues lo que tenía Ah, decían que te habían denunciado Sí, sí, pero Pues a mí no me ha llegado nunca La carta judicial Es que no lo pillaste Fue una denuncia astral Ah, vale, vale, vale Por eso ¿No notaste un día Que te levantaste como torcida un poco? A mí me picaba el brazo Yo creo que me estuvieron haciendo vudú Durante muchísimo tiempo Y yo notaba unos pinchazos aquí Digo Suerte que fue en el brazo Porque si hubieran sido Peores personas A lo mejor queda muy Sí, sí, sí Pero no, no, no Nada más El tema así Bueno, yo también Ya te digo A raíz de eso No he visto nunca Nada más de esto Yo creo que A ver, hay Yo creo que La crítica online Es buena Siempre que haya Una razón de peso Y en este caso También es verdad Que el vídeo era No había insultos Era muy correcto el vídeo Era simplemente Oye, esto no es así O sea Hay cosas que son debatibles Pero el hecho de que te digan Que te van a cobrar 200 euros Para un reiki Luego hablaremos más De las terapias estas Es que realmente No es para ir de científicos Y es cierto que todo Yo siempre dejo La puertecita abierta A todo, ¿no? Pero hay cosas que no sirven O sea, hay cosas Que está requete demostrado Que no existen Y que Mira, yo puedo Extraterrestres Yo creo que no Que no han venido nunca Pero mira No me atrevería A negarlo categóricamente Pero algo como reiki Y tal Que se ha probado Reiki Claro, hay estudios clínicos Es que no hay más Es que no supera Ninguno de los estudios Supera el efecto placebo Ni tanto reiki Como homeopatía Todas estas Todas estas terapias alternativas ¿No? Es lo que es Entonces no lo puedes vender Como algo que no es Exacto Entonces Pues bueno Quien quiera creer Por supuesto Pues es libre Pero yo lo que recomiendo A toda la gente Que crean estas cosas Y no Creo que no estamos hablando De meditaciones Yoga Todo ese tipo de cosas Para mí son diferentes Es decir Que hay un nivel de relajación Física importante Esto es básico Yoga A mucha gente le va bien La meditación A mí no me sirve nada Yo lo siento Pero es que soy anti meditación No puedo Pero tengo mucha gente Que le va muy bien Se ponen ahí a pensar Y a ti te va bien la meditación Yo no puedo A mí durante una época de mi vida Sí Hace muchos años Pero ahora Yo me pongo a pensar Hasta en mi primer biberón O sea No puedo O sea Es que me aburro Yo me aburro Como tengo que hacer algo Necesito hacer algo Yo también Es como Vale Cierro los ojos Ok Y ahora que Tengo que estar como la mente en blanco Pero es que no puedo Es que pienso en cosas Y me activo Y luego digo Estoy perdiendo el tiempo Y además Me voy a hacer algo Cuando consigue relajarte Es como De puta madre me estoy relajando Pero ya no Porque ya como te has dado cuenta Que te has relajado Ya se acabó La mierda Nada Pero bueno Esto es otra cosa Porque esto sí que no hace daño A nadie Y realmente Es muy probable Que este tipo de relajaciones Vayan bien Para el metabolismo basal Tanto el yoga Como la meditación Tienen evidencia científica De que reduce el estrés La ansiedad De ciertas cosas Sobre todo el yoga También para el cuerpo Evidentemente O sea que No todas las terapias O no diríamos prácticas Fuera de lo convencional No tienen por qué ser Pseudoterapias Ni pueden estar aparte De la evidencia Hay algunas Por ejemplo la musicoterapia Está demostrada Que la música Puede tener unos efectos Sobre la salud Que son reales Se ha demostrado En personas mayores En personas con Alzheimer Todas estas cosas Sí que funcionan Y por eso Parece que Nos acusan De cientificistas Porque Oye Es que todo lo que se salga De lo convencional No, no, no Simplemente si tú crees O afirmas Que algo funciona O que tiene un efecto Tienes que demostrarlo Con ensayos clínicos Y se te muestra Y no hay ningún problema Y se acepta En la evidencia No hay más Sí, totalmente A ver Es que es lo que decimos siempre Es cuando tú afirmas algo Tienes que demostrarlo Es como si yo afirmo Que tengo un elefante Aquí viviendo al lado Y tú me dirás Bueno, pásame una foto O un vídeo O algo Porque El que afirma algo Es el que tiene que demostrar No el que lo niega Esto pasa con todo Con la gente que cree En los fantasmas Yo he visto un fantasma Vale Y siempre te dicen Tú no puedes negármelo Hostia, pero tú tampoco Puedes afirmármelo Con la existencia de Dios Hola, existencia de Dios Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seme Dani Tenemos un podcast Tengo un podcast con Dani ¿Tú has hecho algo también con Dani? ¿Algún vídeo? ¿Alguna historia? Todavía no Pero tenemos pendientes Varias cosas Yo sí que tengo un debate En mi canal Con un cristiano Pero no es con Dani Fue con otro chico Sí, verdad Que estaba el debate Era como moderador Era como en un foro Sí, de Ciudad Real Sí, sí Con todo gente Bueno, muy muy interesante De hecho lo íbamos a repetir este año Pero no ha podido ser por todo este tema Con el mismo chico Con otra persona Y vamos a ser dos Dos versus dos Dos ateos versus dos Querientes ahí Yo te soy sincero Creo Que te podrían haber elegido Un mejor oponente Lo digo en serio O sea, creo Me lo Me lo Me lo Me lo Escuché Me lo vi Medio y medio Y creo que Igual que Dani Con Dani ¿No? SM Dani Te puede llegar a dar Ciertas razones Incluso Uf Que te pueden hacer pensar Y te pueden hacer dudar Yo por ejemplo Con el chico No me acuerdo como se llamaba Gerson Las explicaciones que daba Es que las veía muy básicas Muy de la fe por la fe En cambio Con Dani Sí que te puede llegar a dar la vuelta Y puede llegar a plantearte Algún Soto a nivel filosófico Algún concepto Que digas Hostia Vale, ok Dudo Tengo aquí un poquito La sospecha En cambio Me pareció que Flojeaba un poco A ver si el próximo debate Que hagas Claro, vuelve a ser con él Y con otra persona Yo creo que Ambos estaremos mucho más preparados Y más enfocados A lo que sería Pero es que Realmente el debate de Dios Es tan Y tantas facetas Es tan interminable Que se podría estar Horas y horas Debatiendo sobre esto El debate de Dios Es muy interesante Hay otros debates Que tú has hecho Y que hablaremos de ellos Como los terraplanistas Que me cuestan Porque mira El debate de Dios Te lo digo de verdad Yo no niego nada Yo soy agnóstico De hecho Yo te dejo una pequeña Puertecita abierta Que Dios exista Pero hay cosas como El debate que tuviste Con los terraplanistas Que eso no Es duro Me parece muy duro Ahora lo hablaremos bien El tema de La terraplana Pobre Crespo Y los debates El pobre Crespo Casi le viene un ictus Porque lo Había una vena Que se le iba inflando A medida eso A medida eso Iba avanzando Era como la patata Del Del Grand Prix Eso Y a un momento Hostia Sila Hostia Hostia Grand Prix Eso también era muy Sedo y científico El Grand Prix Una explicación No tenía explicación El Grand Prix Me fascinaba Joder Es lo mejor Que ha dado este país Increíble Increíble La vaquilla Y salían las vaquillas Y la gente Bueno En Grand Prix Era un programa Español Que hacían los veranos Que lo echo de menos Y que era de pueblos El pueblo de Villa No sé qué De abajo Contra Tal no sé Y salía la gente Y hacía Todo el pueblo Literal Porque claro Eran cuatro Sí, sí, sí La charcutera De todo el mundo Bueno Vamos a hablar De otro vídeo tuyo Que tuvo bastante Bombo Que fue el que le hiciste A JP JP en rojo Ten, ten, ten A ver Atención A ver, mira En ese vídeo Analizabas y criticabas Una especie de cursos O de masters O como se llamara De coaching Y de motivación Felicidad Bueno Más o menos Siempre todo esto Viene relacionado Entonces Ahora lo explicarás tú mejor Pero bueno Criticabas un poquito Pues el tema Incluso Las maneras De forzar a la audiencia A adquirir esto Y todo este Lío Y claro Al ser JP en rojo Una persona pues Como muy emblemática De Youtube España Que a lo mejor Algunos Porque sí que es cierto Que él fue de los más grandes Al principio Y se ha ido evaporando Hasta ser ya Más una figura esotérica Que real Pero sí que este topo Yo por ejemplo Con JP he hablado En contadas ocasiones Nunca me ha caído mal Porque no le veo mal a la persona Aunque te reconozco Que después de ver el vídeo tuyo Tengo que ser sincero Cambió muchas cosas De mi opinión sobre él Pero en ese momento Aunque no me gusta Y nunca me ha gustado ese rollo Que siempre ha tenido De puedes con todo Lucha por tus sueños Que me parece una vendemoto total Yo no coincido con esto Pero al menos es un mensaje positivo No se puede negar Que es un mensaje bonito Pero nunca me ha gustado eso Pero sí que pensaba Lo tenía como una buena persona Un tío que hace su historia Y va a su rollo No se mete con nadie Y habíamos hablado Y muy bien Incluso me regaló creo Su libro y tal O un disco No me acuerdo Son típicos de youtubers ¿No? Que hacemos todos Y bueno Y no me recuerdo Es que estoy pensando Que era de los dos Y no recuerdo Pero bueno Era de los dos Entonces vi el vídeo ese Bueno explica un poco El vídeo que pasó El vídeo este ¿Lo tienes o lo has borrado? Está en oculto ¡Uepa! ¿Qué ha pasado? Mi brother ¿Y cómo es eso? ¿Por qué lo tienes en oculto? Porque me lo pidió él Porque estuve hablando con él Hace Nada Será hace Un mes y medio Dos meses Y Bueno pues cuenta un poco La historia ¿Cómo fue eso? ¿Cómo empezó? Claro Bueno yo me enteré Pues las típicas cosas Que te enteran Te hablan por privado Y te dicen Oye que sepas que Yo he sido Una de las que ha estado En el grupo de Whatsapp Con J.P.L. Rojo Y que luego Nos ha hecho Como una especie De Skype colectivo O algo así Y que esto es lo que ha pasado Ha pasado tal Nos ha intentado Convencer para que pegamos Un máster de 4.000 euros En el que supuestamente Va a hacer que vayamos A conseguir todos nuestros sueños Ha estado metiéndose O incluso insultando A la gente que decía Que no podía pagarlo O que no quería pagarlo Que le parecía elevadísimo En base a esas historias Que me fueron contando Fui viendo lo que había pasado Vi los vídeos de J.P.L. Rojo Al respecto Y entonces Investigué y digo Madre mía Esto me parece bastante heavy Me parece Una estratagema Muy fea De cara a tus seguidores Haberlo hecho de esta manera Y creo que se merece Aprovechando El auge de los coaches Y toda esta fiebre De Voy a por ello Yo sabes Que no solo J.P.L. Rojo Es una idea Que es muy colectiva Últimamente Entonces Digo Voy a hacer un vídeo Y voy a explicar Por qué creo Que la estratagema Que ha utilizado J.P.L. Rojo Éticamente es cuestionable Creo que hice un vídeo Yo O sea Así como te digo Que en las chamanas Creo que me pasé un poco Y me supo mal Me supo luego mal Porque Yo no sabía Ni de coña Que iba a tener esa repercusión En el vídeo de las chamanas Yo tenía mil suscriptores No me veía ni mi padre Pero claro Lo hice mucho menos Pensando en las consecuencias El vídeo J.P.L. Rojo Fui yo creo que Mucho más correcta En ningún momento Le ataqué como persona De hecho Lo dije en el vídeo Que a mí Me cae bastante bien Me pasa como a ti Que me da un poco de urticaria Ese rollo Tan positivista Rollo Vamos a conseguir nuestros sueños Mejor versión de mí mismo Pero prefiero 50.000 veces Una persona así Que una persona Directamente tóxica O que vaya a hacer daño O que produzca toxicidad Directamente En el mundo Este De las redes sociales Que vivimos Así que Me quedo con mil J.P.L. Rojos Antes que uno solo De las otras personas Tóxicas de YouTube Así que Entonces eso Pero claro Veo esto Me parece mal Que se haya aprovechado Así de sus seguidores De muchos seguidores De menores de edad También que estaban ahí Entre la gente Que estaba en el WhatsApp Y todo eso Y le hice un vídeo ¿Qué pasa? Que claro El vídeo pues tuvo Bastante repercusión Y para él Fue un poco un boom Porque ya había Vídeos directamente De otros youtubers De salseo Insultándole Metiéndose con él Y todo eso Pero claro Al ser un vídeo De un canal Más de ciencia Y tal Pues ese vídeo Le afectó más negativamente Entonces hace pocos meses Me escribió Diciéndome Que bueno Pues que me envió Ahí un tocho Y me dijo Que bueno Básicamente No Tampoco voy a entrar En pormenores Pero No, no, no Pero simplemente Lo que puedas contar Y si no Nada No, no No es nada Tampoco secreto Que simplemente Que él quería tirar Para adelante Y que mi vídeo Pues le había afectado Bastante Y que Y que si podía Yo ocultarlo Para que él pudiera Laboralmente Poder tirar para adelante Y salir así Un poco de la situación Y yo le dije Que pues que sin ningún problema Si al final Mi vídeo ya hizo su función En su día Yo tampoco quiero Joderle la vida a nadie No pienso que Todos tomamos malas decisiones En algún momento En nuestras vidas Y no quiero Que se la pida a nadie Por ello Y yo no voy a dormir Tranquila pensando Que un vídeo Que yo hice Tiene unas consecuencias Tan catastróficas Para alguien ¿No? También si las chamanas Si estas dos chicas Me hubieran pedido Que me Pues que no quiera Llamarles así Joder Mola mucho Las chamanas Las chamanas modernas Serían un buen nombre De un grupo indie Totalmente De hecho Me extrañé Que no haya salido ya Claro Claro Que estarían con sus Con sus inciensos Y sus velas Pero no les bautice yo así O sea ellas En su instagram ponía eso De chamanas modernas Y yo dije Esto ya es el acabose De ¿No? Del new age Chamanas modernas Me encanta Moderne Bueno eso ya Lenguaje inclusivo Ahí ya Cuidado que ya estamos Entrando en terreno pantaloso Luego nos meteremos En el fango Tranquilos O sea entraremos Nos arremangaremos Los pantalones Y nos meteremos dentro Y lucha Lucha en el barro No 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 Pues tiene que hablar de todo Yo creo que es bueno Hablar de temas tabús Y que sobre todo De temas sociales Creo que hay mucho miedo Con esta puta mierda Asquerosa época De redes sociales Que vivimos Que me da un asco Que no puedo con ella De que se está creando Una dictadura Por los dos lados Se está creando Una dictadura De los típicos Que les gustaban las dictaduras Pero también Se está creando Una dictadura Del correctismo Del bienquedadismo De los grupos minoritarios Y también estoy un poco Hasta los huevos La dictadura progre La dictadura progre Lo digo sinceramente Bueno pues el tema De JP te habló Y ha quedado así Ha quedado así Pero claro Habían pruebas De todo lo que La gente te dijo Es decir Claro porque eran acusaciones Muy heavys De casi un poco Coacción Para O chantaje emocional Para sacarles Mucho dinero Es que estamos hablando De cuatro mil pavos Que cuatro mil pavos Es mucho dinero Yo no nego nada Dice que son estrategias De marketing Y que es totalmente lícito Que tú empiezas así Ofreciendo Además es así O sea Funciona mucho En este tipo de cursos Y tal Que tú empiezas Ofreciendo un curso gratuito Gratis 100% Te vamos a enseñar Cómo solucionar tu vida Tu negocio Tu carrera Y tu todo Luego que pasa Claro eso es una clase De una hora Y luego te dicen Ah pero si de verdad quieres Entonces ahora paga mi máster De tantos miles de euros Si de verdad quieres cambiar tu vida Y eso tanto como JP y Rojo Lo utilizan otros expertos En marketing O en este tipo de cosas Que para mí Es muy peligroso Todo esto porque Al final te están vendiendo Como infalible Algo que es muy relativo Y que tiene muchos factores Pero bueno ya está la decisión También de cada uno De si quiere o no Optar este tipo de cosas Y tal Pero la estratagema Que utilizó para mí JP y Rojo Con seguidores Que muchos eran menores Que muchos tal Ya te digo Yo tenía testimonios De chicas menores de edad Que habían estado ahí en la clase Y que les habían Bueno que les habían Intentado convencer De que era el futuro De que para que estudiar Una carrera Que lo que tienes que hacer Es hacer su máster Y entonces sí que vas a conseguir Tus sueños Y es como anda JP Y te ha echado una siesta A mí la verdad es que Me cayó muy bajo Porque te digo Yo tenía un concepto de él De bueno Extrañamente positivo Pero de muy buena persona Que mira Incluso un poco En los últimos años Que es como una figura trágica Porque alguien que fue grande Totalmente en olvido Lo intenta por todos lados No le sale nada No recupera a la gente Parece que no No recupera al público El público lo ha perdido Y parece que ya es Casi definitivo Que nunca se sabe Pero casi definitivo Como una figura trágica Y no es en plan Que sientas pena El pobre Tico Porque hay cosas mucho peores Pero sí un poco De hostia Pobre Tenerlo Y perderlo Pero claro Yo cuando vi eso Vi unas estrategias Muy ruines Porque para mí Chantaje emocional Para mí Estás jugando con Con la frustración También de mucha gente Y al final Todas estas cosas Viven de las frustraciones Y de la infelicidad De muchas personas En una sociedad Super competitiva En una sociedad Donde estamos cada día Examinándonos Más con las redes sociales Que es una exposición constante Entonces eso primero Es mentira O sea es mentira El hecho de Decir que haces un curso Y vas a ser ni feliz Que hay cursos A ver Hay cursos que realmente Te dan estrategias Para organizarte mejor Esto yo no estoy en contra Si no estoy en contra De un curso Que te dé Cuatro nociones Para gente Que es muy desorganizada Que tiene una Yo que sé Que es la típica persona Que va a último día Pero de aquí A que te solucione la vida Que te haga más feliz Es que es sentido común Es que se podría llamar Cursos de sentido común Que mucha gente no tiene Claro Pero es que se podría llamar así Sí, sí, sí Y seguro que a alguna gente Le funcionará ese tipo De que a lo mejor Necesita un empujón Y ese es el empujón Que necesita Pero claro También estamos hablando Que JPRI Rojo Está en una posición de poder Puesto que se está Aprovechando en cierta manera De que es el ídolo De alguna gente ¿No? Era de muchísima gente Pues ahora de menos Pero sigue siendo el ídolo De mucha gente ¿No? Y se aprovechó en esa manera De sus seguidores Diciendo Vas a estar conmigo día a día Paga estos miles de euros Y de verdad Que yo te voy a conseguir Es como te estás aprovechando De esa posición de poder Que tienes Como influencer Y aquí hablamos Eso ya en genérico De la responsabilidad Que se tiene Como persona Como influencer O como persona Que está en las redes sociales Y que le sigue mucha gente Tienes que ser responsable Con el tipo de mensajes Que das O con las cosas Que le dices a tu público A ver Que está claro Que todos los Los que vivimos De esta burbuja De internet Y mucha gente Ha lanzado productos Para ganar dinero Sin creer en ellos Y ahora me viene a la cabeza El tema de los libros O sea Los libros de youtubers Hubo una época En las que sacaba Hasta mi primo De tres años Sacaba un libro Con diez inscriptores En youtube Venga Mil libros No Y la pena es que Mucha gente Que se nota Que no ha leído En su vida Que no tiene Afición por la literatura Que no sabe De lo que habla Ha sacado libros Y se nota Que ese libro Está hecho Para ganar dinero Y no sale del youtuber Venía de editoriales Grandes Planeta Random House Etcétera Sobre todo las dos grandes Que venían A ganar dinero contigo Oye Es un mercado lícito Es capitalismo Y no pasa nada Pero ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tú al menos Sacas un libro O haces un show No obligas No estás haciendo Ningún tipo de chantaje Lo haces Quien lo quiere comprar Lo compra Quien no Pues no Pero claro Esto es ir a jugar Con la felicidad De la gente Me pareció muy ruin Pero también Respeto que él La cagó Yo creo que también Tengo la sensación De que se encontró Creo que ahora mismo Por ejemplo Tú y yo Y gente como nosotros Que vive de esto Nos costaría mucho Volver al mundo laboral Tradicional Sería un drama Sería un drama auténtico Tú imagínate Tener jefes De verdad Jefes de verdad No Google Que es un jefe De puta madre Aunque nos quejemos De él Tener un horario Estricto No depender de ti Claro Yo creo que él se vio Un poco en esa tesitura Yo ya no gano dinero Con YouTube Tengo que hacer algo Para ganar dinero fácil Y creo que intento Por ahí No le salió bien Y yo creo que Hay personas Que no es el único Hay mucha gente Y seguro que en Estados Unidos En muchos casos igual Yo lo que lo recomendaría Es que hagan un cambio de chip Y que a lo mejor Esto ya no es lo suyo A lo mejor ya El mundo online No es lo suyo Y tienen que Pensar en otras estrategias Pero bueno Todo el mundo tiene derecho a Oye Me parece muy bien Que pusieras el vídeo en oculto Porque todo el mundo Tiene derecho a Coño A tirar para adelante Claro A tirar para adelante Y oye Quizás lo hizo pensando Que era una buena idea Y sin tanta maldad Y luego se ha dado cuenta De todo esto Al menos no ha negado nada Ha tirado para adelante Oye Nada Eso es verdad Otra oportunidad Y vamos al fuego Y ahora Aprovechando esto Hablemos del negocio De la felicidad Que ya estamos un poco Hablando del tema Terrible ¿No? ¿Tú por qué crees? Ya más o menos lo he dicho ¿Pero tú por qué crees? ¿Por qué lo peta tanto El negocio El business De la felicidad De poder con todo ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto negocio? ¿Y por qué tanta gente Está cada día más con esto? Hombre Pues porque la búsqueda De la felicidad Desde los antiguos filósofos ¿No? Ha sido siempre La mayor ansia del ser humano ¿No? De lograr la felicidad ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo conseguirla? Hay una fórmula mágica Pero claro Hasta hace poco O te leías Las disquisiciones sesudas De algún filósofo Sobre la felicidad Que te iban a dejar Más trastocado Que cuando antes de leerlas O te ibas directamente A tu libro de cabecera De la fórmula de la felicidad De autoayuda ¿No? Y es como ahora Parece que ha surgido Todo un negocio Que no es Ni esa autoayuda Que has posado Ni esos filósofos ¿No? Que sales peor Que lo que entraste Y hay muchísima más gente Diciéndote Que pueden darte Las fórmulas de la felicidad Que puedes ser feliz Está el fenómeno coach ¿No? Salen cosas Hasta debajo de las piedras O sea Yo ya lo he visto todo El otro día vi Un coach cuántico Y yo ¿Me puedes explicar? Cada vez que alguien dice Cada vez que alguien Utiliza la cuántica Para una magufada Muere un gatito En algún lugar del mundo Por favor Stop Yo tenía un libro Tenía un libro Que lo tengo por ahí De felicidad cuántica O algo así Que me lo dieron ¿Eh? No, no Yo si lo compro Creo que tengo una reacción A ver si de Chopra O algo así ¿De quién es? Es un libro Azumia Lo voy a coger Y lo voy a Entretero un poco a la gente Rocío Por favor Cuenta algún chiste O algo Para que no haya esta pausa Bueno no Cuenta una historia El coaching cuántico El coaching cuántico resulta que es Que con las energías cuánticas Que supuestamente todos tenemos Pues entonces se puede lograr Un montón de cosas ¿No? Manejas tus propias energías Aquí como si fuera aquí La bola La bola mágica Y con eso ya Te va de putísima madre en todo A ver Enséñanos esta maravilla Por favor O sea El libro es este ¿Eh? Que se llama ¿Y tú qué sabes? Y te lo ponen así No, no Sí, sí Muy de vacillator Y aquí habían Habían varios Mira ya está Fíjate que Es que la primera Ha sido bastante increíble El cerebro cuántico Espérate Bueno Hay varios títulos maravillosos ¿Por qué no somos magos? Bueno Pues hijo mío Porque no estamos en un relato de Tolkien ¿Sabes lo que te digo? O sea Mira aquí, aquí, aquí El cerebro cuántico Oh Qué maravilla El libro está muy bien editado Décima edición Y esto es de hace años O sea que el libro está muy bien editado Huele bien Huele a ese papel de calidad ¿No? O sea, este libro debe costar 50 pavos mínimo Dice Hay gente que la conciencia Es esa maravillosa cualidad existente en el universo Que tiene una predilección No utilizan comas aquí ¿Eh? Especial para el cerebro humano Si este fuese el caso Entonces la conciencia pesaría unas 3 libras Y se parecería mucho a una coliflor gris Andrew Neuberg Muy bien Muy bien La conciencia Claro, esto es el problema de la cuántica mal aplicada ¿No? Que es el tema de que como sabemos que el observador cambia ¡A la basura! ¿Quién te regaló eso? Eso quiero saberlo Eso me lo regaló Eso me lo regaló una ex suegra mía Eh... Que es muy de... A ver, estos conceptos también son muy de padres Y de una generación más de 50-60 Que ellos, claro, la cuántica les suena a magia Realmente Y me lo regaló Y claro, yo pues hice buena cara ¡Ay, gracias, gracias! Y pensé por dentro Madre mía Oh my god Porque a ver Es como lo del secreto Era esa época del secreto ¿Se llama el secreto? El secreto, claro Lo de la ley de la atracción es el secreto Es lo que yo me vi Y me estudié Y apliqué en mi vida Pues fue en esa época Y yo ya No es que sabía mucho lo que era Pero claro, ya me sonaba un poco raro Yo pensaba Hombre, si sembras el bien Vas a recoger el bien Pues nos ha jodido, claro Y si vas pegando a la gente por la calle Un día uno se va a devolver Y te va a pegar una hostia Que vas a ir cuánticamente al suelo Pero... Eso está bien, ¿no? Tontería no es Pero tampoco nos dice que en el libro Es que muchas cosas son puro sentido común Pues evidentemente Si vas con la vida con buena actitud Haces bien a la vida Pues lo que hablamos Lo que llamamos el karma también, ¿no? Que por desgracia Ojalá fuera infalible el karma, ¿no? Y ojalá todos los hijos de puta Se las devolvieran En algún momento de su vida Pero tampoco es así Por desgracia Pero es evidente Que si tú vas por la vida Con una buena actitud Haciendo bien a la gente Y siendo pues definitivamente bueno En la medida de lo posible Con los demás Pues que te van a llegar Más cosas buenas Porque es así Porque la gente te trata Como tú le trates, ¿no? Pero bueno 100% Bueno, tengo que hacer una pregunta De que hablamos de la felicidad Esta es una pregunta complicada, ¿eh? Y tienes que contestar muy rápido No puedes pensarla Tiene que ser contestación instintiva ¿Ok? Rocío Defíneme qué es la felicidad Ya La felicidad Es O sea, me haces La pregunta más difícil De la historia de la humanidad No contestar Si te la tengo que contestar yo ahora Sí, sí, sí La gata de Schrödinger En directo En falso directo Vale La felicidad Es la ausencia de miedo Más Una motivación en la vida Wow Estamos haciendo la ecuación, ¿no? Yo diría Es un poco cuántico esto Cerebro cuántico El miedo es lo contrario a la felicidad Aunque todos vivimos con cierto miedo, ¿no? Pero el miedo a todo El miedo a perder a tu pareja El miedo al fracaso El miedo a la muerte ¿Y no crees que sin miedo No podríamos valorar lo bueno? Es decir, si no existiera el miedo No podríamos valorar lo que es la tranquilidad De no tener miedo en ese momento El miedo es una estrategia evolutiva, por supuesto Pero el miedo también nos produce infelicidad Por eso la vida es una lucha constante, ¿no? Entre sobrevivir y ser felices Porque es contradictorio Realmente nuestro cerebro no está preparado para ser feliz Está preparado para sobrevivir Y si dices que la ausencia de miedo da la felicidad O es una parte de la felicidad ¿Por qué disfrutamos tanto pasándolo mal? ¿Y por qué nos gusta tanto el terror? Pero porque es un terror ficticio Porque en el fondo sabemos que no es real Y eso cerebralmente tiene unos efectos en nuestras amígdalas Que nuestras amígdalas registran el terror Pero parece que va a una zona de nuestro cerebro En el que sabemos que es ficción Así que por un lado sentimos esa adrenalina Del puro terror Y te digo, yo tengo un vídeo en mi canal Pasando una experiencia de terror extrema Que me hacen, vamos, me hacen de todo ahí Y... Sí, cuidado, eh Mayor de 18 Cuidado que voy a poner aquí los rombos, eh Cuidado que entramos en terreno peliagudo, eh The Wild Project X No, no, el año que viene O sea, no, pues el año que viene Vienes conmigo y tú también lo vives ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, ¿qué me hacen? Porque yo acabo hostias, eh Te lo digo Como de repente que me hagan Estás atado, así que lo siento, chico Ah, estás atado Uy, qué mal rollo En una camilla Uf, no me gusta nada no tener control, eh No me gusta nada saber que no puedo hacer nada Es una sensación para mí muy mala Muy de las peores negativas A mí siempre me gusta saber que puedo hacer algo El hecho de saber que estoy vulnerable Uf Hombre, es la gracia, joder Si no te puedes devolver No, no, pues vale, venga, va El año que viene me voy contigo Y pasamos la experience Vale, la experience Fliparás Pues eso Es algo muerto de ahí Es un terror ficticio Por lo tanto, nuestro cerebro activa Toda la parte positiva, digamos Que es la adrenalina Y la sensación, ¿no? De madre mía, estoy en peligro Pero realmente no lo estamos, ¿no? Por lo tanto, es otra sensación de placer Hay gente que no disfruta el terror Mucha gente, de hecho No, total Que no porque sus amígdalas No pueden diferenciar el terror real Del ficticio Igual de bien, quizá Que la gente que sí que lo podemos disfrutar ¿No? Porque separamos la realidad de la ficción Pero bueno, que es maravilloso hacerlo Uf ¿Qué es la felicidad? Qué complicado Y cuánto dinero da, ¿no? Lo que hablábamos del negocio La felicidad A ver, realmente Podemos decir definiciones Pero no hay una definición Por eso mismo, ¿no? Porque es que está algo tan subjetivo Porque quizás La felicidad para ti es esto Pero para otra persona Una persona puede ser feliz Sin ninguna motivación Demasiado importante Quizás hay gente que es feliz Claro, yo creo que La felicidad es totalmente Para empezar Yo creo que la felicidad estándar O no existe O sea, lo que es la felicidad Como un constante No existe Yo creo que Depende todo Del contexto en el que te encuentras Porque quizás Para lo que hablábamos antes Para un niño de África La felicidad es saber Que va a comer cada día Durante esa semana Y tú y yo Estaríamos amargadísimos Porque unas gachas Un poco de pan Y para nosotros Sería la infelicidad La preocupación Pero quizás Esa persona Está siendo más feliz Que tú y yo Si nos regalan la Play 5 Ya, Sony Por favor, aquí estoy Porque me ha gustado mucho el diseño Aprovecho para hacer un llamamiento Desde World Project A Sony Para que me dé la Play 5 Gracias Pues no, no Yo sería muy feliz Pero no sería tan feliz Como una persona Que está cubriendo Una necesidad básica Entonces para mí la necesidad Para mí la felicidad Es el saber Que fácilmente Puedes cubrir Tus necesidades básicas Y de primer orden Yo creo que Es mi definición De la felicidad Y luego ya Ahí es muy amplio Porque la necesidad ¿El qué? Lo otro El resto de cosas Son pluses Que te pueden hacer Más o menos feliz Pero claro El tener tus necesidades cubiertas Pero realmente En un mundo En el mundo En el primer mundo En el que vivimos Como eso lo tenemos Casi siempre de base Por eso el negocio De la felicidad Es tan individualista Que es muy neoliberal Porque te dice Que todo depende de ti Cuando se está olvidando Evidentemente De las clases sociales De que hay mucha gente Que no puede llegar A fin de mes Que tiene problemas de dinero Entonces es como No me vendas la moto O sea La felicidad Bueno claro Primero que recoger Todos los días Y primero hay gente Que no puede pagar la luz Y más encima Con toda esta situación dramática Que estamos viviendo Así que Que me vendas la moto De que toda la felicidad Depende de mí Es un discurso injusto Y clasista Total Bueno cuando digo Necesidades básicas No me refiero a necesidades Para un Lo que hablábamos Para una persona Realmente pobre La necesidad básica Si que es comer Pero para nosotros La necesidad básica Es tener salud De verdad Que nuestra gente Esté bien Que esté feliz Esté contenta Por ahí podemos definir Diferenciar ¿no? Felicidad de contento De alegre Entonces Creo que es Tener la base buena Y las cosas de primer orden ¿No? Los caprichos básicos Cubiertos Yo creo que ahí se puede encontrar Felicidad Y luego ya entramos Lo que tú dices Cada uno personalmente Pide lo suyo Lo que yo por ejemplo Siempre he odiado Lo que decíamos Del rollo JP De puedes conseguir todo Eso es una puta mentira Mira hay gente Que no sirve Que no sirve para muchas cosas Y no va a servir En la puta vida Y a mí me hubiera gustado Ser una estrella del rock Y no lo voy a ser Porque musicalmente Soy una patata ¿Sabes lo que te digo? Y lo acepté Y dije bueno Pues es verdad Es verdad Y no todo vale para todo Y hay igual Que tú estés mentalizándote Para ser el mejor en algo No lo vas a ser seguramente Entonces Messi solo hay uno Cristiano solo hay uno Y tú estás a fútbol Con 12 años Claro que tienes que pensar Que vas a llegar muy alto Pero no puedes Basar tu vida En una expectativa Que a lo mejor Te han creado Que es falsa Y eso es un problema El hecho de Puedes conseguir Lo que sea A mí es que rollo ¿Cómo se llama? No Wonderful Wonderful claro Uff Me da un poco de orticaría Que me encanta Es como El otro día Que era Que mal han envejecido Los deseos para 2020 De Mr. Wonderful Las tazas de 2020 En plan 2020 nuestro mejor año 2020 va a ser la bomba 2020 claro Lo típico O sea es como Eh Que de puta madre Mr. Wonderful Lo bueno es que Como no llegaremos al 2021 Ya me da igual todo ¿Sabes? O sea como Este no es el último Al paso que vamos O sea En otra época Lo de Miguel Bosé Me hubiera dado Para una semana de tweets Tío Lo de Miguel Bosé Y el 5G Ahora mismo Como cada día Hay una cosa Al día siguiente Nacho Vidal Matando a uno Con O sea es como Por favor Hablaremos De los famositos Que están volviéndose Absolutamente Crazy En esta época De las redes sociales Pero Sigamos con Un poco con Con tus historias Y tu trayectoria Tú has hecho bastantes vídeos Que tengo que reconocer Que son de mis favoritos En eventos De magia Ufología Pseudociencias Tú vas ahí Con tus ovarios toreros Te metes ahí dentro Te juegas la vida Y nos muestras Ese tipo de fauna salvaje Que existe ahí dentro Que es maravillosa Y que realmente Es muy divertida A ver ¿Cómo son por dentro? Ya porque tú muestras una parte Pero supongo que hay mucho más Su aparato Exactamente Dime ¿Cómo tienen los órganos? ¿Cómo es por dentro Este tipo de festivales? Y cuéntanos Alguna anécdota O algo muy loco Que hayas visto Te haya pasado En uno de estos Eventos Místicos Algo que O alguna cosa Que te hayan contado Que digas Madre mía Algo Seguro que hay alguna cosa Muy divertida A ver Claro Es un festival Claro Para mí Son experiencias Que no olvidaré jamás A ver ¿Cómo es por dentro? Pues a ver Hay de todo tipo de gente Por ejemplo El Congreso de Ufología ¿Vale? El Congreso de Ufología Era una cierta parte Muy interesante Porque al final El estudio de los ovnis Y de lo que pueda haber O no ahí fuera Hay gente que de verdad A mí me encanta Todo eso Y es muy interesante Y vas a una charla De este tipo Y te quedas como Joder, qué interesante ¿No? Puede haber algo ahí fuera Puede no haberlo Incluso vino Michio Kaku Que es un científico De prestigio Uno de los precursores De la teoría de cuerdas ¿Qué pasa? Que se junta Toda esta gente Que puede tener cierta seriedad Y mucho interés Con abducidos Claro Gente que dice Que viene de Planeta X De Planeta Y Y gente muy muy diversa Entonces Por ejemplo Una anécdota fue que Entré a una charla Medio como privada Claro a mí me dieron Un pase de prensa De extranjes Porque el dueño No me quería ahí Ni en pintura Porque me conocía Claro Decía Esta tía no entra Pero igualmente Me pillé un pase de prensa No me preguntes ¿Por qué? Y me metí en una charla Así O sea Fue entrar directamente Al evento de ufología Me metí a la primera A la primera sala Que encontré Y estaban con las luces apagadas Meditando Y dando las gracias Al planeta arcturiano Yo no entendía nada Pero yo me tuve Ahí fingir que era uno de ellos Porque yo como Este rollo secta Que tienen ahora mismo Como me descubran Y yo aquí salgo No salgo entera No salgo vivo O sea ¿No entrabas con la cámara ahí? No A esas charlas no Porque se notaba demasiado Por fuera Así que entrevista a la gente ¿No? Por las charlas Pero las charlas No se podía grabar Y era un tío Que decía Que venía del planeta arcturiano Se llama planeta arcturiano Que está por ahí Entre Júpiter y Saturno Ah ¿De verdad? O sea Han situado entre Júpiter y Saturno Ah no, no Esto me acabo de inventar O sea Vale 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 Digo Hostia Hay otros planetas En el sistema solar Y me acabo de inventar Arcturiano Por ahí Y de él decía O sea Él decía que como él va ahí siempre Él tiene a un alienígena adentro Y el alienígena se llama Juliano Entonces él decía que El alienígena Juliano Hablaba a través de él Del planeta arcturiano O sea Juliano arcturiano Y entonces toda su charla Fue explicarnos Cómo funcionaba pues Los tres ojos de Juliano Que decía A ver Pues tres ojos Como todo el mundo ¿No? Los tres ojos Pero no Era un ojo de visión Cuántica o de visión Pero ¿Cómo que todos tenemos tres ojos? O sea Con el ojete Pero no he entendido ahora Los tres ojos Claro, sí Que yo tengo Ah, vale, vale Digo, hostia A ver si tenemos una aquí en la frente Y Juliano sí Juliano es un ser superior Entonces toda la charla Fue explicando Cómo era Juliano Del planeta arcturiano Y claro Imagínate pues mi cara Toda Bueno Flipando Y luego Otro Bueno Lo más loco que yo he vivido Fue en el evento de magia Este El evento este esotérico Que había un hombre Que es que Literalmente Él salía Cinco minutos Miraba a la gente Sin decir nada No sé si lo viste Y se piraba Y ya está Y con eso se ve que Iba alrededor del mundo Con su mirada milagrosa Y decía que tu mirada Su mirada Te sanaba De cualquier mal Te hacía tener experiencias Extrasensoriales Y yo flipando Y claro Digo yo quiero vivir esto En primera persona Claro Y entonces Así fue O sea Entras en una sala Éramos por lo menos 300 personas Que habían pagado Unos 20 euros cada uno O sea Imagínate La pasta que se lleva Por una sesión de 5 minutos El tío Sale un tío Pelo largo Cara pacible Con una túnica Música ahí Súper celestial Se pone ahí en un altar Empieza a mirar a todo el mundo 5 minutos Y yo viendo A la gente a mi alrededor Uno medio convulsionando Otro llorando A lágrima viva Uno que medio se desmayó Yo estaba ahí Y yo digo Esto es lo más loco Literal que he vivido en mi vida ¿Qué le está haciendo? ¿Qué le está pasando? O sea Hasta qué punto llega No, no sé La histeria O la sugestión colectiva Para que te pienses Que una persona Que ni siquiera Te estaba mirando a ti Que eres 300 personas No le dio tiempo A mirarte a la cara A mirarte a los ojos ¿Sabes? Y el tío 5 minutos después Hace así Y se pira ¡Clin, clín! Miles de euros A la buchaca ¿Qué te parece? Jordi ¿Nos hemos invitado de profesión? O sea Yo creo que me he equivocado O sea A partir de ahora Con estos ojitos Que Dios me ha dado Voy a empezar a mirar A la gente por la calle Y a cobrar Yo voy a cobrar Voy a ser más barato Voy a hacer la versión La versión barata Que son 15 euros 15 euros 15 euros por mirada mía De curación Vale Mirada tuya de curación ¿Y qué vas a provocar? Vas a... No, todos los males Y encima Mi mirada Va a hacer que te toque la lotería En los próximos 5 años No puedo asegurar fecha Pero va a tocar la lotería Vale, en los próximos 5 años ¿Vale? A todo el mundo Sí, sí, sí Hombre, 15 euros es un buen precio ¿Eh? Para que te toque millones de euros Luego Sí, sí, sí Toma mi puto dinero Te lo doy ya ¡Qué locura! Es muy fuerte esto Y cómo... Bueno, esto se ha visto mucho en sectas Sí Cómo la histeria colectiva Realmente provoca Sensaciones físicas Y reacciones físicas Muy fuertes y muy reales Pero muy, muy, muy reales Hay gente que ha tenido Pues dice Yo he visto a la luz Le he visto como si fuera a Jesucristo Luego la gente me lo decía Para mí es una divinidad Para mí me ha provocado Me ha recorrido toda su energía Por dentro Y he sentido no sé qué Yo a ver Tú lo que te has puesto Esto es un poquito cachondilla Con tu mirada No Aquí no hablemos con eufemismo ¿Sabes? Ahí estamos He notado un calor interno Provenida de las entrañas A ver, amiga A ver Amiga, si se llama cachondeo Ya está Hay soluciones, ¿eh? Luego por 20 euros más Tienes sesión privada con él Exacto Que es el pack El pack El final feliz Y nunca mejor dicho, ¿no? Ya que buscamos la felicidad Él te provee de final feliz Totalmente Muy curioso esto O sea Claro Tú alguna vez en estos eventos Pero ¿qué ha pasado, mi brother? Que el poder mágico Claro, que ha venido de repente aquí un espectro y ya está Ha sido poder mágico total, ¿eh? Vamos a hablar de los estéticos Mi perro ve cosas Mi perro ve cosas Bueno, que también es muy bueno Que los perros ve los fantasmas Debe tener una parte cerebral muy desarrollada para nosotros no verlo Pero esto de los eventos alguna vez Porque claro Yo no soy de los que piensa que vas a reírte de ellos Pero sí que es cierto Que es difícil no reírse muchas veces Porque es que vive en un mundo un poco aparte Y en la vida todo es respetable Sí, claro, todo es respetable Pero no reímos de las cosas Hay cosas que nos hacen gracia Es que es incontrolable ¿Tú alguna vez has tenido miedo De que te hicieran algo Algún tipo de reacción, agresión O nunca has pasado ni el más mínimo miedo? La única vez que estuve en una situación un poco agresiva para mi persona Fue en el evento terraplanista Y aunque he de decir que la mayoría de personas fueron majísimas Sí que había como dos o tres personas que verbalmente pues Me agredieron en cierta manera, ¿no? De decirme, esta es una interesada, tú eres una hija de puta Bueno, me insultaban Sí, un par de personas y ocurrió Y ahí sí que temí un poco por mi integridad de Ojo, ojo, que yo aquí vengo en son de patio Voluntariamente quien quiera hablar a la cámara que hable Pero yo aquí no estoy forzando Ni voy a mostrar caras de gente que no quiera salir Ni nada por el estilo, ¿no? Pero ahí sí que me sentí un poco interpelada Y es que el terraplanismo es también un movimiento muy intenso Que toca, o sea, que forma mucha parte de la identidad de las personas Y la hacen su propia identidad Y si ataca así de esa identidad Mucha gente se siente profundamente insultada y ofendida Entonces, las mayores agresividades tanto por internet Ha sido de terraplanistas, no de otras personas Hay otra gente que es mucho más respetuosa Pero los terraplanistas suelen ser muy intensos con sus opiniones Eso del terraplanismo es donde estaban grandes pensadores como Pink Flaco, Kinder Malo, ¿no? Sí, sí, sí Pero ellos son muy majos, ¿no? Se portaron muy bien Bueno, es el típico discurso así antisistema De hecho, estoy esperando a que ellos salgan a poner algún tuit sobre las vacunas y el 5G Lo acabo de pensar Seguramente están ya preparándolo todo Están ahí preparando Claro, es el típico discurso antisistema de no nos creemos nada Lo que dicen por televisión y venimos aquí a informarnos de verdad ¿Por qué tú crees que ellos, por ejemplo, esto se lo creen de la tierra plana? ¿O están haciendo el show? A mí me parece que tendrán dudas Que tendrán... Por lo que me dieron a entender, tienen dudas ¿Dudas razonables de que la tierra puede ser plana? Por lo que me dieron a entender ellos, sí Y yo creo que... Porque también habrá gente, me imagino, que se apunta al carro sin quererlo Sí, claro, claro Bueno, de hecho, de los grandes líderes Las grandes mentes pensantes Nunca sabes muy bien quién está allí por aprovecharse Y quién realmente lo piensa de verdad, ¿no? Porque tú solo tienes que coger una idea, elaborarla bastante Y crear una legión de seguidores Y mucha de la gente tú ya no sabes en qué cree o en qué no cree Por ejemplo, en el documental de la tierra plana de Netflix Vemos que uno de los líderes, se llama Mark Sargent, si no me equivoco Es un tío de 40 años que hasta hacía nada Vivía en el sótano con su madre Y era pues un tío que estaba ahí todo el día en su ordenador Y un día se hizo un ídolo de masas para dentro del terraplanismo ¿Sabes? Y se ha echado una novia terraplanista y todo, ¿sabes? Es una novia que está bastante buena, de hecho Y digo, madre mía, no te has visto en otra, chaval Entonces tú crees que ese tío Lo que da el terraplanismo Claro, ¿tú crees que ese tío va a renunciar alguna vez al terraplanismo? ¿O va a haber una idea o alguna prueba que le haga entender Que en la tierra no es plana y lo va a aceptar? ¿Va a renunciar a la primera novia que ha tenido en su vida? ¿A tener legiones de seguidores? El business Claro, es que forma tanta parte de su identidad Que no puedes pretender que tengan cierto pensamiento crítico Y también lo vimos con él en el debate, traplanista Hablemos de conspiracios, conspiraciones Comenzamos con la terraplanista La terraplanista es que tú tuviste un debate en tu canal Pobre Crespo En paz descanse El Crespo Cuanto un fractur Lo pasó muy mal O sea, mira, ese debate yo creo que hubiera en dos partes El primer chico que era el exfutbolista Que no me acuerdo cómo se llama Javi Pobes Javi Pobes, eso Te soy sincero Yo hay veces que puedo escuchar a alguien Que está totalmente diciendo lo contrario que yo Y con respeto Como el chico que era argentino-uruguayano Los argentinos Irulanducci, ¿no? Yo creo que Que eso se iban de un rollo muy... Oye, mira Dicen sus historias Y ahí vamos a... Pero el primero iba con una prepotencia Era como... Como... Tío, que no te das cuenta Que estás diciendo unas paridas Que es pa' matarte Y ya es mucho que estés debatiendo En una igualdad de condiciones Porque hace unos años Que todo el mundo te hubiera señalado y reído Y porque vivimos en la época de la estupidez Que es la época de las redes sociales Donde el hecho de haber dado voz a todo el mundo Ha permitido esto O sea, la ignorancia y las conversaciones de bares Ya existían de siempre Pero se quedaban en el bar Con los cuatro borrachos del carajillo ¡El gobierno nos está manipulando! Ahora ha pasado a internet Y claro, la gente quiere creer en lo que quiere creer Entonces me costó aguantar ese debate También porque creo que es un debate tan fácil Que aunque dan sus argumentos Todos los argumentos que dan realmente Están ya contrastados Entonces claro Es que cuando ya algo... Y no es por ir siempre por ejemplo Es que si ellos van legando Las evidencias ya sentadas de la ciencia Por ejemplo Pues la gravedad realmente no es así Porque... Y te da una explicación alternativa Porque realmente es la tierra que se mueve hacia arriba Y entonces pues tú te quedas pegado Básico Te quedas pegado al suelo De la tierra plana Entonces claro Es muy difícil debatir Cuando te están negando Evidencias científicas Y es lo que pasó en el debate Que es como... Pero a ver Entonces... No, pero es que el experimento de Cavendish No es real Que eso no tal Entonces claro Crespo y yo estábamos como No sabemos por dónde tirar Porque claro Si negamos las evidencias Acumuladas A lo largo de la historia Porque todo es conspiración Porque todo es falso Y porque nos llevan engañando siglos Con algo tan banal Que es como tan... Sobre la forma de la tierra ¿Sabes qué? Claro, ¿qué importa? Es que hay... Mira, yo puedo entender la conspiración de las vacunas La conspiración... Puedo entender si... Puedo entender que la gente se coma la cabeza En plan Nos meten algo dentro Porque nos meten un... Yo que sé Un microchis Pero no entiendo lo de la tierra plana ¿Qué ganan mintiendo con la tierra plana? Es que no hay ninguna victoria Es decir, una parte muy bíblica Que es pensar que realmente Sí que somos el centro de la tierra Porque nos han engañado Diciéndonos que hay un universo Basto universo Y que somos unas hormiguitas En ese vasto universo Pero realmente La teoría de la tierra plana Te dice que lo que existe es La tierra plana El sol y la luna Son orbes que están mucho más cerca Están a mil kilómetros realmente Y no a 300.000 como está la luna Y que todo lo que vemos Son pequeños puntitos Y pequeños orbes Todas las estrellas Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa inversión Millonaria espacial A lo largo de muchos años Realmente pues está financiando Pues las grandes élites Illuminatis Y todo esto Para mantenerse en el poder ¿Qué te parece? Me parece que... Que me quiero ir de este planeta Realmente a ver si encuentro Algún otro mejor Que sea plano Que sea plano Ah, hombre, claro Yo me imagino que la tierra No será el único plano, ¿no? Que todos los... Ah, ¿la tierra es el único plano? Claro, lo demás son... ¿La luna no es plana? No La luna son orbes La tierra es plana Y luego el otro son orbes chiquititos Sol, luna, más o menos Tienen el mismo tamaño Y Marte y todo eso Son aún más pequeños Pero todos son redondos Menos la tierra Lógica bastante, amigo No, no La lógica es maravillosa Pero luego es verdad Que es cierto que se enfada, ¿no? Cuando... Y lo que me jodía de debate Es que cualquier cosa que decías En plan, vale ¿Por qué esto es así? Ah, no Pues demuéstralo Hombre, a ver Estamos en la habitación De nuestra casa No voy a ponerme ahora A lanzar una sonda espacial Para ver si realmente Se ve la curvatura Pero hay muchos vídeos De gente que ha lanzado Con una GoPro Claro, pero dicen que Es el efecto ojo de pez Que dicen que eso curva todo Y que realmente La curvatura que se ve Con ese tipo de cámaras Y con todas las cámaras Es el efecto ojo de pez Que realmente la tierra Es plana Bueno, pues si todas las cámaras Tienen ojo de pez ¿Por qué la cámara esta No tiene ojo de pez? Las cámaras que lanzan Supuestamente al espacio Como la del Space X Pues seguramente Según ellos Es todo efecto ojo de pez También dijeron Que salía una rata por ahí No sé si lo has visto La conspiración de la rata Y es maravilloso Pues es un papel ¿No? Es un plástico o algo así Donde ves la rata Te lo juro Que me pasé cinco minutos Buscando a la rata Tío Me volví loca Vamos a hacer un pequeño juego Con las conspiraciones Vale Te voy a decir Unas conspiraciones Muy famosas Y tú me las tienes que definir En muy pocas palabras Vale Lo que te evocan ¿Vale? Vamos a empezar Con esta misma Terraplanismo Antisistemas Que han ido Por el lado incorrecto Del sistema ¿No? Vale Antivacunas Peligros para la salud pública Egoísmo Y pijerío ¿Pero qué pijerío? Porque el movimiento Antivacunas Está muy ligado A la clase alta americana ¿No? Que son Madres y padres De clase alta Que no tienen contacto Con enfermedades reales Y que Con este sentimiento De mis decisiones Mis hijos Es un sentimiento Muy neoliberal ¿No? Entonces Está muy ligado A las clases altas New Age Por así decir Vale 5G 5G Qué locura Yo lo sé Joder Es que Tengo mucha ganas Qué locura Lo podríamos definir Como qué locura Sí, sí Miguel Bosé Perfecto De 5G Luego ¿Cómo definirías Por eso En pocas palabras Movimiento 5G? El movimiento 5G Está muy ligado A la conspiración Antivacuna Muy ligado A la extrema derecha Antisistema También Y Es un movimiento Que aúna Lo mejor Y lo peor De muchas conspiraciones Luego hablaremos De ello Illuminatis Illuminatis Pues Según mucha gente Tanto tú Como yo Como Bill Gates Y como El presidente Obama Somos grandes Illuminatis Del sistema Así que No puedo hablar De ello A mí me encantaría Ser Illuminatis Si existiera Me fliparía Tío O sea Reunirme ahí Con Gente poderosa Lo tengo aquí detrás Sacaron Hablando Illuminatis En el grupo Estos grupos De conspiraciones Que claro Que me tienen Como hija de Satán Dijeron Pusieron la prueba De que yo era Illuminati Que tengo Aquí La representación De la estatua De la libertad Según ellos Esto es la representación De la estatua De la libertad Que Rick Rick y Morty Claro De Rick y Morty Dijeron que La representación De la estatua De la libertad Es un símbolo Illuminati Porque representa No sé qué Diosa griega Muy ligada A los Illuminati Y lo sacaron Como prueba En mis vídeos Mira Tiene la diosa La libertad Y yo espero Si es Rick Pero cómo te ha llegado Eso O sea Cómo sabes Que hay gente Que dice esto Porque yo sé Un montón de grupos De Facebook Ah Estás infiltrada Y cómo te has infiltrado El gato de Schrodinger Has cambiado El género Y ya Muy avispados No debe ser Tienen decenas De miles La mayoría de grupos El de la tierra plana Y todo eso Yo ahí soy una más ¿Sabes? Y me lo paso De puta madre Imagínate Hostia Qué bueno tío Venga Otro Aliens Que pues Una conspiración Con cierta base de realidad Muy alimentada Por muchos años De secretismo estadounidense Y que a mí me fascina Yo estoy de acuerdo Me gusta mucho El tema Alien Me parece muy interesante Y Para terminar Con las conspiraciones De las que he nombrado Dime una tú Que creas Que también sea Interesante De mencionar Una conspiración Sí Eh Hay alguna Que digas Esta Te has dejado Esta o esta Esta tienes al seo Es que claro Te podría decir Una pseudociencia Te podría decir más Así Muy surrealista Dime una A ver si adivinas Te voy a decir el nombre Y tú tienes que decirme A ver qué crees que es ¿Vale? Vale Es la anomancia Mi cerebro básico Mi amígdala Me está diciendo Que culo 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 En efecto ¿Sí? ¿Y qué crees que es? A ver ¿Qué crees que es la anomancia? No sé Algo de Fray Mercury Algo de No, yo creo que La anomancia Tiene que ser como A ver El tema mancia Todo lo que lleva con mancia Es como la predicción Y tal Que debe ser Como predecir El futuro Gracias al ojete O el comportamiento Por el ojete O algo así Pues lo has clavado Bueno, no voy a decir nada Pero el otro día Tuve una experiencia Una experiencia Muy anomántica Muy anomántica Pero esto existe de verdad O sea, hay gente Que coge el culo Abierto de una persona Y dice Vas a vivir muchos años De hecho ¿Sabes quién es una De las mayores precursoras? La madre Silvestre Estalón Ay, mis muertos Siempre que me encanta Sly O sea, me encanta La espelda y Silvestre Estalón Me flipa Pero Silvestre Bueno, la madre está muy Más para allá que para acá Me parece He visto alguna imagen Que dice Que parece realmente Un ser de otro planeta O sea, yo me creo más La conspiración alienígena Por ahí, eh Por la madre de Silvestre Estalón Que parece un ser De otra galaxia Pues sí Pues a través de las arrugas Del ano Y de la forma también De tus nalgas Puedes adivinar O predecir Cómo le vas a personar Y depende del tipo de culo Que tengas ¿Tú qué tipo de culo tienes? A ver, aquí Tiene redondito No, no, no Pero culo Nalgas, nalgas O sea, la forma A las nalgas Pero también el ano Es un conjunto El ano no te lo puedo decir La verdad es que me sabe mal Me gustaría Pero sí que Bueno, un poco de Vamos a hacer confesiones sexuales Aquí en The Wild Project Que está yendo abajo O sea, todo este debate Que era tan bonito Con tanta ciencia Está yendo a la mierda Ahora mismo La gente desconectándose Yo tengo mucho pelo Eso sí que es verdad Tengo bastante pelo Lo voy a reconocer Es una confesión muy fuerte Y el tema de las nalgas Sí que son bonitas Son Es un culo pequeño Pero para arriba Vale Pues por una parte Veo que tu futuro Está un poco frondoso Por el tema del Que No vas a tener que Sabes Como salir Como por una selva Sabes Para ver un futuro claro Hostia, es una selva Muy complicada Es una selva Con unos vapores Que cuidado, ojo Tienes buena materia prima Porque si tienes el culito Turgente y terzo Pues tienes buena materia prima Con ese tipo de culo Y yo creo que Vas a ser Suficientemente fuerte Para superar Todas las adversidades ¿Qué te parece? Mi lectura Anomancial Bueno Que son 20 euros Yo no me vendo tan barato O sea, bueno Estamos aquí descubriendo cositas Como la gente Cree en todas las cosas Del mundo Hemos hablado de conspiraciones Luego hablaremos De los famosos Porque es que es una locura Que está pasando últimamente Que están saliendo Por todos lados Pero antes de ir Con las personas Que están alimentando Mucha mierda Pasamos de las conspiraciones A Las terapias naturales Y la homeopatía Que también es un enemigo tuyo Total Y creo que Aquí sí que entramos En un terreno Que puede ser peligroso Porque mira Al final la tierra plana No deja de ser Casi anecdótico Y mira Sí, se hacen sus películas Y se montan sus historias Pero no es algo Que te vaya a cambiar la vida Pero en cambio Dejar de ir al médico Para tomarte homeopatía O no tomarte Un antiinflamatorio Para tomarte homeopatía Sí que es peligroso O sea, para empezar Para la gente que no lo sepa Cuenta que es la homeopatía Y cómo funciona Porque es muy fácil de explicar Realmente Es una disolución Muy básica Y es que lo entenderéis En un fly Pero cuéntalo Básicamente la homeopatía Parte de dos principios Y es Lo similar Cura lo similar Es su partida en un principio Es decir Tú coges una parte De una especie de venenos O tipo de plantas Que puedan ser tóxicas Y las utilizas Para curar Enfermedades parecidas Eso es lo que descubrió En teoría Hahnemann En el siglo XIX Lo que pasa que Partió de una base errónea Que luego no comprobó Pero bueno Partiendo de esa base Lo similar Cura lo similar Y la segunda base Es que cuanto más diluido Está un principio activo Más potente es Entonces Las diluciones Que maneja la homeopatía Pues evidentemente Hacen que sea Que en la pastilla Que te estás tomando No haya nada Bueno Que haya un 0,001 A lo mejor Si hablamos De una disolución De 30 CH Por ejemplo Que es las disoluciones Que maneja la homeopatía Actualmente más o menos Sería una gota Del principio activo En 20 piscinas olímpicas O una cosa así O sea Imagínate la probabilidad De que ese principio activo Este Por lo tanto La homeopatía Que nos tomamos Y consumimos Es básicamente Lactosa y sacarosa Es decir Azúcar Y lactosa Y leche Derivados de la leche Y básicamente es eso O sea Las grandes Porque hay como ese concepto De mucha gente Alternativa Antifarmacéuticas Digamos Que dice Es que persiguen la homeopatía Porque al ser natural Y al ser tal Y yo Pero a ver ¿Quién te piensas Que vende la homeopatía? Son grandes farmacéuticas Como Boarón Con farmacéutica francesa Con miles de millones De beneficios De euros anuales Con cero investigación En I más D más I Porque evidentemente No les hace falta Venden sus Sus bovidas Sin ni siquiera Que haya una investigación Detrás O sea ¿Qué hablas? Ellas son las grandes farmacéuticas También Ellas se lucran Con un negocio Totalmente fraudulento Y aquí hablamos Pues del efecto placebo Que es en lo que se basa La homeopatía Y por lo que Aunque haya tantos años Y tantos estudios Que demuestran Que la homeopatía No tiene ningún principio activo Y físicamente no lo tiene Porque tú analizas la pastilla Y no lo tiene Pero todavía sigue muy presente En nuestra sociedad Vendiéndose en la mayoría De farmacias de España Y del mundo A mí me sabe mal Cuando alguna vez Mi madre La veía El problema de vender En enfermaces Es que va la gente mayor Que no tiene receta Entonces No le pueden dar Un antibiótico O algo Penicilina y tal Pero sí le pueden dar Pues antiinflamatorios Pero el problema Es cuando le dan Le venden Homeopatía O terapias naturales Que son muy caros además Muy caros Son productos bastante caros Por lo que hacen Son caramelitos Eso que tú decías Es esa carosa Son caramelos Que no hacen nada No hacen daño No hacen daño Hacen daño a la buchaca Claro Hacen daño al dinerico Bueno y si eres diabético Con tanta azúcar Pero vamos Te puede dar un subidón Que dice Bueno Me mató la homeopatía Hubo un caso En Estados Unidos De una persona De un hombre Que murió por cirrosis Porque la dilución homeopática Que se estaba tomando Desde hacía Como 10 años Lleva un 18% De concentración de alcohol Y le hizo Que le crease La cirrosis Y como no se dio cuenta Porque eran antimédicos Y todo eso La palmó Ale ¿Cómo puede ser Una disolución Del 18% de alcohol? Tenía que O sea Era una pastilla alcohol De alcohol Como los gusanitos O como los ositos De alcohol Sí O es que a veces La homeopatía También puede ser En gotas O en jarabe Pero lo más normal Es que sean pastillas Pero también puede ser Una dilución Pues eso Esa disolución Tenía Tenía un No sé si un 20% De alcohol Y A la mierda Es que Yo creo que Para empezar Se tenían que prohibir La venta En farmacias De todos los productos No comprobados Científicamente Y incluye Por supuesto La homeopatía Tú hiciste Incluso en tu canal Un suicidio homeopático Te tomaste una caja ¿No? 35 pastillas Me tomé Sí Con una cerveza Pastilla Trago de cerveza No, claro, claro, claro Por supuesto Para acabar de añadir Efecto mágico Claro, claro Y luego me fui de fiesta Hombre, con tanta azúcar A lo mejor ibas un poco acelerada Cuidadín, ¿eh? Pero que era un sedante Que supuestamente Tendría que haber acabado ¿Sabes? Y yo solo tenía Luego ganas de ir de farra Bueno, ojalá Ojalá Hiciera algo realmente Y hubiéramos descubierto Un producto maravilloso Pero es que no, es verdad Es que es una puta mierda No vale para nada Y me jode que lo vendan en farmacias Creo que en algún país Ya está prohibida Su venta en farmacias Se están haciendo procesos Está complicado Por ejemplo En Francia Ya va a dejar de Subvencionar la seguridad social Porque encima Es que qué locura Es que qué locura Y en España Estamos dando pasos Para que se prohíba Su venta en farmacias Lo cual me parece De pura lógica ¿No? Una farmacia ¿Y tú por qué crees Que se vende en farmacias? Pues porque es mucho negocio Porque hay mucho margen de beneficio Para los farmacéuticos también Porque se vende carísimo Claro, entonces es muy caro O sea, es mucho más caro Que cualquier medicamento Y entonces muchos farmacéuticos No quieren tampoco dejar de venderla Porque le da un margen de beneficio Muy amplio Y es que claro Saben venderla La homeopatía ¿No? Está claro Aquí sí que hay un problema Porque es que realmente Lo que estamos haciendo aquí Lo que está haciendo Porque, a ver Aquí sí que se tiene que atacar Al colegio de farmacéuticos Porque están poniendo el dinero Por encima de la salud Por supuesto Y sobre todo con una mini estafa Porque no dejas de vender algo Para algo que no sirve para nada Que hay muchas cosas malas en el mundo Es verdad, ¿no? También seguramente Comer en fast foods No es lo más sano Pero tú eliges ir ahí Y ya sabes a lo que te expones No vas a buscar comida saludable En un Burger King o un McDonald's Pero te apetece, vas Y ya sabes tú Pero cuando vas a una farmacia Buscas una solución a algo Buscas una cura a un mal O un dolor de cabeza Lo que sea Entonces lo que estás haciendo aquí Es algo muy peligroso La homeopatía La odio La odio Y terapias también naturales Tenemos un problema De sobremedicación De la sociedad Y que parece que con cualquier cosa Ya la gente va a las farmacias En plan, dame algo Dame algo Entonces, claro No lo tenemos que sustituir Por dame homeopatía Aunque no me haga nada Tenemos que cambiar ese chip Y decirle a la gente Tienes un resfriado De verdad Vete a casa Descansa un par de días Lo tienes que pasar solo Y te vas a curar solo Porque, por ejemplo Uno de los medicamentos Medicamentos mal llamados De la homeopatía Es, bueno Se llama Oxiloculococum No sé qué Se le llama El pato De los 20 millones de euros Porque es el beneficio Que le da a Boarón Anualmente Y está hecho Con un sacrificio De un pato al año Que vive en las montañas De no sé dónde De Francia Y porque supuestamente Ese pato Al principio del siglo XX Se descubrió Que curaba la gripe Que es totalmente mentira No tiene nada que ver Cogen a un solo pato Sacrifican Que parece esto Un sacrificio aquí A los dios Ritual Totalmente Sacrifican al pato Esto no es mentira No me lo estoy inventando Sacrifican a un pato Y ese pato Hace toda la tirada anual Del medicamento Más famoso homeopático Que se vende En todas las farmacias Oxilococum No sé qué Contra la gripe ¿Qué te parece? Bueno Me he quedado Impacto Impacto TV Ahora mismo Voy a Vamos Voy a ir a por los patos A salvarles la vida Me voy a ir ahí Pobre pato Me cago en la puta El pobre tico mío Y está feliz Nadando Cuac, 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 cuac Y el último cuac En un medicamento Para gripe Imagínate la cara Es muy fuerte esto Qué fuerte Claro Nombras muchas veces A Boarón Pero es que La gente también Tiene que saber Que la homeopatía Como tal Es una marca registrada Es decir No es un tipo De curación Es una marca registrada Que se llama homeopatía Por eso Si no me equivoco Solo Boarón Puede hacer homeopatía Otra cosa son los productos De plantas Ahí ya se abre Pero lo que es homeopatía Si no me equivoco La palabra homeopatía Está registrada por Boarón Puede ser Yo creo que hay tres multinacionales En Europa Que pueden comercializarla Pero no sé si todos Con el nombre de homeopatía Como tal Yo sé que Boarón Se lleva la palma Y seguramente tenga Marca Mayoría de marcas registradas Sí, pero claro Luego terapias naturales Este es otro Aquí hay un montón Porque claro Hablamos desde No todo lo natural Es falso Es malo Y de broma Claro Pero se mezclan Muchísimas cosas Cosas que tienen Muy poca evidencia Cosas que están un poco En el aire Y todo eso también Se vende en farmacias Entonces yo creo que Es importante Que empecemos a distinguir De lo que funciona Lo que se puede vender En herboristerías Pero no en farmacias Es la línea La fina línea Claro Complicado Estamos en un mundo Donde la gente Tenemos muchos inputs Mucha información Y ahora vamos a hablar De un producto muy peligroso Extremadamente peligroso Porque mira La homeopatía Hablábamos de que A excepción del pobre tico Que murió de cirrosis Creo que pocas bajas Al año provoca la homeopatía Al menos directamente Pero ahora sí que vamos a hablar De un producto Que provoca bajas directas Y que es muy peligroso Y que si yo os digo Que te cojas una botella de lejía La abras La metas en un vasito Y te bebas eso ¿Tú qué me dirías? Además de pegarme un bofetón Pero vamos con la mano abierta Me insultarías Y te cagarías en mis muertos Pues esto se vende Se vende Está cada vez más de moda Porque esto va más Como todas las tonterías En este mundo Va más de moda Es el MMS El mineral milagroso No, el ¿Cómo es? El suplemento milagroso mineral O mineral milagroso O algo así Mineral milagroso O en verdad suplemento También puede ser Pero solución mineral milagrosa Que ya el nombre Ya es como Vamos a ver aquí Cuando tú vendes un medicamento Con la palabra milagrosa En su nombre Uy, uy Mamá tengo miedo Cuenta qué cojones es esto Claro, es que mira Hablando de homeopatía y tal Estamos viendo que la homeopatía Está de capa caída Sobre todo en España Y eso es una buenísima noticia ¿No? Porque realmente ha bajado Todos sus niveles de ingresos El negocio está de capa caída Y hay mucha describilidad social Cada vez más Descrédito social Sin embargo El MMS Y todo este tipo De este movimiento Alrededor del MMS Está despuntando Y más porque Incluso medios de comunicación Lo están apoyando Como por ejemplo Es que el otro día Vi una entrevista En Intereconomía O 13TV Que es ahora En 13TV Invitando al creador Del MMS Digamos que es Andreas Kalker Y le daban Todo el pablo posible Porque claro Bueno ¿Qué es la solución Mineral milagrosa? La solución mineral Milagrosa Es clorito de sodio El clorito de sodio No es lejía como tal Pero es una especie De lejía Digamos derivado ¿Vale? De la lejía Que es un potente biocida Es cuando lo utilizamos Lo podemos utilizar En las piscinas Por ejemplo Y mata a todos los seres vivos Ese olor a cloro Que olemos Pues eso es el clorito de sodio ¿Qué pasa? Bajo los preceptos De los creadores Y los propulsores del MMS También sirve para matar Literalmente todo lo malo Que tengas en tu cuerpo O sea Te mata a todos los bichos Posibles en tu cuerpo Por eso te dicen Que cura Desde un resfriado Hasta la ébola Eso te lo dicen Literalmente ellos Y por supuesto Te cura el coronavirus Claro De esto no hay evidencia Científica Más allá Que pues Anécdotas personales ¿No? O testimonios No hay evidencia clínica Lo que sigue de evidencia Es que el clorito de sodio Como tal Como ingesta Puede producir Fallos renales Puede producir diarreas Vómitos Pues al final Te estás tomando algo Que es que Científicamente No tiene ninguna base De estudios clínicos No tiene base tampoco Y que encima Es peligroso para la salud Porque es un biocida Muy potente ¿Sabes? Que es como Ir ahí A lo loco Vamos a acabar Con lo bueno Y lo malo De nuestro cuerpo ¿No? Y entonces Es muy peligroso Y de hecho No sé si sabrás Que el fin de semana pasado Su mayor precursor Y más famoso en España ¿No? Que es Josep Pamies Se reunió con 100 personas En no sé en qué localidad De aquí de Barcelona Por los alrededores Para reunirnos Para reunirse todos A beber lejía Y a decir que Que ellos se prestaban Voluntarios Para que les inyectaran A todos el coronavirus Y demostrar Que se iban a curar Con lejía Y todos dándose abrazos Besos Porque no tenían miedo Al coronavirus Porque todo es una gran mentira De las farmacéuticas Y es como Seréis Seréis inconscientes Y seréis No sé Es que no tengo palabras Para definir El nivel de irresponsabilidad Que que ¿Sabes? Estoy entre el meme ¿Sabes? Entre Me tienta mucho Hacer bromas De vuestra Capacidad intelectual A la irresponsabilidad Que eso supone ¿No? Es increíble Es que el MMS Cuidado Que Suena A videojuego de lucha Pero es algo que Es que es peligroso ¿Tú crees Que a nivel Aunque quizás La biología No será tu campo Pero tú crees Que a nivel A nivel biológico ¿Tiene alguna base Para realmente Hacer algo bien Para el cuerpo? Aunque tenga Una parte negativa ¿O crees que no hay Ninguna base Para que esto sea Realmente cure algo? Yo Los expertos Con los que yo he hablado Me han dicho Que no tiene Ninguna base Para que esto sea Porque no funciona así O sea Que te mate Bichos Fuera del cuerpo Ingestado No funciona De la misma manera Y no tenemos Ninguna evidencia De que eso sea así Ahora bien Que si se haga Un estudio clínico Serio Sin peligro Para los participantes Con dosis bajas Y controladas Y tal Yo estaría totalmente De acuerdo Porque al final Joder Que la ciencia Avance Y la ciencia Tiene que avanzar Descubriendo también Cosas nuevas Entonces Yo es algo Que de primeras Pienso que ahora mismo Es muy responsable Porque no tenemos La evidencia Pero que si de verdad Ellos están seguros De lo que dicen Y creen que Que el MMS Que el MMS De verdad Tiene efectos Saludables Pues que Hagamos un estudio Clínico Y miremos A ver Que pasa Y si tiene Reacciones buenas O si como Toda la lógica Y toda la evidencia Científica hasta ahora Te dice Los perjuicios Para la salud Son mayores Que cualquier beneficio Que te pueda traer ¿Sabes? Si se está haciendo Algún estudio Clínico He visto Una especie De conato Pero no sé Si se va a llevar A cabo O sea Creo que he visto Un proyecto Que se va a llevar En los próximos meses Para ver si funciona Contra el coronavirus Así que Yo encantadísima De verdad Si joder Que más quisiéramos ¿No? Todo el mundo Científicos Médicos Que se encontrase algo Que salvase miles de vidas Por eso el discurso ese De es que Los gobiernos Nos lo ocultan Es que tal Pero tú de verdad Crees Que si hubiera una cura Para el coronavirus No estaría todo el mundo Intentando Que saliera a la luz Y que saliera a la venta Por favor Es que es un discurso Si esto fuera realmente bueno Estaría en todas las putas Farmacéuticas Que está claro Que las farmacéuticas Quieren dinero Porque vivimos En una sociedad capitalista Cualquier cosa Quiere dinero Hijos míos O sea Cualquier compañía Ya sea O te diría Que hasta las ONG Alguna Ha tenido sus más y menos Pero casi cualquier compañía Donde haya gente A la que pagar sueldos Y donde haya alguna persona Que se lleve un beneficio Quieren ganar dinero Aunque la misión De esa compañía Sea muy buena Da igual Quieren ganar dinero Y las farmacéuticas Por supuesto Que hay una parte Del mundo de las farmacéuticas Que está podrido Como todos los negocios Del mundo Como en todos los business En todos los business Hay mucha mierda ¿No? Rocío Por supuesto Si es que así funciona Claro Es que una cosa No quita a la otra Nosotros podemos criticar El trabajo de las farmacéuticas Por ejemplo Como se invierte más dinero En mantener enfermedades crónicas Que en curar alguna Podemos criticar Muchísimas cosas La medicalización De la sociedad Nuestro sistema sanitario La falta de inversión En el sistema sanitario público Podemos criticar Muchísimas cosas Criticando también A la vez lo otro No tiene por qué ser antagónico Es ponernos en un falso dilema Yo creo que no hay que caer En ese discurso antisistema Que es muy peligroso Para la salud pública Y además Con todo el trabajo Que están haciendo Médicos y científicos Ahora mismo Por salvarnos De esta situación dramática Imagínate Como para que encima Haya esta gente Que con ese descrédito Diga A mí Infectadme el coronavirus Y también con tanta gente Que ha perdido A seres queridos Al respecto Es una vergüenza A mí de hecho Me gustaría infectárselo La verdad Que se jodan Encerrarnos en una islita Entre ellos Entre ellos Y que estén ahí Oye Y si se curan de puta madre Y si no Pues bueno Tú lo has pedido Pero el MMS Es una puta locura Es algo Lo que dice ella Muy parecido a la alejía Es que Quieras o no Si una farmacéutica Viera que esto realmente Tiene visos de ser real Estaría como loca Haciéndolo y vendiéndolo Vamos Pero ya Estarían como locos Vamos Verían el negocio Como la ficha de dólar En su cabeza Pero no lo hacen Porque si esto Lo vendieran a la amansalva Y millones de personas Lo bebieran Personas mayores Personas débiles Habría gente que la palmaría Porque personas Con problemas renales Personas con problemas estomacales Tío Que A ver Hay una cosa que es muy sencilla Cuando tú ingieres algo Eso no va directamente a la sangre Hay un estómago Unas enzimas Que tienen que descomponer eso Y pasarlo al torrente sanguíneo No va directo O sea no A no ser que te lo inyectes Porque ya Inyectar cloro directamente A la sangre Tiene que ser brutal Hostia O sea Te conviertes ya en invencible Vamos En inmortal La ansiedad de mortalidad Yo creo que La tiene el MMS Seguro La estupidez Rocío Estamos en una época Donde parece que la estupidez Porque ya te digo Hay cosas debatibles O hay cosas que no son debatibles Y tenemos Últimamente Pues una serie de famous De famosos De gente De estatus artístico De estatus Vamos De incluso Bueno Donald Trump Estatus político Que dicen Donald Trump Creo que dijo también Alguna barbaridad Con el coronavirus De tela Con lo de la alejía Dijo Oye si sirve para Desinfectar superficies Porque si me lo bebo También me matará El bicho por dentro Y se veía la cara De la médico O la representante Ahí como Me quiero morir Donald please Donald please Te dije que esto no Que no bebieras Antes de hacer un discurso Claro estamos viviendo La época de eso Vamos a centrarnos En algunos casos De los últimos Es que los últimos días Puta 2020 Que han sido Una auténtica locura Voy a dejar el mejor Para el final Porque quiero hablar De lo de Nacho Vidal Y el sapo Durante Más rato Porque hay lo del DMT Que a mi es una Realmente es una Molecula Que me interesa mucho La de Dios Y es muy interesante Porque no solo Ahora todos Estáis con el sapo Pero bueno Esto la ayahuasca Se lleva haciendo Desde hace mucho tiempo Y es muy interesante Hablar de ello Yo nunca lo he probado Pero hay una parte mía Que no le desagradaría Al menos tener la sensación Pero hablaremos de la DMT Que tela Vamos a hablar primero De Mira esto ha pasado hoy mismo Esto se está grabando domingo Aunque se publica lunes Siempre grabó un día antes Por si hay algún problema técnico Casey O Hostia Bueno ex Porque aún están Más o menos Violadores del verso Me encanta Es uno de los mejores raperos Históricos de España Una maravilla Un crack absoluto Un artista Y una persona Que yo hasta este momento He visto siempre muy coherente En entrevistas Muy humilde Una persona de barrio Real Muy culto Muy leído Pero claro Ha hecho unas declaraciones Se ha apuntado al carro De las conspiraciones Y en este caso Ha ido a por las vacunas Diciendo que Bueno Que tiene un conocimiento De algunos amigos Que le han dado Autismo No me acuerdo Como era Encefalopatía O algo así Resumiendo Autismo Por culpa de vacunarse Y ahí Ha hecho un discurso Antivacunas Que es algo muy peligroso A ver Rocío Cuéntame Que pasa con este tema ¿No? Casey O Las vacunas ¿Por qué? Tú has dicho Que tenía relación Con el tema De las altas esferas Gente con dinero ¿Qué está pasando Con las vacunas? ¿Por qué son Public enemy number one? Parece Yo alucino bastante La verdad Estaba un poco dormido El tema de relacionar Las vacunas con el autismo De hecho Porque ahora mismo Las antivacunas Se habían ido Hacia el tema Del 5G ¿No? De que Con la nueva vacuna Del coronavirus Se iba a activar Con el 5G Bueno Luego hablamos de esto ¿No? Pero como que La otra parte Ya había pasado de moda ¿No? En plan Esto ya es temporada pasada Lo del autismo Ahora vamos a lo nuevo ¿No? Al nuevo discurso Antivacunas Pero Mira Casey O Pues ha Ha retomado ¿No? Ese discurso De que Como que El autismo Es una reacción alérgica A las vacunas Lo cual no tiene Ninguna base Base científica Esto se basa En un Estudio fraudulento De hace De los años Absolutamente O algo así Que se demostró Que era un fraude absoluto Que se desmontó Por completo Y ese estudio Que claro Si se le fue Fue acosado de fraude El que lo inició Todo esto ahora mismo No me acuerdo el nombre Pero bueno Que lo podéis buscar Un estudio Que luego no se ha replicado Jamás Nunca se ha replicado Un estudio De estas características Con ningún resultado Ha creado Todo ese movimiento Antivacunas De relacionar Las vacunas Con el autismo Y de creer Que las vacunas Son la causa De muchas enfermedades Que ni siquiera El autismo Es una enfermedad Es una condición Y que no se cura Sabes Que esa es otra ¿No? Que entonces Claro Si el autismo Es una condición O sea Es una reacción A las vacunas Pues te venden Que se puede curar Lo cual estás Como Estás señalando Y discriminando A las personas Con autismo ¿No? Que al final Es una condición Y a mí me parece Peligrosísimo Y que encima Ahora lo diga Que si yo Es que cada vez Que sale Una persona famosa O con influencia A decir una barbaridad Así es que como Retorcedemos Un montón de pasos ¿No? Es como que todo El trabajo hecho Pues otra vez Hay que volver a explicar A ver Otra vez Desde el principio Las vacunas No causan autismo Es un poco agotador Y un poco desalentador También ¿No? Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Es que es lo que hay ¿Tienes la sensación De que El tema de las vacunas Va a ir a más? ¿De que Va a convertirse En un problema Real para la sociedad? ¿O crees que va Siempre ser un poco Más Minoritario Marginal? ¿Tú qué crees Que pasará Con el tema De los antivacunas? Yo soy optimista Yo creo que va a ser Siempre algo Marginal Me temo más Estados Unidos Porque ahí sí que veo Que hay más Hay más fuerza En el movimiento Antivacunas Y en algunos otros países De aquí de Europa Como Italia Ha habido más repunte Por ejemplo Pero por ejemplo En España Yo creo que es algo Bastante bastante marginal Es algo que la mayoría De la gente No se toma en serio Y que la mayoría De la gente Por suerte Estamos concienciados Estamos viviendo Una desgracia De proporciones Estratosféricas Y que la solución Y la confianza Recae En que encontremos Una vacuna Lo más pronto posible Entonces yo creo De verdad creo Que es algo minoritario Pero también creo Que no hay que confiarse Y que cuando Todo esto llegue Todo este avance Hay que hacer una campaña De vacunación Importante Y hay que concienciar A la gente Que de verdad Es lo que Es lo que necesitamos Necesitamos una vacuna Para poder sobrellevar El virus ¿Tienes la sensación De que el tema De las vacunas Está claro Que nuestros padres Y abuelos Y la gente mayor Ha tenido una cultura De vacuna Donde no se han Nunca planteado Si es bueno o malo Porque ellos Se les explicaba Que era bueno Y se lo hacían Sin rechistar ¿Tienes la sensación De que esta rebelión Contra las vacunas Está pegando más fuerte Con la gente Menora actualmente De 20 años O de 25 Aunque haya casos Como Casey O Y iluminados Habrá siempre ¿Pero crees Que está afectando A gente Más chavalina Que quieras o no Es el presente Y futuro de la sociedad Y que cuando tengan hijos No van a querer vacunarlos Quizás es el miedo Que tengo Porque está claro Que los padres Las vacunas Ni se lo plantean Que sean malas Pero yo estoy viendo Mucha gente joven También es verdad Que como siempre Magnificado por las redes sociales Que no deja de ser Una irrealidad Pero sí que estoy viendo Mucha gente joven Que es la que está más pesada Con el tema de la conspiración Sí Estoy totalmente de acuerdo Yo creo que esto Tiene mucho que ver Con el espíritu New Age Que se vive Conspiranoico Al final Antes Jordi Y la mayoría de gente Querían Dios La mayoría de jóvenes Pues la religión O la disciplina Venía de la religión Esa era tu sistema De creencias Es un sistema de creencias Más cerrado Con una serie De normas morales Que tú tienes que acatar Pero sin embargo Cada vez hay mucha gente Más agnóstica O que no sigue La disciplina O la moral religiosa Sin embargo A la vez Aparece Ese otro tipo De creencias Más alternativas Que te hacen Que tú puedes querer Lo que sea Pero ya es otro sistema De creencias Espiritual Conspiranoico Todo ese Entonces Sí que veo Un repunte De personas Que empiezan a creer En otro tipo de cosas Antivacunas Porque al final Es un discurso Muy contra las élites Muy asociado A la juventud El discurso Conspiranoico también Lo estamos viendo un montón Hay muchísimos influencers Ahora Que se han subido al carro De nos están engañando Y yo tengo la verdad Porque es un discurso Muy revolucionario Juvenil Que va mucho Con la gente joven Y entonces Sí que temo Ese futuro Claro Sí que lo temo Y creo que A la par Tiene que haber Pues una divulgación científica A gente que Que le atraiga la ciencia O que la vea también Como algo guay ¿No? ¿Sabes? No sé Cómo hacemos también Joder que la ciencia Es fascinante ¿Sabes? Que no tiene Te voy a decir una cosa Los podcasts Que me están yendo mejor Diría que casi todos Son los de ciencia O sea Bueno El de Dross Quizás es el número uno Luego también está El tema Hack Por lo de Anonymous Y toda esa historia Pero los de ciencia Funciona muy bien Hay muchísima gente Que adora la ciencia Muchísima gente joven Que adora la ciencia Y eso es optimista ¿No? Y que está ahí Que está escuchando Que está atenta Que se da cuenta Porque eso lo he hablado Varias veces aquí ¿No? La educación que tenemos Es horrorosa O sea La educación que tenemos Nos hace odiar la ciencia Nos hace odiar la filosofía Nos hace odiar las matemáticas Nos hace odiar todo Cuando Luego Cuando tú Por tu cuenta Empiezas a disfrutar Yo empecé a disfrutar Muchas cosas Cuando las descubrí Por mi cuenta Total Y empezaba a leer Ensayos Y empezaba a leer Y lo hacía a mi ritmo Lo que me gustaba Lo que no Y ahí empecé a disfrutar Mucho más La ciencia La astrofísica Todo esto ¿No? Empecé muchísimo más A valorarlo Creo que esto también sucede ¿No? Que al final Quizás Entre que se suma la rebelión Entre que se suma Que hay Que también A ver Hay una realidad Hay Una generación Que no sé si es Que tú y yo Ya estamos en boomer style O tengo la sensación De que hay una generación Muy joven Muy poco preparada Y muy poco culta Esto es discurso boomer ¿Eh? Vamos a Pero es que Pero claro Me da miedo ¿Eh? Porque Hablo con gente joven Y tal Y dicen unas cosas Que Que me da miedo Me da mal rollo O sea Muy poco conocimiento De sociedad Muy poco conocimiento De geografía Muy poco conocimiento De cosas muy básicas No sé Yo ahí discrepo Este discurso Lo lleva Desde Aristóteles Que dijo que Que la generación Venidera A la suya Y era un desastre Que ya no hacían caso A su padre Que era poco formada Esto se iba diciendo siempre Yo considero que Realmente que sí Que hay una juventud preparada Que evidentemente La edad del pavo La hemos tenido todo Y la adolescencia Siempre es un poco complicada Pero yo de verdad Creo que Estamos creando generaciones Cada vez más preparadas Y que hay un interés De verdad Por el conocimiento Científico Cada vez más Bueno Hablando de gente Con la que has anteriorizado Tanto Javier Santalaya Como Quantum Fracture Cuántas pasiones ¿Cuántas pasiones despiertan Con sus vídeos De gente que pensaba Que quizás odiaba La física O que odiaba La ciencia Y gracias a ver sus vídeos Dicen Joder Pero si esto Sí que es interesante Joder Que si esto Sí que mola ¿Sabes? Entonces yo creo Que de verdad Que no Yo no caería En ese discurso derrotista De estamos creando Una generación Espero que no Es que me da miedo Las redes sociales Creo que nos atontan mucho Las redes sociales Yo creo que es un arma De doble filo No total Tienen cosas muy buenas Pero también tienen muy malas Pero amplía mucho El conocimiento Jordi Si no fuera por las redes sociales No El conocimiento Lo amplía internet No las redes sociales Vale Es decir Podríamos perfectamente Llegar al mismo sitio Sin redes sociales Llegaríamos al conocimiento El problema Es que las redes sociales Yo creo que lo que están provocando Es precisamente Más desconocimiento Que gente Que no Que no tendría que tener Voz pública Tenga voz pública O personas que Tienen mensajes muy tóxicos Lleguen muy fácilmente Personas que tienen mensajes Muy ignorantes Lleguen muy fácilmente Todas estas conspiraciones De la tierra plana El 5G Las vacunas Todo esto Sin redes sociales Te aseguro que serían Cuatro Gatos De Schrodingers Por el mundo Y no habría más Ahora es cuando se está haciendo Una retroalimentación Yo sí que soy Yo sí que soy un poco distópico Yo creo que nos estamos acercando A la distopía Que siempre habíamos leído Y lo digo de verdad Creo que estamos llegando A un punto No digo que sea inminente No digo que sea en 2020 Que ojalá Pero creo que estamos llegando Al punto Ya que estamos Que termine de pasar todo Ya este año Joder Que pase todo Ya en 2021 empezamos de cero En un mundo post apocalíptico Fallout Y saldremos del refugio Y saldremos del refugio Y diremos Buenas ¿Sabes? Pero si yo sí que soy un poco pesimista Y de verdad No creo que sea mi boomer style Yo creo sinceramente Lo analizo más fríamente Porque Creo que sí que estamos Yo creo que están haciendo mucho daño Las redes sociales Lo digo De verdad Mucho también A nivel psicológico Mucha competitividad Una facilidad para la toxicidad Muy rápida Muchos insultos Parece que no hay reglas Esto no pasaba antes Y que era solo no sucedía Es ahora que Nos hemos convertido El mundo se ha convertido En un gran patio de colegio Y es una pena Que haya pasado Esto ¿El qué? Un gran escaparate También nos hemos convertido Es la competitividad Por ser los más guapos de Instagram Cada vez chavales más jóvenes Necesitan resaltar Si no tienes X likes Es como que ¿Sabes? Nos metimos a base de likes ¿No? Y también cerebralmente ¿No? Nuestra La dopamina ¿No? Lo que sentimos Cuando recibimos un like Pues esto va creando Una adicción Muy peligrosa Y yo sí que ahí veo Una parte negativa Sobre todo Cada vez en chavales Más jóvenes ¿No? Cuyo reconocimiento social Se basa cada vez más En los likes O en los seguidores Que tengan más allá De su valía Como persona ¿No? C por cien Pero bueno Ya que estamos con Las redes sociales Y lo bonito que tienen Las redes sociales Más gente que ha dicho Maravillas Miguel Bosé está sembrado El cabrón Miguel Bosé Que algunos a lo mejor No lo conocéis Miguel Bosé Es uno de los artistas Más importantes De la historia de España Era un poco El David Bowie español Oye y no lo digo O sea para reírme Miguel Bosé Ha sido un crack A mí no me gusta O sea a mí no me gusta No me gusta su estilo Pero yo lo reconozco Ha sido un fenómeno Buen actor Buen Buen Artista Cantautor Cantante Ha dominado durante Muchas generaciones Tiene éxitos En Latinoamérica Aquí Ha sido un crack Pero sí que últimamente Estarán entrando los mensajes Porque él sí que compra Todas las conspiraciones O sea no hay ni una Ha hecho el pack El pack completo De conspiraciones De 100% Pues súmale esto Que también Boomburi se ha apuntado Hostia Enrique Boomburi Ídolo para mí Eros de silencio He oído que la noche Mi sex symbol Desde hace Se me acaba de caer Evidentemente Uno de mis mayores Sex symbols Y así como Cuenta que ha dicho Boomburi Cuenta lo de Boomburi Era Bill Gates ¿No? Boomburi Boomburi Como que ha amplificado Una manifestación Contra Bill Gates Por llamarle genocida O no sé qué No ha dicho mucho más Simplemente ha subido Ese cartel Y yo Dime que te han hackeado Por favor Ojalá Por favor Boomburi Que te tenía como un tío Un tío serio Y sexy Pero Ahora ya Ni una ni otra Y lo de Boomburi Ya es verdad Que los años No han pasado en balde También se tiene que ver De igual Yo me quedo con esos rizos Y esa voz Hombre Por favor La voz maravillosa Y claro Mi madre está tristísima ¿Sabes? Me ha llamado ayer En plan Pero cariño Pero que era mi ídolo Y era que dice ¿Por qué dice esas cosas? Y yo A ver Miguel Bosé Ya hacía años Que ya tampoco Iba diciendo cosas así Que no tal Pero claro Lo de estos últimos días Ha sido como El acabos Ha sido Miguel Yo también quiero Pasar el porro ¿Sabes? Dame algo ¿Qué dicen de Bill Gates? Porque ahora Bill Gates Que ha pasado de ser el ídolo Por haber Pronosticado Hace como 6 años El coronavirus A ser ahora El public enemy number one ¿Por qué? Rocío ¿Qué pasa con Bill Gates? ¿Por qué la gente Lo está señalando últimamente? Claro Porque Bill Gates Tiene la fundación Bill y Melissa Gates De su mujer Que financia Como la red mundial Por la vacunación ¿No? Que es la red Gaby Que es una asociación Sin ánimo de lucro De hecho está La fundación Bill Gates Está UNICEF Está la OMS Son los principales Proveedores de De Pues de financiación Pero también los países Entonces Hace poco Pedro Sánchez Anunció que Iba a aportar dinero También a la investigación Para la vacuna Iba a aportar dinero A esta A esta alianza ¿No? Por la vacunación mundial ¿Qué pasa? Que a partir de eso Se han empezado las teorías De que Pedro Sánchez Se ha aliado Con Bill Gates En una trama Para sacar Una vacuna Con microchips O nanorobots Una de las dos Lo dejan ahí A tal Hombre yo prefiero Un nanorobot ¿No? Dentro de mí Ya que estamos ¿No? Que si hay un Es rollo I barra O ¿Vale? O sea A elección personal Una vez que te vacunes Te dicen Bueno, tú que prefieres Microchip O un nanorobot Que te pueda hacer cosquillicas Pues no sé Lo que decidas ¿No? Pues así funcionará Pues bueno Esto es así ¿No? Nos van a meter Microchip Para controlarnos Controlar mentalmente Controlaros mentalmente O sea Crear borregos Y este microchip O este nanorobot Se activará Con las nuevas redes 5G Que se están implantando ahora Por algunos países Y por Bueno, en España Hay algunas antenas En Reino Unido Pero todavía no está muy implantado ¿No? Pero se pretende De aquí a 2022 Creo que es el límite Pues implantar Toda la tecnología 5G Entonces Con todo eso Pues crearán borregos Control mental Sistema Elite Illuminati Pues ya Ya con eso ya Pues vas Haciendo el resto ¿Sabes? Solo ha faltado Billy Gates Solo ha faltado tierra plana Pues fíjate que te digo Que Bill Gates Me parece De las mejores personas Millonarias del mundo Porque él podría No hacer nada O sea Podría haberse retirado Porque él se retiró De Microsoft Hace años Y cedió el testigo A su segundo Y se retiró Y se hizo una fundición Filantrópica Que por supuesto Bill Gates Vivirá en una mansión Que ni tú ni yo Veremos en nuestras vidas Y que se Claro Pues como todos los ricos Pues los ricos Pueden ser buenas personas Y vivir en casas de puta madre Yo lo haría Y tú lo harías ¿Verdad Rocío también? Hombre, claro Como casi todo el mundo Porque es muy fácil Criticar el dinero Cuando no lo tienes Pero cuando lo tienes Ya te jode más ¿No? Pero podrían haberse dedicado A vivir del cuento De sus millones Y el tío no para No para de hacer charlas A favor de 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 Ha donado La de millones Que ha donado Bill Gates Que siempre se dice Pues que donen Pues Bill Gates dona O sea Uno de los pocos Que dona dinero A saco Millones y millones De dólares Los dona De su bolsillo De su riqueza personal Aunque tenga muchos más Porque todo el mundo quiere Tiene sus proyectos Y quiere sus cosas Entonces Me parece una locura Que ahora Bill Gates Es enemigo público Number one Que además Yo siempre estoy Con lo mismo De las conspiraciones ¿Por qué para mí Son tan estúpidas? Primero Porque si realmente Hay un poder Que quiere silenciar A las masas ¿Por qué siempre Lo hace todo De forma tan pública? Totalmente Porque Bill Gates No para de salir Oye Si tú realmente Quieres controlar Bill Gates No para de salir En la tele Y en todos lados Pues Tendría que ver Alguien en la sombra No Bill Gates Que se expone Constantemente Luego está el tema De que todo el mundo Habla de todo Dice de todo Y nadie es silenciado Ah pero todo el mundo Dice que son silenciados Y yo ¿Pero qué silenciados? Si estáis todo el puto día Diciendo vuestras mierdas ¿Qué silenciados? ¿Silenciados de qué? Si los canales estos De YouTube De misterios Y de conspiraciones Todo el puto día Que si Vamos no nos falta De decir que Yo que sé Que tú y yo Reptilianos y algo así Y me quito la máscara Y No desvele Ah vale perdón 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 Ediciones Cortamos esto No es que No tiene ningún sentido Pero bueno Ojo con los famosos Que se están sumando Mucho al carro Están ahí con fuerza Vi un vídeo tuyo Que me moló mucho De Wyndt Paltrow Que creo que es De las actrices en Hollywood Que peor me caen Y que peor fama Tiene de persona O sea De ser muy intratable en set Muy diva Muy prepotente O sea Una persona muy complicada Y aparte de que Esté chalada o no Muy complicada Hay un documental En Netflix ¿Era? Netflix No no Netflix 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 ¿Cómo se llamaba? Eso no me acuerdo Vi tu vídeo Y no he visto el documental No me atreví ¿Cómo se llamaba? Ah de Goob Lab Claro El laboratorio de Goob Que es su empresa Y claro Es hilarante Vamos Son seis capítulos Que yo me los tomé Y digo Yo necesito Necesito No sé Alcohol Necesito un amigo Ahora mismo Después de ver los seis capítulos Me volví loquísima Pero bueno Claro Todo sea por Por hacer el vídeo de YouTube Que lo resumí Y tal Y nada Pues otra de estas Por eso te decía Pijerío En todo este movimiento Antibagufo también Porque es el prototipo Mujer blanca Rica Americana Norteamericana Es muy prototipo Antivacunas New Age Todo este rollo ¿Sabes? Y claro Pues la tienda de Goob Es una pasana Si sabes que tienen un dildo De tres mil euros Bañado en oro Y que se llama Sofía El dildo Claro Es una tienda online Lo de Winnes Paltrow Y yo Joder Ya puede ese dildo Llevarme a los siete nirvanas Y después hacerme la cena Porque vamos Por tres mil euros Ya puedo Alcanzar el O sea Es el orgasmo más caro De la historia O sea Ya puede valer la pena Ya puede valer la pena Tiene que ser Vamos Porque el oro ese Tenga propiedades cuánticas O algo Que te entren los nanorobots Por dentro Porque Tres mil euros Winnes Paltrow Si O sea Vi el tu vídeo Y si que es verdad Que es toda esa Parafernalia barata De la meditación barata Porque ya no es lo que decíamos No Ese es ir a lo A lo místico Barato A lo Lo mismo Un perfil de gente muy rica Muy pija Es que Daba hasta asco ese vídeo Del pijerío Que tenías que aguantar Bueno Pues aquí estamos Con James James Es un Es un naturópata Que Nos vamos todos a Tailandia A probar el ayahuasca Y yo A ver Que te podrías haber ido A tu piso A probar el ayahuasca Pero claro Tienes que ir a Tailandia Dos semanitas Bueno Has dicho ayahuasca Let's go Nacho Vidal ¿Qué ha pasado Nacho La pirulina Cuidado Lo de Nacho Vidal Nacho Vidal La historia Por si no sabéis Actor porno histórico Legendario Español Mundial Un penis Muy hermoso Está en No sé si está en la cárcel Retenido Bueno no lo sé Pero el caso es que Fue detenido Ha salido confianza Creo Confianza ha salido Y está siendo imputado Por creo que es Homicidio involuntario O algo así No ha matado a nadie No ha cogido un cuchillo Es lo mismo Pero imprudente Sería ¿Imprudente? Ah vale La verdad Ahora no estoy segura Pero yo creo que Vale Y omisión de socorro No sé que también había por ahí La historia es que Hicieron una sesión Sin mala fe Me lo creo Sin mala fe En su casa De un veneno de un sapo Que donde hay Que es que Pareció a la ayahuasca Entendí yo Por lo que entendí Es muy parecido a la ayahuasca Es el DMT Vale El DMT es uno de los principios Activos de la ayahuasca Sí Extraído de la ayahuasca Pero la verdad Que no sé Porque es un sapo esto La verdad que no sé Extraído Es el veneno Es el veneno que contiene Tiene un veneno Que debe ser muy parecido A Debe tener el principio activo De la DMT Y Bueno Se lo tomaron Porque querían que El que murió Que era un fotógrafo Amigo suyo Dejara de beber O de drogarse Una de las Sí O ambas Que eso no tiene Podría ser que vaya relacionando Que no tiene ningún Sentido Pero bueno Yo creo que no hay mala fe Lo intentaron En plan Bueno Una experiencia mística Te va a cambiar la vida Y vas a ser diferente ¿Qué pasó? Pues que le dio un ataque al corazón Sí Y hasta luego Lucas Y no dijeron nada Callaron Un ataque al corazón Pero claro No sé cómo ha sido al final Que han redescubierto Que habían tomado eso En una sesión De chamanismo moderno La chamana moderna Y además Que no llamaron Que yo creo que es por lo que está Realmente imputado Y es que tardaron mucho En llamar a emergencias O que no tardaron mucho tiempo Y no claro No hubo tiempo A que se pudiera recuperar Y ahí está la clave Claro Porque en el resto Pues es un riesgo Si dices Bueno Mira voluntariamente Tomo esta droga Y ha muerto Ale Pero es que La omisión de socorro Es lo que yo creo Que ha marcado la diferencia De que se le haya imputado A Nacho Vidal Por esto Pero bueno Aparte La DMT La ayahuasca La verdad que es Otro plot twist Bueno yo he estado siempre Muy ligada A las bromas De mi infancia y adolescencia Porque yo me llamo Rocío Vidal Menacho O sea Claro ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Yo me llamo Rocío Vidal Menacho Entonces claro Las bromas Menacho De segundo apetido Menos mal que No me lo creo Menacho Vidal Wow Haz la broma Claro No, no Es que es increíble O sea Es un apellido histórico Claro, claro Me ha acompañado toda mi vida Yo todavía no sabía que era Lo de Menacho Me ha dejado loco Lo de Menacho Ha sido como Explosion Man Hostia Claro Entonces tú A Nacho Vidal Lo has vivido de cerca Claro Lo he tenido siempre ahí Como una compañía etérea A mi lado De todas las bromas O sea Has tenido como un penis aquí Como el ángel El penis de la guarda Claro Que lo has tenido aquí Siempre acompañándote Claro Más que lo de Nacho Vidal Que no deja de ser circunstancial Y que no le ha hecho ningún mal Y ojalá Bueno Que pase lo que tenga que pasar Yo creo que no hubo mala intención Pero está claro que Supongo que se asustaron Supongo que ¿Qué hacemos? ¿No? Le hemos dado algo Y se ha muerto Es como Es un poco como la película Esa de Very Bad Things Muy recomendable Donde Unos amigos En una fiesta despedida Matan a una prostituta Uno de ellos sin querer Teniendo sexo con ella ¡Pah! La empala y la mata Entonces claro Dicen ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea Lo decimos Y uno de ellos Que es el más cabrón Dice Bueno ya que está muerta Pues la esconderemos Y es muy divertida esta película ¿La has visto? No Te la recomiendo De Cameron Diaz Kristen Slater Si no me equivoco Y el John Favre El director de El director de Iron Man Ajá Y el John Favre Que es muy famoso Que en Iron Man Hace como el segundo De Tony Stark Ah sí El que es como el mejor amigo Pues este Este también sale Y no sé si la dirige También Pero este también sale Bueno y Es un peliculón Muy divertido Humor muy negro Es humor Súper negro Súper oscura ¿Vale? Pasó eso Entonces DMT Vamos a hablar de la DMT Y la ayahuasca Y todo esto Yo nunca he descartado tomarlo O sea a mí me da Mucha curiosidad Porque yo tengo experiencias Cercanas de gente Que lo ha tomado Yo no creo que me cambie La vida en nada Eso ya entramos En el plano astral Aquí yo no quiero entrar Es una puta mierda Y es verdad Porque te metes un veneno dentro Porque esto no está para Esto no está para tragarlo Y por eso los vómitos Por eso una de las O sea y os cuento la historia Cómo va En teoría la ayahuasca Tú te la tomas Te la preparan Y luego te hacen como un Tum tum Como unos sonidos y tal Te estiras Y empiezas a tener visiones Muy fuertes Porque es un alucinógeno Potentísimo Potentísimo ¿De acuerdo? Y en un momento determinado Y esto es 100% Aunque me digáis Yo nunca vomito Vas a vomitar Créeme Empezas a vomitar Eso de primeras No es que yo te voy a vomitar Y cuando vomitas Por lo que tengo entendido Es cuando hay las visiones Más heavy Más fuertes Entonces suelen ser visiones Por lo que dicen Muy reveladoras O de tu vida pasada Cosas que te han quedado clavadas O incluso de tu momento Como haces como una pedazo De reflexión Que una vez termina Y sobrevives Hay gente que dice Que ve el mundo diferente A mi eso no me da curiosidad A mi me da curiosidad El tema alucinógeno Aunque a mi no me gustan Los alucinógenos No es un tipo de droga Que sea muy De mi agrado En plan Tengo ganas de probar todo esto No Si que el ayahuasca es algo Que tanta gente habla La partícula esta Que dice que es una partícula La DMT Que la tenemos dentro Es endógena No es exógena Aunque solo se activa Si tengo bien entendido En muy pocos momentos De nuestra vida Creo que es Cuando nacemos Cuando morimos Y quizás en algún momento Muy puntual De gran excitación Entonces por esto Da Y también dicen Que puede estar relacionado Con los sueños Las visiones Pero no se sabe muy bien Entonces Claro Hay esta duda De que cojones vería ¿Tú te atreverías A probarla? Yo tengo muchísima curiosidad Pero yo no probaría La ayahuasca Sino probaría directamente El DMT Que es como El extracto El producto Claro Que eso es Un viaje de Nada 15-20 minutos Máximo Y es lo que la gente dice Que Que tiene una experiencia Muy, muy, muy Trascendental ¿Hay vomitas? No, no, no Es una experiencia muy rápida 15-20 minutos Y mucha gente Tiene experiencias muy similares De hecho Ha salido un estudio Muy, muy interesante Recientemente A 2.000 personas Que habían tomado El DMT O sea Creo que no era La ayahuasca Sino el DMT como tal Como el extracto Y que les preguntaban Su experiencia Por ejemplo Era como Antes Un 60% De la gente No creía en Dios Después de esa experiencia Se rebajó A un 10 o 15% Un 89% Vio una figura Especialmente divina O Que le parecía Una deidad Que le hablaba Y La mayoría De la gente Decía que era positiva Que era una figura buena Y que le hablaba Y que le contaba cosas Es interesantísimo El estudio Es interesantísima La encuesta Te lo pasaré Si quieres luego Para que le eche un vistazo Porque es interesantísimo Y ahora Voy a Amazon A mirar Donde está el DMT Este el producto Para hacer un poco La compra rápida Amazon 3 Casas Claro Pero aquí Hay que andarse con cuidado Yo creo que El tema de los alucinógenos Es un tema muy tabú Que de hecho Yo quiero tocar en mi canal Pero me da respeto ¿Sabes? Porque no Quiero promover El uso de alucinógenos En ningún aspecto Pero sí que es verdad Que Es una droga como tal Que Que no No es adictiva No es adictiva Que no te puede dar Sobredosis por ejemplo No puedes Eso Esa parte no está Y que Y que parece ser Que hay estudios Que sugieren Que Solo Con una experiencia Con LSD Por ejemplo Ayuda al tratamiento De la depresión O la ansiedad Profunda Hay evidencia Que hay que jugar todavía Con muy compitas Porque hace muy poco tiempo Que se están pudiendo Hacer estudios Porque hasta ahora Pues es un tema Evidentemente muy tabú Pero Pero sí que parece Que Que hay estudios Que sugieren Que puede tener Efectos positivos Para la salud De algunas personas Y para el estado mental Como te digo Yo Hay que ser prudente Y que al final La decisión de cada uno De tener una experiencia Con un ácido Es de cada uno Aquí no tenemos Ni que promover Ni que tampoco Ni que tampoco En The World Project Es un podcast adulto Para gente adulta A ver si hay niños Pues claro Perfecto Pero aquí No hay tabús Aquí se habla de todo Creo que es lo bueno También de este podcast En plan de Oye Las drogas existen Por un motivo Punto Es la verdad Quieres verlo o no Recomendamos el consumo Cero Porque es algo Que mucha gente Ha acabado fatal Mucha mucha gente Y mucha gente Que no os imagináis Pero hay drogas y drogas Hay drogas muy adictivas Oye Tabaco y alcohol Exacto Te lo puedo asegurar Que es una puta droga El tabaco y el alcohol Déjame hacer un traguito Tengo un poco de seta Ahora perdóname Que me han dado la seta Al hablar de ¿Has nombrado cerveza? Es un poco de agua Que yo tomo siempre Muy rica Es algo combinado con esto No voy a decir más Y No pero es verdad Es una droga Que está Es que Un día Daría para un debate Alcohol y tabaco Sobre todo alcohol Porque el tabaco Ya se está limitando mucho Pero el alcohol Es una droga social Absolutamente importante En la cultura Total Clásica y moderna humana Las drogas han existido siempre Entonces Unas están mejor vistas Y peor vistas Exacto Pero no van bien Ninguna droga va bien Y de hecho Pablo Barrechecuren Cuando vino aquí Dijo El alcohol es una mierda Para el cuerpo No es bueno En ningún caso Pero oye Todo mata ¿No? Al final hay un punto En el que Que todo mata O sea También estar sentado Muchas horas mata Y muchas cosas más matan Pues bueno Es lo que hay La vida no podemos ser eternos Pero las drogas Hemos marcado realmente Una línea De las drogas socialmente aceptadas Más o menos Y las drogas no socialmente aceptadas Entonces parece que Estás hablando aquí De alucinógenos y tal Y es como Joder Rocío Estás aquí promoviendo Que la gente tal Yo no estoy diciendo nada Y estoy diciendo que aquí Todos son drogas Partiendo de esa base Por ejemplo Hemos roto un poco ya Los tabúes con la marihuana Por ejemplo Estamos investigando también Qué posibilidades terapéuticas Puede tener Qué tal Partiendo de la base De que son drogas De que todos son drogas Pero si hablamos sin tabúes Pues podemos decir Que quizás Hay efectos De ciertas drogas Alucinógenas Que parece ser Que pueden tener Efectos sobre la salud O que Para salud mental Pero ya te digo Todo hay que cogerlo Con mucha prudencia Lo que más me ha gustado Ha sido este último Estudio sobre el DMT Y cómo le ha cambiado La visión a muchas personas Por una experiencia De 20 minutos Pero yo es que He hablado directamente Con gente Que ha tenido experiencias Con el DMT Y han tenido experiencias Trascendentales Parecidas cercanas a la muerte Y claro Yo que no No he tomado Ese tipo de cosas Pero por ejemplo Sí que tengo experiencias Por ejemplo Con los sueños lúcidos O cercanas a los viajes astrales Y todo eso Que sé que todo Es producto de mi mente Me puedo más o menos imaginar Hasta qué punto Puede llegar la mente A imaginarte O a locurar Sobre ciertas cosas Y hemos abierto aquí un melón No, no, no Y quiero que me cuentes Ya más Más puesto El caramelito en la boca Y ahora me lo voy a comer A ver, cuéntame esto Yo nunca he tenido Cuéntame esto Los sueños lúcidos que has tenido ¿Cómo es esta sensación? Pues al final Es algo que vas practicando Y yo desde pequeña Que me di cuenta Que tenía facilidad Y que muchas veces Yo estaba soñando Y decía Hostia, estoy soñando Pero normalmente me despertaba Después de saber Que es lo típico ¿Te ha pasado? ¿Nunca has tenido un sueño lúcido? Que yo recuerde, no O sea, yo soy sueño Es que no, no Creo que no Es que sueño muy poco últimamente Pero A ver, soñar sueñas Lo que pasa es que no te acuerdo No, no, sí, claro Que me despierto En la fase rem o no rem No me acuerdo cuáles eran las dos Creo que no rem No rem y no te acuerdo Y claro, ahí no me entero Pero Pero sí que No recuerdo si alguna vez Alguna vez sí que piensas Algo en el sueño Esto puede ser un sueño Pero como dices tú Casi de viaje astral O sea Creo que me cuentes Son dos cosas A un lado Pues cuéntame primero El sueño lúcido ¿Qué haces en el sueño lúcido? Pues sí que en un momento dado Yo ya esto lo estuve practicando Mucho tiempo Porque hay métodos Para tener sueños lúcidos Muy activos Que es por ejemplo Se dice Hacer Chequear la realidad ¿Vale? Y es que Yo por ejemplo Estoy despierta Y de repente Miro un reloj O miro mi móvil Miro la hora Aparto la mirada Y lo vuelvo a mirar ¿Vale? Eso es un Es un chequeo de realidad rápido Porque en los sueños Nunca vas a ver dos veces La misma hora Entonces En una de estas Que estés chequeando la realidad Será un sueño Y dices Hostia Estoy en un sueño Y entonces Pues hay una parte de tu cerebro Que se activa Que en teoría Está dormida Son cosas estúpidas Mirarte la mano Y si se mueve tal Estás soñando Cosas de estas Entonces Es que ya no me Ya no me entra en la cabeza El hecho de estar soñando Y controlando esto Porque yo cuando estoy soñando Es como una película Claro Pero yo a veces De repente digo Hostia que estoy soñando Pero porque veo algo Que se escapa de la lógica Normal Entonces ya me doy cuenta Que estoy soñando Y entonces ya empiezo A controlar mis sueños Entonces pues ¿Y que mola o que? Claro que mola Eres la reina ¿Eh? Si Pero puedes llegar A poner elementos O sea Vale ahora Un elefante Y llega el elefante Tengo que hacer muchos esfuerzos Porque a veces Mi propio cerebro No me quiere hacer caso Pero sobre todo Aparecer a personas Hablo con personas Y bueno Y cosas ya De que habría que poner Los dos rombos otra vez No lo ve pala Que el tema Está entrando en un terreno Muy bonito Vamos a hablar de ello Hablemos Oye Y lo de la viaje astral Eso es una movida Muy loca Eso es al final Que tu cerebro Te hace creer Que sales de tu propio cuerpo Y yo en mi época Más magufa Digamos Experimenté con los viajes astrales Y también los conseguía tener Que es evidentemente Producto de mi propio cerebro Pero tú sientes físicamente Como tu cuerpo sale Como tu, no sé Tu ser sale de tu propio cuerpo Tú te has visto a ti misma Desde arriba Sí, sí Me veo a mí misma Y tú ahora mismo Descartas 100% Que esto no sea otra cosa Que te has imaginado No te has visto Te has imaginado Yo es producto de mi cerebro Seguro Pero tengo que decir Que hay cosas Que son bastante heavy Como sentir un cosquillo Todo el cuerpo Hay ciertas cosas Que dices Joder Mi puto cerebro Hasta qué punto llega Pero sí que sé Que es mi propio cerebro Porque yo me duermo En formas que luego No me veo en la misma forma He hecho comprobaciones ¿Sabes? He hecho ahí Método científico Pero tú eres capaz De hacerte provocarte Un viaje astral Sí A veces Hace mucho tiempo Que lo dejé de hacer Porque cuando me quería Dormir normal No podía Llegó un punto muy raro Entonces lo dejé de hacer Durante muchos años Ojo Que tenemos la primera adicción Al viaje astral Pero el otro día Tuve uno involuntario Y me Joder El otro día tuve uno involuntario Y desde entonces No he vuelto a tener Ya más No sé por qué lo tuve Hostia puta Y oye una pregunta ¿Y cómo provocabas El viaje astral? Con un mantra Que no puedo decir ¿Qué es un mantra? Es que yo en estos temas místicos Soy lo peor Un mantra ¿Mantra qué significa? Es una especie de palabra Que te repites a tú misma Y que puede tener un efecto Vale Cuestivo totalmente Claro Yo voy repitiendo Tú tienes una palabra Y tú tienes una palabra Que la vas repitiendo Y haces ¡Épala! Para arriba Tengo la sensación Esa Pero bueno Que al final Yo ya te lo he dicho O sea Yo soy una persona De ciencia Que me encanta la ciencia Pero también me encanta Descubrir y experimentar Total Total A los límites De mi conciencia Y mi cerebro Y una de estas Pues el tema De los viajes astrales Es una de esas cosas Que digo Joder Mi cerebro Tío Qué fuerte Que me haga sentir Esa sensación De como que me elevo Y poderme ver Yo qué sé Es muy Es bastante heavy Pero eso nosotra De las maravillas De nuestro cerebro Que ya todos sabemos Que nuestro cerebro Es jodidamente impresionante Es increíble Volviendo al tema De lo que decías Estamos viendo El cerebro Las cosas La locura Del tema de las drogas Y tal LSD LSD Que estás diciendo Que puede tener algún tipo de Bueno Que puede utilizarse Terapéuticamente De hecho Este tipo de drogas Higoactivas Se empezaron a estudiar Por un tema de De psiquiatría Es decir Se empezaron a A estudiar A analizar A sacar Para curar A nivel médico Y también como Muchas drogas Como la cocaína Se metía en la coca cola No es broma Realmente Muchas sustancias Que hoy en día Se consideran drogas Han empezado Con otra función Totalmente diferente Totalmente diferente Y lo de coca No es por nada Viene por algo Así es que luego Se va descubriendo Que tienen efectos Muy nocivos Y dices Epa Paramos Paramos el carro Y vamos para allá Pero el tema De la DMT Yo también tengo Mucha curiosidad No sabía No sabía que se vendía En Digamos Extraída En frasquitos Que daba una Porque a mí Lo que me daba Más mal rollo Más miedo De esto Es el tema Del vómito De sentirte tan mal Físicamente Es algo que dura A lo mejor Dos horas Más Más incluso Es muy largo Me da mucha pereza A mí todo esto Es un perezón Que flipas Y mi colega Que me contó esto Fíjate que coincide Con lo que tú me has comentado Él me dijo Bueno Es conocido más que colega Que él era una persona Súper escéptica Científica Y que a raíz de hacer Esto de Una ayahuasca En su caso Ahora mismo Se ha vuelto Mucho más místico Cree en cosas Y en Dios Jordi Es que claro Yo no sé Ya es que me da un mal rollo Que voy a hacer El canal SM Jordi 3 Total Que me vuelvo Una semana moderna Que me da miedo Que no Es que es eso Y si te toca algo Del cerebro Que alguna parte Quizás La parte que relacione más Con el tema del misticismo Ojo Es que esa es la parte Que me da más mal rollo De este tema De drogas psicoactivas Que es cierto Que manipula En ciertas partes Durante un rato Que hay gente Que se ha quedado Pillada de un viaje Esto es verdad Hay gente Que se ha quedado O que ha tenido Ataques psicóticos Se ha quedado pillado Después de un viaje Por hecho Lo que nunca se recomienda Es que si tienes problemas O si tienes algún trastorno Total Estás pasando un momento Muy malo de tu vida Que ni de coña Tengas un viaje De estos Porque de verdad Que te puede afectar Muy negativamente Te puede afectar Total 100% Bueno Terminamos el tema Drogas Vayamos al tema Drogas televisivas Cuarto milenio ¿Qué te parece A ti una persona Muy escéptica Pero que a la vez Tiene mucha curiosidad Por muchas cosas Un programa como Cuarto milenio ¿Qué te parece? ¿Crees que es positivo Que exista? Claro que El derecho a existir está Pero ¿Qué te parece? ¿Crees que es algo Que es negativo Por las cosas que pueden llegar a decir El tipo de gente que puede ir? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué opinas? A mí hace años me gustaba un montón Y lo veía bastante Ahora no lo veo tanto Pero he de decir que A mí los programas estos de misterio No me molestan En el sentido de que Mientras se mantengan En ese ámbito De que lo desconocido El misterio Al final es pura fantasía Y todos lo vemos más o menos así Y a la mayoría de gente Nos encanta pues Imaginarnos que los fantasmas existen O qué tal No soy de esa rama Del escepticismo Que creo que estos Tenga que erradicarse O eliminarse O que vaya en contra De la ciencia Porque creo Que cada espacio Tiene su lugar Y el misterio Es algo que nos fascina Y que nos encanta Y que lo desconocido Todos convivimos con ello Y bueno La muerte está presente En nuestras vidas El más allá Es algo que No es malo ¿Cuál es el problema? Cuando se meten en terrenos Que ya son De otro estilo Por ejemplo Uno de los programas De Cuarto Milenio Se metieron con el tema De la medicina Y tal De la salud de medicina De la homeopatía Y entonces Claro es como Ah mierda Quedaos en vuestro terreno ¿Sabes? No habléis de esto Porque salía ya aquí Enrique de Vicente Diciendo Es que la dictadura Del gobierno Que no quiere vender Homeopatía Y yo vamos a ver Enrique de Vicente ¿Qué me estás contando? ¿Tú has conocido Enrique de Vicente? ¿Un crack? ¿Un crack? Es verdad que Que tiene un trato Muy sencillo Y muy divertido Me vio Y enseguida Se me acercó Y me dijo A ti sí que te hago Una entrevista Y yo Ay bribón Fíjate Fíjate Y ¿Crees que el Porque el es El vamos El La vamos a decir La representación física De lo desconocido Si hay un ser humano Que Lo Todo Ahí está todo Es decir 5G 4G 20G Conspiraciones Todo Está ahí ¿Tú crees Que él se lo cree Realmente Todo O crees Que ya ha hecho Un poco Este personaje Y está interpretando Un poco El personaje Yo creo que llega A cierto punto Que para ellos Ya es irrelevante Que se lo crean O no Simplemente Han entrado En esta línea Y van a seguir Con ella Hasta que se mueran Porque es de lo que Han hecho su identidad De hecho Muchísimas de las Conspiraciones Que Enrique de Vicente Ha promovido Y tal Se han descartado Bueno Muchísimas Claro Un montón Él era muy Conspiranoico En el área 51 Luego se supo Que la mayoría De cosas De los aliens Y tal Que salieron En montajes Todo eso Y él nunca ha reculado Es como Yo tiro para adelante ¿Sabes? Yo llevo mucho tiempo Pero tú crees que cuando Llega a casa Y se quita la barba De Enrique de Vicente ¿Él cree en estas cosas? Yo creo que sí Aunque tampoco creo Que lo que te estoy diciendo Es que tampoco creo Que le dé muchas vueltas Creo que ya es algo Que forma parte De su entidad Que ya ¿Sabes? Lleva toda una vida ¿Sabes? Y le pasa eso a mucha gente ¿No? Que ya A estas alturas Plantearme Si todo lo que he hecho En mi vida Es una parada Imagínate ¿Sabes? Mira te lo juro Que a mí me encantaría Traer a Enrique de Vicente Al podcast Me parece un personaje Súper interesante Y muy sabio Me gusta mucho Cómo habla Me gusta mucho Cómo habla Porque hay gente Que no sabe comunicar Él sabe comunicar Y de estos temas Se entiende mucho No te lo puedes creer O no Claro Muchos temas A ti a mí nos parecen Chaladuras auténticas Pero la forma de la que lo expresa O sea Es entretenido de escuchar Es una persona Es que yo quiero traer aquí Yo quiero traer a alguien Que esté totalmente en contra de mí En cuanto yo En cuanto a creencias Pero que me caiga bien Y Enrique de Vicente Me cae muy bien Aunque todo lo que diga Yo no No me lo voy a creer Pero bueno Siempre es bueno Que te den la otra versión Y luego a lo mejor Alguna cosa que tenías Por cuadriculada Te rompen el esquema Y dices Como lo que tú me has contado De tus historias astrales Y tal Pues a mí me entra un poco La duda siempre Yo no voy a ser Esto lo hablamos con Crespo Con Quantum Fracture Creo Que decía que la ciencia Se basa en dudar Por supuesto Tienes que dudar de todo Y esto es súper interesante A mí Corto de Veneno me encanta O sea Te lo recuerdo Que es un programa Me flipa Que sí Que se hablan cosas Que a veces es bueno La película aquí Pero lo que está muy bien Y eso sí que se le tiene Que reconocer a Iker Jiménez Que siempre trae A alguien Del otro bando ¿No? Vale Te trae un Enrique y Vicente Que te va a contar Que los Illuminatis Controlan la Tierra Pero luego te traen A un A un Científico O a un doctor En criminología Y te dicen No, no Oye Esto Esto qué es O sea Esta absurdez Y está muy bien Y me entretiene Y te reconozo Que a mí Iker Como habla Me encanta O sea También es otro Quiero traer aquí Son dos personajes Que quiero traer a mi podcast Porque es que van a dar mucho juego Iker además Que está ahora tan metido en internet Está muy metido En el tema online Creo que cuarto milenio Pasó algo Que se dejó de hacer O alguna historia Pero Tengo entendido que volverá Si no son tontos Porque es un programa Que funciona de puta madre Y que Hay tantos temas que hablar Y a mí los temas de desconocido Me flipa Otra cosa es que luego yo La conclusión que saque es No me lo creo Pero escucharlo me encanta Y tengo siempre La puertecita abierta Exacto Sí, pues como decía Carl Sagan Siempre hay que tener Un equilibrio Entre una mente escéptica De que no cualquier idea Que te venga Te la creas porque sí Pero también Hay que tener una cierta Apertura mental Para aceptar cosas nuevas Porque si no te vuelves Una persona totalmente Cerrada de mente Que cualquier idea nueva O cualquier No sé Pensamiento nuevo O creencia tal La vayas a rechazar Y ya de base Entonces Yo veo Una corriente escéptica Demasiado escéptica Que a mí no me representa Y aunque yo soy una persona Que sigue el pensamiento científico Y que creo en el método científico No es que crea Es que Creo que es importantísimo Basarnos en la Bueno, no es una cuestión de creer No es una cuestión de creer Es una cuestión de qué es lo que es Exacto Qué es lo que es También Tengo esa apertura mental O quiero creer Que nada es infalible Que la ciencia No es inamovible Y que lo que hoy creemos O que hoy Que hoy pensamos que es cierto Mañana quizás Sale una evidencia distinta Y que hay que ser humildes También en el pensamiento científico Yo creo que eso es independiente Y cuando tú y yo Hagamos la DMT Créeme que vamos a creer En muchas cosas de Cuarto Milenio Miedo Miedo me da La gata de Vicente Sí, sí Me hacía bromas En plan La gata ¿Sabía quién eras? ¿Sabía quién eras? No lo sé Me entró la duda Porque decía Gata, ¿quieres que te lance un pescado? Y yo Madre mía Lo que me estás leendo Es la caña Maldito Ya, ya Claro, ¿tú crees que iba por ahí Un poco el temario? Bueno, que Enrique Es una persona así Súper cercana y tal Y pues supongo que Vio ahí un poco Un poco seductor, ¿no? Un poco Intentó un poco El jugueteo Sí, sí Qué grande Que un poco Claro, que el jugueteo Hace gracia Las dos primeras frases Luego ya deberías estar tú En plan Solid Snake Escapado, ¿no? Infiltrate No, no Pero una persona muy amable De verdad Muy Se ve, se ve, se ve Muy amable Y a mí Corto Milenio me encanta Y me gusta mucho lo que hacen Y ya te digo A veces también hay una parte de crímenes Que ya no es fantasmagórica En divulgación de asesinatos Bien, es que claro Que eso está súper bien, ¿no? Un tema Que tú has hablado en tu canal Mucha Que te Extrañamente Te trajo mucha polémica Este tema de Greenpeace Ajá Y claro Creo que aquí se ha dismitificado Un poco lo que es Greenpeace Es decir Greenpeace Yo cuando era crío Los tenía como Como Jesucristos ¿No? Como son perfectos Quieren las ballenas Y todo esto Pero realmente creo que Ni tú, ni yo, ni nadie De pequeños sabíamos Lo que era Greenpeace De verdad Es decir No entramos en Greenpeace Y Greenpeace es Con todo el final Que el mensaje La idea final es buena Hay detrás Hay mucha manipulación Y hay muchas mentiras Y medias verdades Y así tampoco Así tampoco funciona el mundo Claro El tema de las UNG También es El fin justifica a los medios ¿No? Por así decir Quizás con esa premisa Piensan que Con medias verdades O con medio mentiras Pues si logran Un objetivo mayor Pues bueno Valdrá la pena ¿No? Entonces Yo con mi vídeo de Greenpeace Lo que decía es Mira En el tema de los transgénicos Por ejemplo Greenpeace lleva años mintiendo Por culpa de Greenpeace Las legislaciones europeas Todavía están en pañales En tema de De transgénicos Se podría hacer muchísimas cosas Con la edición genética Y con el CRISPR Pero por culpa Como no se puede experimentar In situ Pues entonces Hay muchísimas cosas Que no podemos comprobar ¿No? Y yo creo que tiene que haber Un debate sano y científico Al respecto Pero claro Cuando tenemos una organización Internacional Con muchísimo poder y presión Demonizando de esta manera Tanto los transgénicos Te digo Como por ejemplo La energía nuclear ¿Sabes? Que la energía nuclear Otra que tal ¿No? Es la más limpia Que existe Es la más limpia Es decir Es la que menos contamina Aunque deja un residuo reactivo Pero Contamina mucho más Lo que es carbón Lo que es petróleo Los mayores expertos Lo que dicen es que Para la transición ecológica Que lo que hay que sostenernos Es en un mix De energías renovables Con nuclear ¿No? No en un mix Energías renovables Con carbón o gas Que contaminan muchísimo más Pero bueno Que ya estamos aquí Diciendo que claro Hemos demonizado tantísimo La energía nuclear Que parece que Que vaya a ser el mal Absoluto Que son dogmas Muy impuestos ¿No? Entonces A mí lo que me sabe mal Es que se dé de lado A la ciencia O la evidencia científica En base a unos principios Morales o éticos De algunas zonas Ejes y tal Que van a perder el tren ¿No? Y que están perdiendo Muchísima credibilidad Y eso es así ¿No? Últimamente pues Con todo este tema Lo están perdiendo Y me sabe mal Porque joder Yo me considero Una persona ecologista Soy amante de los animales Bueno Todo esto Pero claro No me puedo sentir Identificada con un discurso Que dé de lado a la ciencia No puede ser Creo que tiene que ser compatible Y de hecho lo es Eso me pasó a mí Con el tema del veganismo ¿No? Que es otro dogma Que sobre todo Hay mucha superioridad moral No sé si has visto Un documental en Netflix Se llama The Game Changers No lo he visto Lo tengo pendiente No lo he visto Yo hice un análisis En mi canal Porque lo vi Y toca el tema del deporte Yo soy una persona Que siempre he sido Muy deportista Y hostia Y hay cosas que yo no entiendo Pero hay otras cosas Que entiendo ¿No? Y claro Ahí lo que te venden En el Game Changers Ya no es que Este bien ser vegano No Ahí lo que te están diciendo Bueno Ellos lo dicen Una dieta basada en plantas No utilizan Si no me equivoco No utilizan la palabra vegano Pero bueno Una dieta basada en plantas Ok Claro Ese documental The Game Changers Lo que te está vendiendo Es que No tan solo A nivel de moral Está bien No comer O sea Comer solo plantas Sino que es que Te hace muchísimo mejor deportista Y lo que te vende Es que ser Una persona omnívora Como somos Es peor Ya no es que No no Una decisión No no Es peor A nivel deportivo De rendimiento De fuerza De luchador Y claro Es un documental Plagado De medias verdades De estudios Cogidos con pinzas Solo la parte Que les interesa Y Pero De verdad Eso no Es un documental Manipulado ¿Quién hay detrás? James Cameron Director de Titanic Avatar Terminator 1 y 2 Superdirector Yo no me meto en esto Además joder Terminator 1 y 2 De mis series favoritas Alien 2 Increíble Pero ¿Qué pasa? Que él es un Tiene una Una industria Tiene un negocio De proteína vegetal Fortísimo Vamos De proteína de guisante Que mueve millones Y él pagó el documental Claro En el momento En que el documental Es pagado Por una de las partes Implicadas en el documental A partir de aquí Credibilidad Cero Claro A mí me dio rabia Porque te vendían Que tío Yo he hecho deporte A mi puta vida Y sé que no es lo mismo Y es una realidad Comer verduras Que comer proteína animal Porque es que Yo tengo amigos Que son súper veganos 100% Que llevan años Siendo veganos Y tienen Y son deportistas Y son la polla De deportistas Pero no son mejores Que otros Al contrario Para llegar al mismo nivel Que tenían antes Tienen que Administrarse muy bien La comida Tienen que pensar Algunos Tendrán que tomar Tienen que suplementar Con ciertas cosas Y claro que hay proteína De guisante Que es potente Pero tienes que comer Mucho de todo Entonces también para No es tan fácil Es decir Ahí te venden Que es súper fácil Te haces Te come las plantitas Y eres dios No Tienes que currártelo Entonces yo hice un vídeo Analizando esto De Game Changers Y es como todo El 90 y pico por ciento Súper bien Pero Me di cuenta De que el tema del veganismo Es una puta secta No todos Por supuesto Que no hay gente Ya te digo Muchos Así de colegas Que son o vegetarianos O veganos O que han ido variando ¿Vale? Que van variando Según la época Oye Y les suena la polla Y ole Pero hay otros O sea Tuve durante dos semanas Unos mensajes en Instagram No en plan insultos Pero en plan sectarios Pero de una locura Que todos coincidían Que además El nombre O la foto O la descripción Era algo Vegan life O Es como muy de identidad Ya no es como esto Porque no quiero Es como identitario Es como Es una familia Hablábamos del terraplanismo De todo esto Que al final Y trastocas su sistema De creencias Estás trastocando Su propia identidad Por lo tanto Van a Van a contestar De forma muy beligerante Y eso es evidente Claro Yo por ejemplo Yo no como carne Desde hace Puf No sé Cinco o seis años No soy cien por cien Vegetariana Porque a veces Como pescado todavía Aunque quiero hacer Estoy en proceso De hacer la transición Pero bueno Que carne sí que no como Desde hace muchos años Y yo he estado En grupos de veganos Y tal Y me echaron de un grupo Después de insultarme De todas las maneras posibles Porque publicaron un vídeo En el que había Como un ramillete Estos de navajas Que son bivalvos ¿Vale? Los bivalvos A mi padre le encantan Vamos las navajas Ya ves Yo las odio Pero le encantan a mi padre Pues Publicaron un vídeo En el que le echaban Como limón Que eran las navajas Y como que hacían así Salían y tal ¿Vale? Entonces todos Todos haciendo Como todos diciendo Vaya tortura animal Vaya no sé qué Yo solo puse un comentario De a ver Para empezar Los bivalvos No tienen sistema nervioso central Por lo tanto Sufrir como tal Como lo que entendemos No estar sufriendo Y lo segundo Es que tampoco O sea Porque decían Se están intentando escapar Del limón No que va Lo que están haciendo Es una reacción Totalmente automática Que no tiene tal Simplemente puse eso ¿Sabes? Me empezaron a llamar Especista Vamos Me echaron del grupo Me quedé flipando Y yo Pero a ver Solo he dicho Solo he dado un dato científico Que es que realmente Los bivalvos No sufren Como nosotros entendemos Que sufren Las navajas Y ahí me di cuenta Un poco Y sí que hay un sector Pero he de decir Que realmente Es que Gente vegetariana Y vegana Somos muchísima gente Y cada vez más Y la mayoría No hacemos de ello Nuestra identidad Así que hay mucho meme De hola Soy Roce Vidal Y soy vegana ¿Sabes? Pero realmente La mayoría Somos gente normal Que es una decisión propia Y que no queremos Imponerla al resto De hecho Siempre se nos impone Más a nosotros Ay pero ¿Por qué no comes carne? Ay y porque esto sí Ay de verdad Es una decisión personal Yo no pretendo Ni salvar al mundo Ni nada Es algo que Simplemente hago Ni quiero imponer a nadie Ni que nadie tampoco Me cuestione O me juzgue a mí ¿No? Por toda una decisión personal Así que yo creo Que es un poco De respeto mutuo ¿No? Ni demonizar a la gente Que come carne Ni llamarles asesinos Eso es una estrategia Desastrosa Para el movimiento Vegano ¿Sabes? Porque es como No tiene sentido Hacer eso así Tan radical 100% O sea Yo lo vi en ese momento Ojo Yo no descarto algún día serlo Porque yo hay Yo hay veces que veo La industria cárnica Y se me ponen los pelos Pero vamos Como escarpias Y me viene tristeza Pero luego hay como Una parte instintiva mía Que es como que lo necesito O sea Necesito Tampoco no es que Yo tampoco no es que sea Súper carnívoro No como mucha carne Pero hay una parte Que me lo pide Entonces ahora de momento No me lo he planteado Pero alguna vez Sí que se me ha pasado Por la cabeza Decir Oye pues mira Dejo de comer carne Oye why not Ojalá hubiera una carne sintética Ojalá Mira Que fuera carne Y que saliera de un puto laboratorio Hostia me la comería Vamos A montones Pasando la proteína guisante Y cosas súper logradas La Billion Meat Y todo eso Eso es como una hamburguesa Yo flipado Pero bueno Lo que digo es que No hay por qué Dejar de comer carne Yo lo que he visto Que hace muchísimo De mi entorno Es haber reducido el consumo Porque como que Es tan fácil Comíamos demasiada carne Eso es un problema Lo comíamos demasiado Tal por acá Y mucha gente Está medio concienciado Y dice oye pues Si me puedo ahorrar esto Y comer a lo mejor Un par de días a la semana Tal Pero no ese consumo abusivo Que estábamos haciendo Y totalmente innecesario Para la salud Eso es evidente Y eso yo sí que veo Que mucha gente joven Se está concienciando Mucho al respecto Y eso sí Es buena noticia Es muy buena noticia A mí ya te digo El problema cuando veo Ya lo malo Es cuando se convierte En una secta Que es lo que yo noté Noté como una reacción sectaria Porque yo Hostia si os podéis ver el vídeo Es que no me meto con O sea Simplemente digo Esto es mentira Hay cosas que son mentira Pero desde el primer momento Lo primero ya que digo Es que yo estoy totalmente A favor de la gente Que decide ser vegana Vegetariana O que es mix Porque hay gente Que hace un poco Variación Que come peces Que cada uno que coma Lo que le dé la gana Y que mantenga su lado Yo conozco mucha gente Que es súper deportista Sin comer un puto Vamos Una hamburguesa Desde hace Seis años Y se puede Pero no significa Que sea mejor Es una elección Es un tema De tú decidias Lo que quieres hacer Con tu vida El problema es Cuando tú intentas Manipular a la gente Diciendo Esto es mejor O vas a ser mejor persona O eres un mejor deportista O vas a ser más guapo No Esto no es así No es verdad Y me da rabia Que se engañe Y ese documental A mí me parece España lo que puede ser O lo que puede significar El movimiento vegano O la gente que decide No comer caras Es una putada Hablando de movimientos Ay madre mía Viene 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 el momento Llegó Llegaron los autistas Cuidado Que viene Que viene Tú y yo Nos han metido caña En el movimiento feminista De a mí es normal Porque yo he tenido También muchas actitudes Que es verdad Que pido perdón Le he pedido perdón 20 veces Tanto en mi vida privada Como pública Muy mal Pero bueno Pero tú también has recibido Curioso Mucha caña Por parte del feminismo Igual que también has recibido caña Por parte del otro lado Que te han llamado Feminazi y tal Claro Que eso Puedes entenderlo más Porque al final Las cosas que has dicho Nunca han sido Pro machismo ¿Qué ha pasado con Con las feministas Que te han ¿Por qué se han metido contigo? O sea Hay lo del lenguaje inclusivo ¿Verdad? Tú hiciste un Oblaste del tema Hace tiempo Sí ¿Qué pasa con Por ejemplo Lenguaje Vamos a hablar de varios temas ¿No? Del feminismo actual Lenguaje inclusivo ¿Qué pasa contigo Con este tema? No Pues yo simplemente hice un vídeo Hace tiempo La verdad que no No es que lo haya mencionado mucho Pero a ver Yo me considero muy amante De la lengua como tal Y hay A veces que Ciertas patadas al diccionario Pues me duelen un poco ¿No? Entonces a ver Yo Lo he dicho muchas veces Yo si una persona Me pide Que le hable con un pronombre neutro Que le llame Que le diga Eye O tal Yo voy a respetar Por supuesto La decisión de esa persona Y eso me parece De respeto básico ¿No? De educación entre Entre las personas De simplemente Pues hacerle sentir Lo más cómoda posible Y eso Eso va de base ¿No? Pero Querer que el lenguaje Cambie Para incluir Por ejemplo La E ¿No? Como Como básico ¿No? En vez del masculino neutro O tal Pues es algo que yo decía Que para empezar Me parece muy difícil ¿No? Porque es muy difícil Cambiar la lengua Así como tal Si no hay además Un consenso global Y lo segundo Que me parece Que no me parece Que sea determinante En la lucha Ni contra el machismo Ni contra la desigualdad Ni nada al respecto ¿No? O sea Nosotros el español Tiene el masculino neutro Como algo global ¿No? Que se utiliza Y así se ha hecho Y no creo que eso sea Determinante para nada Yo de hecho Por ejemplo También critico un poco El tema del desdoblamiento Porque me parece A nivel de Reiterativo A nivel de economía El lenguaje Me parece Un poco inútil Pero es verdad Que yo por ejemplo Muchas veces Digo hola a todos y todas ¿No? Y eso No es ningún problema Simplemente es una Es tan hater Que ya por decir Hola a todos y todas Oh feminazi Tal Y yo vamos a ver Estoy resaltando Estoy hablándole a mi audiencia No hay ningún problema ¿No? Lo que yo hablo Es de la reiteración continua Que me parece Que no tiene No tiene ningún sentido Y que al final Que las palabras terminen En o O a O sea Me parece que hay problemas Mucho más importantes Y que ya te digo Yo si una persona me pide Que le hable con un pronome neutro Porque así se siente más cómoda Pues lo voy a hacer Por supuesto Pero que se tenga que legislar Respecto Cambiar la lengua Para que hablemos Con lenguaje inclusivo Por decreto Pues es lo que yo no veo No veo claro Y que me parece Ya te digo Que me parece irrelevante En la lucha La lucha feminista Por así decir Y claro Por eso ya me cayeron Me callo de todo Pero bueno Realmente yo ya me lo esperaba Porque Pues El movimiento feminista Es otro movimiento Como tal Y al tocar también En temáticas muy sensibles Y al haber distintas corrientes Pues entonces Si tú no encajas mucho En una corriente o tal Porque yo siempre he dicho Que yo soy feminista Pero No encajo O sea No me considero Ninguna teoría feminista Ni Soy experta feminista Como tal Soy una mujer Que tiene sus experiencias Ha vivido Determinadas cosas En la vida Ha vivido mucho El machismo En muchos ámbitos Pero también Soy consciente De que estamos En una sociedad Pues ahora mismo Complicada Y compleja En el que tanto Hombres como mujeres Tenemos que aprender Pues a relacionarnos Y cada uno Entender los problemas Del otro Entonces Como que rechazo Esa parte del movimiento Feminista Más beligerante Que parece que Los hombres sean El enemigo Entonces No compro ese discurso De opresores Oprimidos Como tal Como base Porque me parece Que es todo Mucho más complejo Y lo que tenemos Que ver Es las problemáticas De las mujeres Como mujeres Que las tenemos Por supuesto Pero también Las problemáticas Que sufren los hombres Por también Los roles de género Impuestos Y por un montón Y por un montón De cosas Y creo que es algo Que tenemos que hablar En conjunto Y que no debería ser Tan categórico Simplemente Esa es mi visión Global Digamos Del feminismo Como yo lo entiendo ¿No? Te he escuchado Alguna vez Que de un poco Rechazas eso La idea De la opresión Y de constantemente Ver al hombre Como el enemigo A derribar Y a superar Para colocarse En su lugar Que es lo que parece Que a veces Ha ido por ahí Como pasar De una estructura Que es claramente Machista A una estructura Claramente feminista Entendiendo el feminismo Como el machismo antiguo Por encima Y por eso Te ha caído Mucha hostia O te cayó En su momento Me va cayendo De vez en cuando Cuando hago un comentario Cada vez me meto menos Porque la verdad Que fue La verdad que ha sido Te cansas Al final es cansino Claro Hice un debate En un canal De una persona Abiertamente Antifeminista Hegemónico Pero no antifeminista Sino Encontrar un poco El feminismo Actual hegemónico Que es un tío blanco hetero Y lo que para mí Fue una charla amigable Y realmente luego Fue un campo de batalla Porque ya no solo Me criticaron las feministas O algunas feministas Sino también Pues de todo Claro De todo el movimiento Antifeminista Que eso es La cosa más tóxica Que hay ahora mismo En internet Y es una barbaridad La toxicidad que hay ahí Y como no quise Ni de broma Volver a meterme Porque después De un año después Todavía Me provoca daños colaterales El haber hecho ese debate O el haber metido en eso Que para mí El concepto que yo tengo De mi canal Y de todo Es siempre Acercar posturas Y entender otras cosas Y entender otras realidades Por eso hago debates Por eso hago debates Hecho debates Con la existencia de Dios Bueno, tú también tienes Esa visión de Aquí no tiene sentido Ridiculizar o burlarse De algo Sin ni siquiera conocerlo Vamos a No todo es blanco o negro Hay muchos matices de grises Por supuesto No todo es blanco o negro Y muchas personas Han vivido realidades Muy distintas a las nuestras Y por eso tienen otras ideas Totalmente Bueno Este tema Es un tema Que también pasa un poco Como con Bueno Luego al final de esto Hablaremos de De lo que Se está convirtiendo Casi un poco En la dictadura De las minorías Y en la sensibilidad Extrema Hacia según que temas Que van variando Durante 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 las épocas Porque todo va tan rápido Hoy en día En la sociedad de internet Que lo que hoy es un boom Pasado mañana Ya no es tan boom Es otro nuevo boom Ahora por ejemplo Hay un boom tremendo Con el tema trans Claro Que a la JK Rowling Le cayó ahora También hablaremos de esto Una Tremenda Entonces tú Lo que decías ¿No? Que tú crees que hay problemas Más importantes Para las mujeres Hoy en día Que preocuparse Si se habla L, ello O tal Exacto ¿Cuáles son para ti Los problemas A día de hoy En que las mujeres Tendrían que focalizar Sus esfuerzos Donde hay claramente Una desigualdad Hombre yo por ejemplo Sí Radical Radical no diría Pero por ejemplo Hablando del tema De conciliación O sea a nivel laboral Las mujeres todavía Partimos de De una base peor Porque cuesta más conciliar Y la maternidad Pues todavía Causa una brecha En la carrera laboral De las mujeres Y así como en otros países La maternidad Se te da muchas facilidades Para que luego vuelvas A tu puesto de trabajo Y tal Queramos o no La maternidad todavía Recae un gran peso En las mujeres Mucho más que en los hombres Ahora se ha dado Me parecen buenos pasos Por eso te digo que Para mí el feminismo Es algo conjunto Porque para mí Es una buenísima noticia Que se amplíe El permiso de paternidad Para así compartir El peso De esa maternidad Y también eso provoca Que muchas mujeres No puedan llegar A altas esferas Porque la maternidad Supone totalmente Un bache O un varón Que muchos hombres No tienen por qué pasar Entonces yo creo Que las medidas Siempre a favor De la conciliación Van a mejorar mucho El tema de que Las igualdades laborales De hombres y mujeres ¿No? Otros problemas Pues evidentemente La violencia sexual ¿No? Eso es algo evidente Que no sé Yo no conozco ninguna mujer Que no haya sufrido De alguna forma u otra O acoso sexual O laboral Incluso ¿No? Por la calle Que haya sentido miedo ¿No? De salir de casa Y eso es algo Que es una realidad palpable Queramos o no Es innegable Es innegable Es así O sea Hay una cosa Yo creo que es el problema Más grande hoy en día De la sociedad A nivel de feminismo A nivel de la mujer Es el miedo que Tiene la mujer Por ser mujer Y esto es una realidad Miedo físico O sea Miedo de Es que yo no conozco Lo que tú dices Ninguna chica Mujer Que no haya tenido Un puto problema Por la calle En una tienda En una gasolinera Es que ninguna Es que ninguna Todas Seáis como seáis Vistáis como vistáis Habléis como habléis Altas, bajas Da igual Tiene que haber El típico Grupo O tío De turno Que da mal rollo Si Que da mal rollo Y esto va a pasar El coche que te va a pitar El tío que te va a seguir un rato El que te va a intentar ligar a saco El que te va a tocar Es que eso nos ha pasado a todas Y sigue pasando Y es un problema No puede ser que una chica sola No puede ser que una chica sola por la calle No pueda ir Es que no puede pasar ¿Estamos locos o qué? Es que no puede pasar Es que a mí me da un puto asco Me da un asco la chica que va y le dicen algo por la calle Es que esto me da un puto asco Es que esto es surrealista O sea Estamos en 2020 Esto nos hace víctimas Es que no quiero que se vea como que nos estamos las mujeres No, no, no Simplemente constatar una realidad Que hoy en día En España ocurre Y evidentemente en otros países O sea, España es de los países más seguros Y aún así ocurre Y a todas nos pasa O sea, si tú piensas Si tú vives una realidad en la que piensas que no lo pasas Pregúntale a tu hermana A tu amiga A tu madre Qué experiencias han vivido respecto a eso Eso es una realidad Nos guste o no Y es una realidad que hay que erradicar Con mucha educación Y es que claro Es que esto es muy difícil Porque la sociedad va cambiando Y aunque sean un 1% O un 2% los hombres Los que se comportan de esta manera Que bueno Claro, claro Pero bueno, vale Una, por supuesto Una minoría Por eso a mí no me gusta generalizar Porque hay una mayoría Que son bellísimas personas Y no lo harían esto O si alguna vez han tenido Un comportamiento así Gracias también A la educación feminista En este aspecto Se han dado cuenta De que hostia Pues oye Esto que yo en mi cabeza Lo tenía como que estaba bien Quizás esa persona Esa mujer se sintió incómoda O quizás le estaba violentando En cierta manera Eso también es un logro De ese pensamiento O ese movimiento feminista O bueno La educación Que al final La sociedad va avanzando Y el progreso llega Les guste a unos o no Pero esto no es victimizar O sea, es que para mí No es victimizar Yo, que hay cosas Del momento feminista Actual De los últimos cinco años Donde ha habido victimización Total Es una realidad también O sea, hubo un momento Ahora ha bajado un poco el boom Pero hubo un momento En el que ser hombre Parecía un crimen Parecía que si eras hombre Y tenías un comportamiento Típicamente masculino Da igual Aunque sea dejarte barba O caminar un poco más erguido Ya eras el prototipo del asco A ver Tenemos otra constitución Tenemos otros manerismos Lo que no puede ser Es que por el solo hecho De ser hombre Y comportarse Que también entramos aquí En las identidades y tal Pero como Como nos hemos comportado Nosotros mismos Hacia nosotros mismos No hablo en referencia A las mujeres Ya sea un crimen Ya sea algo peyorativo Igual que también Hay una discriminación Positiva En ciertos aspectos Hacia las mujeres Como podría ser El tema de las custodias Donde es evidente Que hay un problema también Y que muchos hombres Que serían muy buenos padres No van a poder serlo Porque van a tener La custodia Perdida por una madre Quizás es peor madre Si tendría que ver el caso Hay O muchas otras tonterías Que puede haber una discriminación Y ha habido Cierta victimización En ciertas cosas Que yo sí que no he estado De acuerdo también En el tema Laboral El tema del embarazo es real Pero hay otros temas Que no De lo que dice La mujer cobra muchísimo Menos que el hombre Eso no es tan así Una mujer Otra cosa es que Si haces una media Es cierto que las mujeres Tienen seguramente Menos cargos de responsabilidad Por lo tanto Si haces la media Sale un sueldo menor Pero no significa Que ese cajero Y esa cajera Cobren diferente O que esa jefe de marketing O sea que realmente Eso lo tienen que denunciar Pero la brecha La brecha salarial Es real Pero es multifactorial Se de por ejemplo También a que las mujeres Hacen más jornadas partidas O sea Eligen Eligen o no eligen Aquí ya hablamos De elección libre O forzada por maternidad Lo que sea Eligen menos jornadas Entonces si haces El cómputo anual global Es verdad Que las mujeres Cobramos menos Que los hombres Pero no hay que dar La visión de Esto realmente es Porque en el mismo Puesto de trabajo Las mujeres cobren menos Esto no ocurre Y si ocurre Denunciadlo Porque es ilegal O sea Porque le va a caer Un pura a esa empresa Que lo haga Pero bueno Que esto claro Es todo un tema muy complejo Por eso creo que caer En absolutismos Es súper peligroso Es muy complicado Además también Forma parte un poco Del propio Ya carácter biológico De hombre y mujer Que a veces tenemos Los hombres tenemos Unas reacciones instintivas Que el hombre es más agresivo Es una realidad No significa Que no haya 100 millones De mujeres agresivas Solo tienes que ver La UFC Y hay algunos combates Femeninos Que son increíbles Pero no es No es lo habitual El hombre pues tiene Más testosterona Que al final No deja de ser Algo que nos provoca Unas reacciones Más Pues de Echaos pa'lante Y esto es algo Que es biológico Entonces también es verdad Que tanto las mujeres Como los hombres Tenemos ciertos Diferentes comportamientos Que no significa Que sea todo educado No porque ya provienen De un tema biológico Y también Hay diferencias biológicas Es complicada Porque nunca sabemos Como el cerebro Está siempre en constante Construcción Entonces No sabemos Si es algo dado Por evolutivo Biológicamente O es que realmente Nuestros primeros años de vida Ya determinan El comportamiento Realmente no lo sabemos La cuestión es que está ahí Mira, otro dato interesante Es por ejemplo Que los hombres Tienen mucha menos de media Aversión al riesgo Por lo tanto Hay muchos más hombres Que se hacen ricos Y triunfan Y muchos más hombres También que se arruinan Que se arruinan Y que pueden acabar Pues en la calle O lo que sea Entonces Eso también explica Una parte De por qué hay más hombres Millonarios Porque hay más hombres Con grandes fortunas Porque tampoco Hay muy pocas mujeres Jugando al póker O porque es una minoría Yo soy jugadora de póker Y lo veo Que es una La brecha es brutal Y es porque también Yo creo que entra un poco También el tema Del riesgo El no riesgo Las mujeres somos Más prudentes Ya no sé si evolutiva O culturalmente Pero es algo que está Yo creo que un mix Yo creo que habrá un mix Habrá un mix ya de Es lo que decíamos Seguramente si pudiéramos Poner una cámara A los primeros homínidos Pues veríamos ya Un comportamiento diferente Entre el macho y el hombre El hembra Igual que pasa En todos los animales Y todos los mamíferos Donde hay similitudes Y diferencias Pero no por eso Se tiene que criminalizar Una o la otra Y claro El problema de que el hombre Ya evolutivamente Sea más agresivo Y sea físicamente más fuerte Porque es más grande Es más corpulento Provoca ese miedo Que eso es algo Que sí que la sociedad Tiene que remediar Inmediatamente Porque no puede ser Pero sí que ha habido Una tendencia tan heavy En los últimos años Y un feminismo tan agresivo Que ha provocado Luego Esa toxicidad Del feminismo Más radical Ha provocado Que luego La toxicidad del machismo Haya rebotado Y al final Algo tóxico Crea algo tóxico Y es que no hay otra Cuando tú machacas a alguien De alguna forma Y lo criminalizas Esa persona Que a lo mejor Estaba 50-50 Y dice así Pues mueve para el otro lado De un pórculo Y eso es crear una puta guerra Y una de las cosas Más absurdas Que yo escucho Del feminismo Es que eso es cosa De mujeres Perdóname Estamos en una sociedad Tenemos que remar A la puta misma dirección Si a mí me excluyes Te voy a coger manía Si te cojo manía No voy a remar A tu dirección Voy a remar en contra Entonces creas Una sociedad dividida De hombres y mujeres Que es lo que algunas Parecía que querían hacer Y yo no entendía eso Digo es que no entiendo Tenemos que ir a lo mismo O sea tenemos En una manifestación feminista Tienen que haber Hombres, mujeres Niños, niñas Abuelos, abuelas Y todo el mundo O sea No, no Reclaman con razones Que muchas voces Que hayan muchas voces De mujeres líderes En el movimiento feminista Que se tiene que oír Voces que históricamente Han sido silenciadas Y eso lo comparto Pero de ahí De esa cosa Bastante lógica De ahí a decir Que la voz de un hombre No sirve O que no debería ser escuchada Porque es exclusivamente De mujeres De ahí hay un salto Cualitativo Que a mí me parece Contraproducente Que no nos va a llevar A ningún lado Que solo va a provocar Más guerra de sexo Que al final es lo último Que yo creo que la gran mayoría De la gente no lo quiere Pero ya sabemos Que siempre hay una minoría ruidosa Que entorpece Y hace ruido con el mensaje Y por eso yo intento siempre Dar un poco esa voz Un poco de un feminismo Más conciliador Pero igualmente pues Acaba sin contentar Ni a un lado ni en otro Entonces De los movimientos más A las esquinas Pues entonces Te llega todo el odio También te digo Que lo mejor Es no intentar contentar A nadie Rocío Van a pensar mal Si eres una figura pública Van a pensar mal De ti Una parte De la audiencia Siempre Aunque seas Una virgencita De la caridad Y de esto del dinero Da igual Vas a tener tus haters Y esto es una realidad Por lo tanto lo mejor Me afectaba mucho más Al principio Muy principio Me afectaba Ahora ya he asumido Que es algo que Yo sé que a mucha gente No le voy a gustar Ya solo por el tipo De contenido que hago Soy consciente de ello Soy consciente de ello Y en base a eso Pues yo ya tiro para adelante Y lo que diga Pues a quien no le guste Pues yo que sé Es lo que hay Tampoco Puedo estar siempre preocupada Y siempre con esa presión De que lo que diga Disguste a alguien O no Claro Luego ahora está el tema Ya hace un tiempo Pero ahora está muy Pues lo vi con J.K. Rowling Lo que te decía El movimiento trans Identidades de género Identidades sexuales Se ha complicado todo tanto Hay tantas identidades Que es un momento En el que es imposible No ofender a alguien ¿No? Y creo que J.K. Rowling Lo que dijo Siento una mujer Que yo creo que ha sido Una mujer muy Que ha sufrido el machismo Porque ella incluso Tuvo que utilizar un seudónimo Para empezar a escribir Porque al ser mujer No la tomaban en serio O sea que ella Creo que lo ha vivido Y creo que las cosas Que ha dicho Tampoco son barbaridades Pero si que dijo algo No me acuerdo muy bien Pero era como del rollo De que Si un hombre Por ejemplo Ponía el ejemplo Si un hombre No se opera No se hormona Y algo de los baños ¿No? Como Y quieres ser mujer Vale Pero Era como un rollo Que Ella ha tenido como Varios encontronazos Con el movimiento trans Es muy complicado Porque hay un punto Claro ¿Dónde pones la identidad? Es decir Si yo por ejemplo Mañana Con este mismo aspecto Con esta voz Con todo igual ¿Vale? Con mi miembro Todo Digo Ahora soy mujer Claro Yo me siento mujer Una cosa es lo que tú te sientes Pero yo soy mujer Es que entramos en un debate Muy complicado ¿No? Es algo muy 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 jodido Y lo que me jode De estos temas Es que no hay A veces no hay debate Es o blanco o negro Pues no Si yo mañana Si yo mañana digo Que soy mujer Biológicamente No soy mujer Y eso es una realidad Me puedo sentir mujer Claro Me puedo sentir todo Lo que yo quiera Por supuesto Pero creo que Estos son temas Que se deberían Debatir No juzgar Y no ponerte Por encima Moralmente Porque esto al final Lo que acabas Acaba conduciendo A enfados Y los enfados Conducen al rencor Y el rencor Conduce a que Lo que antes pensabas Lo multiplicas ¿No? Entonces con este tema De las identidades Yo hay un punto Que incluso hasta lo he visto Ya hay tantas identidades Que me parece hasta absurdo ¿No? Porque es que si te gusta Un 20% esto Pero te gusta No sería más fácil Hostia yo que sé Generalizar un poco más Y luego cada persona Que quiera lo que quiera Y que le guste lo que le guste Y que sienta lo que sienta Soy un tipo de ejemplo Pregunta clara Si tú Yo Mañana Digo que yo soy mujer ¿Tú crees que yo soy mujer o no? Es complicado Es muy complicado Lo sabes tú Por dentro O sea Toda persona Toda mujer u hombre trans Ha tenido un momento De su vida O sea Bueno ha tenido un momento Ellos o ellas Siempre han sido Hombres o mujeres Porque eso es una realidad Hay personas Cuya identidad De género Asignada al nacer No corresponde Con lo que ellos han sido ¿No? Con lo que se le ha asignado ¿No? Y entonces viven su vida Con una especie de Claro Es que es con una Disforia es lo que se llama ¿No? Que no sientes Totalmente Con el tuyo Que eso causa Muchísimos problemas Mentales y sociales Evidentemente ¿No? Y claro Llega un punto En que tú puedes tener Un aspecto de hombre Pero que realmente Tú dices Es que yo por dentro Soy una mujer Y voy a empezar Mi transición ¿No? Voy a Pues puedes Hacer una transición Completa o no Porque Claro al final Hablamos aquí De que es ser mujer Ser mujer es Ponerte tetas Y llevar minifaldas Ser mujer es mucho Más que eso ¿No? Puede ser Hay mujeres muy masculinas ¿No? Hay mujeres pues Con el pelo corto Que con un aspecto Poco femenino Y tú puedes Una mujer trans Que no cumple Esos roles De la feminidad Asociados Y no por eso Eres menos mujer Pero claro De ahí A hacer Claro Hay un salto ¿No? De que claro Ahora Pero ese es el típico Argumento De ya Yo digo que soy mujer Y entonces me beneficio De las leyes de tal ¿Sabes? Es lo que mucha gente Está criticando De la posible ley trans Que salga aquí en España ¿No? Que yo por supuesto Yo en temática trans Yo voy a estar siempre Del lado de las mujeres Y hombres trans Porque creo que Al final es una realidad Que está ahí Que son personas Que existen Estés o no De acuerdo con O entiendas o no Del todo Son personas que merecen Los mismos derechos Que el resto Y que hay un discurso Muy de odio Por una parte El feminismo Y es un discurso horrible Porque al final Tú no estás negando La identidad En base a que A que eso afecta Tu identidad como mujer Que una mujer Que exista en las mujeres trans Aquí a ti ¿Qué te afecta? No te afecta en nada Tú eres mujer Nadie te está cuestionando Que tú seas mujer Pero también tienes que entender Que hay otras realidades Y que la biología Es muy compleja Que no es Sexogenital hombre Sexogenital Sexogenital pene Mujer Que hay muchos estados intermedios ¿Y tú crees Que Claro Pero aquí te puede venir Otra persona Y decir Oye Pero a ver Biológicamente Un hombre es un hombre Y una mujer es una mujer Estamos hechos así de fábrica ¿Qué dirías a esa persona? Es que para empezar Hay distintos tipos de sexo Está el sexo cromosómico Está el sexo genital Está el sexo social Es como tú A ti te ven Entonces está el sexo cerebral Podríamos decir también Quiero decir Nada es O sea Esto de pensar que son Dos cosas dicotómicas Esto no es así Al cien por cien El sexo es algo súper complejo Y no solo en la especie humana También en otras especies Vemos especies intersexo Es Es muy complejo el sexo Pero estas especies Hay especies Es verdad que hay intersexuales Dismórficas total Pero también hay Pero el ser humano No es ese tipo De especie Es un animal Como podría ser Un mamíforo Que tiene Macho, hembra Personas intersexo Como siempre Con una excepción Claro Luego Exacto Y ahí entramos Son temas muy complicados Porque cuesta mucho A veces hablar Aquí lo estamos hablando Desde el máximo respeto Cada uno tiene que ser Querer ser Ser lo que quiera ser Por supuesto O sea Cada uno es libre De ser lo que le dé la puta gana Mientras no haga daño a nadie Mientras no se meta con nadie Cada uno tiene que ser Lo que quiera Pero sí que es cierto Que a nivel biológico Es complicado el tema Porque Sí que es cierto Que hay personas XXY Yo esto cuando hacía psicología Lo estudiaba Que en ese momento No había ese boom aún Ahora mismo De las identidades Era mucho más básico Hombre, mujer Y luego habían mutaciones Que provocaban Pues ciertas personas Que en su En su gestación Pues se quedaban Un poco a medias Y luego Pues pasaba eso Personas que Rasgos masculinos Con Un clítoris muy grande Que parecía casi Un mini pene Al revés Claro Eso es muy complicado Pero esto es Claro Esto son ya Podemos entrar en el tema De las mutaciones Podemos entrar en el tema De las pequeñas excepciones Es que es muy complicado Yo creo que Aquí tendría que haber Un debate mundial Porque esto es algo Que afecta a toda la puta Población mundial Y definir un poco No lo sabemos Es que no sabemos Qué pasa todavía Con las personas transgénero Científicamente No hemos podido saber Todavía Es algo que está todavía En investigación No saber Qué pasa Qué origen tiene O por qué hay personas Que no se sienten Identificadas Con su género Al nacer Pero lo entendamos O no científicamente Existen y están ahí No sé Esa es una realidad Pero esto pasa Esto pasa Esta realidad No tan solo con hombre-mujer También pasa con gente Por ejemplo Vamos a hablar de anorexia Vamos a hablar de la vigorexia Y tengo un conocido Que está obsesionado Con ser más grande Y está ultra-mega-mazao Y él se ve pequeñísimo Y fue al psiquiatra Y lo diagnóstico Como que él tenía un No se veía No se sentía En lo que él realmente era Entonces él tenía Tiene muchos problemas Y es un sufrimiento Al final La mente y el cuerpo Muchas veces van desconectadas Y eso es lo que pasa Muchas veces En los temas de anorexia Y tal Estamos hablando De trastornos reales Lo que lo intentan A la persona trans Es que se despatologice Su situación Son personas que existen Que han pasado Pero yo creo que ya Hoy en día Nadie considera patológica A una persona trans Porque esto es del pasado Las leyes que hacen Que tú para cambiarte El DNI por ejemplo Tengas que pasar Un periodo de hormonación Que te haya diagnosticado Un psicólogo Y claro Ah, tienen que diagnosticarte Entonces lo que quieren Las personas trans Es que no estar fichadas ¿Sabes? No estar Con un trastorno Yo existo, soy así Y de hecho Los estudios científicos dicen Que después de la transición De género Que hacen la mayoría de personas El porcentaje previo A la transición De depresión Ansiedad Y suicidios O intentos de suicidio Es altísimo Y después de la transición Baja a los niveles normales De la población Por lo tanto Claro Es al final Que una persona Este cómodo Como se ve en el mundo Que hay más importante Que eso Tiene que ser muy jodido Estar atrapado En un cuerpo Que no te representa Y saber que no es fácil El cambio Porque a lo mejor Tú te ves muy delgado Y quieres estar cachas Vas a gimnasio Pero saber que es algo Tan fuerte Como que Todo lo que tú Representas De cara a la galería Es totalmente diferente A lo que eres tú O sea No puedo ni imaginarme Lo mal Que lo deben pasar Estas personas Y las luchas internas Que deben tener Es una auténtica pesadilla Es como un relato de Kafka Hecho persona Como que no entiendes Qué te está pasando Son temas muy complicados Entran Entra biología Psicología Entra Funciones neuroquímicas Entra Identidad social Entra La propia sociedad Es la que ha dictado Porque el hombre Se comporta de esta manera Porque la mujer Se comporta de esta otra manera Pero también puede ser Que este comportamiento Venga dictado ya De ciertos patrones Evolutivos Biológicos El eterno debate Claro Es 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 para pegarse un tiro Pero sí que es cierto Para acabar con este tema Que sí que Lo malo Y lo que no se debe hacer Es crear una dictadura De minorías Y una dictadura De moralismos Y una dictadura Donde lo que unos dicen Es lo que está bien Y lo que otros dicen Es lo que está mal Es decir Este debate Mini debate Que hemos tenido tú y yo Esta charla Es algo que se tendría Que hacer mucho más O sea No puede ser que una persona Puede venir una persona Que diga Oye mira Yo soy biólogo Creo en la biología Y el ser humano Tiene dos géneros Macho Hembra Y lo demás Es una mutación Y esa persona Se la tiene que escuchar Como mínimo Y debatir con esa persona Tampoco se puede Porque lo que tú dices Nadie tiene la verdad absoluta En este tema No es tan fácil Hay tantos factores Es que en casi ningún tema El problema es que ahora J.K. Rowling Ha dicho algo Que no es ni esto Que es mucho menor Y claro Bueno ya La han llamado De todo Y más Y vamos Tiene historia Al largo J.K. Rowling Con el tema trans Si que es verdad Que ha tenido Varios encontronazos Pero creo que siempre Han sido como Muy light O muy mal interpretados Por ejemplo Tampoco estoy muy enterado Tampoco estoy muy enterado Se le negó Llamarle por su pronombre correcto Ella toda Como que por un hilo de títor O algo así Ella le decía Soy ella Llámame con ella Y ella le seguía llamando Como un hombre ¿Sabes? Es como Esto es bajísimo ¿Sabes? Es como Ya estamos aquí Además no te cuesta nada Es algo muy ideológico Ya implica una ideología detrás Y como te digo Vale pues quizás J.K. Rowling Quizás tiene otra Yo es que he visto lo último Y no sabía mucho Lo último Bueno es algo debatible Se puede tal Pero yo creo que tiene Un historial más Tiene un background más largo De desprecios a personas trans Entonces Ahí está el problema Que tú puedes tener unas ideas O no Pero cuando apelan directamente A la existencia A la vida de otras personas Tienes que tener mucho cuidado Tienes que ser Para empezar Respeto Por la otra persona Con la que estás tratando Eso es lo primero Y lo segundo Pues Darte cuenta De que Joder De que tu realidad Ha sido mucho más cómoda ¿Sabes? Tú no has tenido que pasar Por lo que ha pasado Una persona trans De saber ¿No? De tener esa situación Entonces la empatía También es muy importante Pero claro Hablando de eso También me has dicho Lo de que ahora parece Que hay identidades O orientaciones A mí eso sí que me parece Una puta locura De hecho Yo siempre Por ejemplo Muy claro La temática Pansexual ¿Vale? Lo pansexual No sé si sabes lo que es Sí Pero ¿Qué diferencia hay Con bisexual? Es una cuestión Claro Que es como Yo soy pansexual Y yo Pero a ver Los bisexuales Somos personas Que nos da igual El género de la persona ¿No? Y ya está Entonces ¿Qué necesitas? Que eres una persona Aún más iluminada Un pansexual Que es como No me fijo ¿Cómo lo definen? ¿Qué diferencia definen Entre bisexual y pansexual? Es que al pansexual Le gustan todos los géneros O sea Una persona no binaria O trans También se incluiría Pero a ver Yo también Yo soy bisexual Y yo puedo perfectamente gustarme Una mujer o un hombre trans De hecho me parece hasta transfóbico El término pansexual Porque parece que a los bisexuales No nos pueda No nos pueda atraer una persona No tiene sentido Es como La bisexualidad Es que independientemente Del género de la persona A ti te pueda atraer Ya está No te pide más Te bate ¿Sabes? Y es como Claro, claro, claro Es como Estiquetas Muy estúpidas Muy innecesarias Es que como A ti que te guste Lo que te guste ¿Sabes? Yo lo vi un día Busqué un día Porque quería hacer un vídeo Del tema de identidades sexuales Y tal Cuáles había Las más curiosas Claro, me encontré Como con 12 o 14 Que digo Ya me perdí Me perdí, güey O sea, que hay un punto Es que creo que es mucho más básico A ver Los humanos Tampoco somos tan variados Es que tampoco Somos una especie Que digas Qué complicada es O sea Tampoco hay tanta historia Es lo que tú dices Bisexual para mí Engloba todo O bueno O sustituimos bisexual Por pansexual Pero que hayan dos Palabras Que significan casi lo mismo Es que lo veo absurdo O sea, si Vamos, yo no conozco Ninguna persona bisexual Que no le guste todo Al tío que no le guste todo Al tío que le gusta Pues todo Le va todo aquí Aquí, Rocío Todo, venga Quédate el siguiente Que next Next Luego tendría que haber Y luego Incluso había visto Te lo juro Identidades sexuales Que le gustan Los feos feas ¿Qué va? Te lo juro No me acuerdo Cómo se llamaba Pero era así Que digo Bueno, hasta luego Mira, me voy Ya me retiro de la vida Me retiro del mundo Y que Qué maravilla Es que es Es que es Es un momento Que ya al final Ya nos quedamos Nos quedamos atrás Con las historias Con las historias estas Y una pregunta Te voy a hacer Hablando de la bisexualidad ¿Tú crees que todos Somos bisexuales? No Ojalá Pero no Estaría bien Eh, ojalá Yo no lo soy Pero ojalá Sería una polla Tío No Me encantaría No, no Me encantaría Te lo digo en serio Por ejemplo O sea, que el ser humano Es mucho más bisexual O otras identidades Más allá de la heterosexualidad De lo que hemos ido viendo ¿No? Por ejemplo La bisexualidad Es mucho más presente En mujeres Creo que los estudios Dicen que en torno A un 15% Las mujeres Es bisexual Más Ah, un 15% De todas A las mujeres Es bisexual Hubo homosexual Claro, era Engloba todo No heterosexual Vamos Vale, vale, vale Vale, vale Y un En hombres era muy poco Y eso también te hace pensar ¿No? Habrá ahí un componente En hombres bisexuales No sé si no llega al 5% Y no sé si eso realmente Porque al final Eso son encuestas Claro, encuestas poblacionales Entonces No sé si es por Ya los roles de géneros O por el tema de la masculinidad Hace que muchos hombres Puedan tener tendencias bisexuales Las oculten Para no Para que su masculinidad ¿No? No se vea en juego Y que las mujeres Somos mucho más abiertas En ese aspecto ¿No? Tenemos mucho menos miedo Al contacto entre mujeres O la experimentación Y muchas más mujeres Hemos experimentado Pero bueno Que aquí Modo magufa Yo creo que Hay más porcentaje De personas bisexuales De la que dicen Los estudios O al menos de gente joven Yo Esto de Las heterocuriosas Eso es una patraña Yo Todas las heterocuriosas Cosas luego Que sea bisexual Decidlo ya Prueba Luego repite No pero eso que dices Eh me cago en la puta Cuidado el tema este De El tema de Que hay muchos hombres Que seguramente Son más picarones De lo que dicen Pero yo cuando trabajaba De camarero Venía siempre Un Creo que Es que no me acuerdo ya Ni como se llamaba Bueno da igual Nombre da igual Pero bueno Era tan sexual ¿Vale? Pero era prostituta ¿Ok? Y un pibonazo Pibonazo Pero a ver Pero se veía Se veía que era una persona trans Por la nuez Pero era Estaba tremenda Y como venía cada Casi cada Cada fin de semana Y te hablamos amistad ¿Vale? Y me contaba sus historias Y me contaba sus pelis Y siempre me decía lo mismo Dice Si yo hablara De la de tíos Y famosos Siempre me decía eso Y yo Pero dime Dime No, no, no Que fliparía Me decía políticos Pero que flip Y yo me lo creo Porque no creo que fuera muy bocas O sea creo que lo que decía Yo creo que hay un mundo ahí Que mucha gente no Porque hay muchos tabúes Pero realmente Es una mujer trans Pero es una mujer Y claro Lo que pasa que tenemos Esa idea de la genitalidad O de que tiene Tiene un pene Y que es una mujer Y si te gustan las mujeres Puede gustarte perfectamente Pero claro Hay tanto Tabú social al respecto Y tanto también fetichismo Por otra parte ¿No? De yo quiero tirarme a una tía Es como ¿Sabes? O sea Dejaos de rollos Que a cada uno le guste Lo que sea No impongamos tampoco gustos Nos vayamos aquí ahora Imponer gustos Porque sí Pero respetemos a cada uno Que le guste Lo que le dé la real gana Mientras no gana Un día tuve un Tuve un debate que flipas O sea en la calle En privado Con un colega gay Que me estaba rayando Que todos éramos bi Y yo que no tío Que yo te lo diría Si no hay problema Si a mí un día Soñara con que Me folla un tío Pues no me despertaría llorando Porque ya bueno Pues a lo mejor Ha llegado el the moment Es que yo sinceramente La sola idea Pues no me motiva Igual que puedo pensar En algo de una chica Y me activo Penso en eso Es que me quedo Me quedo neutro Me quedo como Apatía absoluta Que no Que no Que todos Que todos Digo no Es que eso Eso es Eso es un poco imponer Que una cosa Que tampoco es O sea Lo que antes Que ponía al otro lado Sabes De heterosexualidad Obligatoria Ahora hay personas Que parece que digan No 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 Es que todos son bisexuales Y a ti te tiene que gustar Tanto uno como el otro Como a ver Respetemos Y a cada uno Porque no lo has probado Bueno pues Hombre nunca se sabe A lo mejor un día lo pruebo Let's go baby Pero Pero Si ya no te atrae Yo te animo Yo estoy a favor de la experimentación Pero si ya no me Como la cosa sexual Tiene que haber un punto de atracción Importante Si ya de entrada tienes cero atracción Hombre no empieza bien el tema Ya vas forzado Vas tenso No Tíos que puedan contar guapos Si no ni uno No cero Cero Pero cero cero Nunca O sea nunca Si no lo diría Pero no Que puedan contar un tío guapo Y decir Hostia que mira que rasgos Tal Si Pero no siento una atracción Ya ya claro O sea que I'm sorry Si hay alguien ahí Que está un poco con la caña Pues Si algún De momento no Dios dirá Hay muchos años Hay muchos años para vivir Esperanza con Jordi Y lo sentimos mucho Se han disipado Siento mucho Chicos Bueno Seguir picando La vida da muchas vueltas Nunca se sabe lo que pasará Pero Ahora mismo te diría que lo dudo mucho Bueno va Vamos terminando ya Que nos hemos enrollado un montón Dejamos este tema tan peliagudo Espero que nadie Que nadie se haya enfadado Lo hemos tocado Yo creo que con el máximo respeto Todo Creo que respetamos a todo el mundo Pero también todas las opiniones Se tienen que tener en cuenta Aquí Las dictaduras no son buenas En ningún aspecto Vamos con Con lo último Ya va Lo último que Que vamos a tocar Que va a ser un tema Un poco así más debatible Y estamos hablando Ahora estábamos hablando Antes un poco De la formación del feto Oye tú Que esto se está acercando Yo creo que ya realmente Se podría empezar a hacer Pero bueno Aún no se hace ¿Tú modificarías genéticamente Los fetos embriones Para darles buenas características Para mejorarlos Es un terreno Es un terreno Súper peliagudo Porque claro Es que dices esto Y suena a raza aria No me jodas ¿Sabes? Suena a crear Una serie de Prototipos de bebés Muy ¿Sabes? Bebés con músculos Claro No pero Es que me parece Muy peliagudo Yo creo que Próximamente Porque ahora con el tema De la edición genética Bueno ya sé que Ya viste que Es que se puede casi Es que Nacieron los gemelos Sin el Sin la condición de O sea sin el virus del VIH Sin la condición genética Que seguramente Les produciría el virus Ya han nacido Pero claro Eso nos abre un terreno Jodido jodido de cojones Porque claro Por un lado Dices bueno Si es para Eliminar Ya de primeras Enfermedades genéticas O congénitas Si se puede hacer un análisis Del ADN de un bebé Y si va a tener Preisposición Por ejemplo Para el Alzheimer O para el Parkinson Poder Coger la tijera del ADN Y quitarle esa preisposición Pues quien no querría Por supuesto que sí Pero claro Luego está el tema De los bebés a la carta Y un paso lógico Un paso cuántico Importante Porque claro Estamos aquí hablando De elegir Que mi hijo Tenga los ojos azules Sea muy rubio Muy guapo Y muy tal Pues estamos Para empezar Que esto va a ser Quien lo pueda pagar Lo hará Entonces La brecha La brecha social ¿Has visto una película Que se llama Gataca? Me la han recomendado 50 veces Ya no la he visto Es esto Es esto Va de este tema Es muy interesante Si no habéis visto Gataca Os la recomiendo Porque es muy interesante Muchísimo Esta noche la veo ¿Y tú qué opinas? Tío te soy sincero Yo estoy a favor Porque yo estoy a favor De la evolución Y estoy a favor De la evolución Del transhumanismo Yo estoy a favor De mejorar el ser humano También a través De ciberimplantes O sea Yo creo que Yo creo que El ser humano Tiene que cambiar En unos siglos Si estamos aquí Tiene que cambiar Tiene que evolucionar Esto implica mejorar Por supuesto Los fetos Ya sea para quitar Enfermedades O para mejorar Hostia Si yo pudiera hacer Una generación De personas más inteligentes La haría Sinceramente Aunque fuera Aunque fuera Genéticamente modificado Que es cierto Que podéis crear Las dos clases Pero es que ya existen clases ¿Será que no hay clases ahora? Eso está lleno de clases Seres humanos Mejorados Y seres humanos normales Es que Ujú No a ver Claro Pero y eso entramos Y cuando vengan Los implantes cibernéticos Que también pasará Porque pasará También pasa lo mismo La gente que se pueda Permitir Tener un Algún tipo Algún tipo de implante Que le dé por ejemplo Más fuerza O que le permita Mover cosas con la cabeza Y esto puede pasar Entonces ¿Qué? Y los que no se lo puedan permitir Siempre habrá desigualdades En el mundo Siempre habrá gente En países muriéndose De hambre Mientras otros Están comiendo caviar Y eso pasará Eso pasará siempre No se puede Lo contrario es utópico Entonces Yo si se puede mejorar La raza No entendéis Raza como blancos Todos O sea la puta raza humana Es que la raza no existe Para empezar esto ¿Te imaginas? Pablo Barrecheguro le dijo Las razas no existen Hay una puta especie Punto y final Negros, blancos, chinos Somos todo lo mismo Todos No hay puta diferencia Tontería y al color Para mejorar a la especie Yo creo que sería positivo Igual que pienso Que habrá un momento Que tendremos que empezar A limitar los nacimientos Que la sobrepoblación Está llegando Que vamos a tener Que hacer cupos De quien pueda tener hijos Quien no Que seguramente Este cupo Será una selección genética De quien tenga mejores rasgos Amigos El mundo evoluciona Y el mundo cambia Y O nos vamos a tomar por culo Con anarquía O Va a haber Va a haber reglas Que van a ser injustas Es que va a existir Igual que tú y yo Estamos ahora Con calefacción O con aire acondicionado Como estemos Y hay otros Que están viviendo en la calle Y es una puta injusticia Y es una puta mierda Y es muy triste Van a haber injusticias También modernas Y tecnológicas Van a existir Entonces Yo soy realista Y sé que esto va a pasar Y yo no estoy en contra Ahora Yo no estoy diciendo De aplicarlo a lo loco Claro, es que ese es el problema Con regulaciones Con control Intentando que éticamente Y moralmente Esté lo máximo controlado Pero que yo estoy a favor De hacer modificaciones genéticas Igual que estoy a favor De los transgénicos De modificar la comida Para que sea mejor Que creo que lo de Greenpeace Es lo que tú hablabas Igual yo estoy a favor De mejorar los humanos Y de que los humanos Vivamos muchos más años Y haya menos Eso no me parecería Nada malo Es que habrá un punto Rocío Que yo creo que ya no follaremos Para tener hijos O sea, estoy seguro De que habrá un punto De que todos los niños Nacerán in vitro O sea, todos De que Seremos Donaremos el esperma Y los óvulos En un momento De nuestra vida Es un mundo feliz Sí, sí La distancia Pero se follará sin miedo De embarazos Let's go Y cuando tú quieras Vas a la Ojo el futuro Que estoy dibujando Vas a ir a la fábrica A la empresa Lo que sea Ya tienes mi atención Follar sin miedo Claro, vas a follar sin miedo Sin embarazos Sin embarazos no deseados Y tú vas a ir a Yo es como lo veo Vas a ir a la empresa Lo que sea Y vas a decir Estoy preparado para tener Para tener babies ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos puedes tener? Ojo Dos Venga No, no Estaba diciendo como Como hipotéticamente Hipotéticamente Con la familia que vaya ahí Pero ahora te pregunto Si tú quieres No quieres hijo, ¿no? A un kilómetro a la redonda No me acerco No vaya a ser que algún niño Me vea y se me apegue O sea, tú no quieres Niños ahora Pero tú crees Haciendo un poco El viaje astral, ¿vale? Ahora, viajando astralmente ¿Tú te ves en un futuro Con ganas? No, no, no De momento no Lo siento Te veo muy claro, ¿eh? Te veo muy claro, ¿eh? No hay muchos hijos gatunos Esos son mis hijos De momento Y no me veo Porque sacrificio también Del que antes hablábamos, ¿no? De lo que implica Un puto coñazo Yo no lo visualizo porque ¿Y tú qué? Que tú sí que estás en edad, guapo ¿Tú qué? Oye, ¿cómo que yo estoy en edad? ¿Cuántos años tienes tú? 26 Tampoco eres una niña ya, ¿eh? No te voy a engañar Yo tengo 22 Yo tengo 22 Lo que pasa es que muy mal Muy mal llevados No, no, no Tengo 35 Yo ahora mismo no me veo, la verdad Te voy a ser sincero Me da mucho palo Me da mucho palo Porque es que es un coñazo Tener un bebé Es que es un puto coñazo Soy egoísta en ese sentido Es un coñazo ¿Lo descarto? No, porque nunca se sabe Ahora mismo con el trabajo que tengo Con todo el curro que tengo No me puedo permitir tener un baby Y además quiero disfrutar más mi vida Y tener un bebé Es una época gorda de It's Over ¿Qué quieres que te diga? Es que me da mucho palo Es que además tengo colegas Amigos Que han tenido babies Y no me hablan muy bien De la experiencia Y me ha quitado todo el flow O sea, Rocío, estamos apañados Si tú has visto el percal Está hasta la polla Están hasta los huevos Ya O sea, están hasta los huevísimos Pero huevísimos mix Claro, normal Entonces, claro Viendo el panorama Dices Mal rollo Hay que tener Más con el tema Bueno, ya va tocando Y al hombre pues no tanto Y creo que estamos en una generación Que sí que el tema de tener hijos Da mucho palo Y una parte de la liberación de la mujer Y uno de los logros del feminismo O sea, con la liberación más de la mujer También ha conllevado el descenso De, claro, del número de hijos Porque las mujeres ahora somos más libres Trabajamos Y entonces nuestra prioridad de tener hijos Ya no es la primera opción Como las generaciones pasadas Eso crea Las abuelas eran máquinas de bebés Es que era eso Ahora las mujeres Que tenemos decisión propia Decimos Oye, pues a lo mejor Yo ahora mismo no me veo con un bebé Lo siento, sociedad Lo siento No te voy a dar un criollo Pero no puede ser Que yo sí creo que existe Un instinto paternal-maternal Creo que sí que existe Un instinto paternal Lo que pasa es que yo creo Que tú no lo vas a desarrollar Y yo tampoco Está la cosa chunga Bueno, y si tú tuvieras un hijo Le meterías un poco Imagínate que tienes un baby Lo tienes dentro Precioso además Y te dan una oferta muy buena Gratuitamente Te permiten mejorar a tus babies Nadie se va a enterar Hombre, ¿tú qué crees? ¿Lo harías o no? Si la tenía 100% segura Mi hijo sería lo más importante de mi vida Tú no harías lo más importante Lo que fuera porque tu hijo Entonces, antes estabas Rayándote Pero cuando te toca el tuyo Venga, le metes el chico Es que no soy objetivo, Jordi Claro Es que no soy objetivo en ese aspecto Yo le metería de todo, tío Te lo juro que le metería Hasta el tercer ojo aquí O sea Tercer ojo que Los auras y todo, tío Ya lo haces Pero vamos, chaval Yo lo haría, yo lo haría Yo lo haría de verdad Yo lo haría Y no me arrepentiría Lo haría Porque si al final lo que dices Un hijo Yo sé que Yo sé que sí Al final me decido Voy a querer a mi niño o niña Pero vamos A rabiar Y voy a querer más que yo Que mi vida Entonces El día que pase Si pasa Querría todo lo mejor Y si le puedo dar Vamos La potencia máxima Se la daría La potencia máxima La potencia total Potencia sexual La potencia sexual Todo enchufado ahí Que sea una máquina De todo De amar De todo Bueno Podéis poner Si estáis viendo esto en Youtube En comentarios ¿Qué haríais vosotros? ¿Estáis a favor de mejorar los fetos? ¿Estáis a favor del transhumanismo? Es decir De mejorar la especie humana Con tecnología ¿O no? Yo sí Veo que Rocío Cuando le toca lo suyo Sí Cuando no No Fantástico Rocío Muy bien Has quedado fantásticamente bien Y poco egoísta Y nada más Espero que hayáis disfrutado Ha sido un placer Me lo he pasado muy bien Hemos tocado temas Súper interesantes Espero que no nos crujan mucho Por el tema De Feminism y Transcens Porque ya sabes Que dices algo Y pa 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 Pero estamos en un punto ya Que sinceramente Creo que nos la pela bastante Espero que entendáis todo esto Con máximo respeto Y nada más Despide tú Di lo que quieras Ha sido un placer tenerte aquí Vendrás más Y vendrás en persona Porque lo haremos en el estudio Ahora que ya se va normalizando Y por favor Tienes la cámara Y el micro Para lo que quieras Ha sido un auténtico placer Estar aquí Que además Me encanta Estar proyectos Que acerquen al gran público Distintos tipos de perspectivas Yo me los he tragado Todos los de Wild Project Y al final Se aprenden un montón de cosas O sea que el honor Evidentemente es mío De poder estar aquí Y tener un huequito para charlar Que ha sido súper interesante Y al final Con lo que nos tenemos que quedar Es que el debate Siempre es bueno Siempre es positivo Mientras sea desde el respeto Que hace falta Más confrontación de ideas Y menos dogmas Y impuestos Que apliquemos El pensamiento crítico Por favor A un lado De otro Que intentemos buscar Por nosotros mismos Que viva la ciencia Y que Muchísimas gracias Jordi Que viva el rock and roll Y el metal Y eso estamos Así que muchísimas gracias Esto es más importante El día que me enchufe A mi niño Le voy a enchufar Heavy metal Por las venas Tengo que decirte Que llevas una camiseta De ball beat Y te voy a decir una cosa No me gusta demasiado Vamos a terminar El vídeo Con odio Con odio Y el podcast hubiera durado Un minuto O sea Hasta luego Mira te lo juro Que lo he intentado Pero además de que Su último disco Por cierto Es malísimo El último Que hace como de tres años Dos años Muy malo Es que Quiero que tienen canciones interesantes Ahora mismo El público le hizo De la polla Esto Pero bueno Estamos en The World Project Y estoy un poco Con el coñazo del metal Pero te juro que nunca Y los he visto en directo Dos veces En el Resu Una vez y el otro No me acuerdo En un festival Estuvimos los dos en el Resu Viéndolo Yo también lo vi en el Resu Ah pues que hace Bueno pues que han venido Varias veces Hace tres, cuatro años Pues puede ser Puede ser Con Iron Maiden ¿Qué era el de Ramstein? Ah no Si el de Iron Maiden Vamos los dos para ahí Joder Hombre si está Estuviéramos hablando De Ciencia Tres Horas Buah increíble Verdad El bosón de Hicks Y como nos reímos ahí No pues Ball Vitamino Es que es muy Rockable Me encanta El rockable Tienen su rollo Pero han ido a menos Sí que es verdad Eso te lo compro Ese disco ha hecho daño Este último disco pop Sí, sí Se han vuelto muy pop La he decepciao La he decepciao La he decepciao Bueno va Un besazo enorme Viva Ball Vitamino Y viva Iron Maiden Y viva la madre que os parió Nos vemos en el próximo The Wild Project Ya veréis que Invitado espectacular Adiós Chao